hola hola cómo están bienvenidos hola a la quesería cómo están ahí está el link para quien se guste es para quien guste subir ok déjenme agarró mis lentes porque hoy sí y es tardecita y no puedo no puedo ver muy bien los comentarios así es que vieron el título hola isabel a la patricia ahí está el link para quien guste subir ok hola bridge hello mi flaquita hermosa cómo estás hola para ti cómo estás paisanísima bienvenida y ese milagro apuesto trabajas de nochecita verdad así es que ojalá gisela buenas noches a todos y tanto tiempo verdad que sí hola luisa alicia huidor bienvenida mucho tiempo que no te veía hasta lo que te había visto allá con quiere pacheco zarita que es cremería que moría o o si quién sabe ando ocupadita pero voy a estar escuchando y comentando de vez en cuando ok ya lo dijiste eso que hola sopí hernández ya viniste ya regresaste ya regresaste mané hola mané saluden a la nueva bien salud en la nueva mané por favor alicia huidor changarrito tomalero de medianoche sí 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 alicia queso de reata hola hola a todos muchos y leerlos y verdad está como está ya vieron el título del vídeo ya vieron el título del vídeo de esto se va a tratar hoy también aquí ok de eso vamos a hablar sofi 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 quédate aquí porque te voy a decir algo que dijeron no te nombraron pero por supuesto que era para ti ok tu nombre no lo quiso decir pero pues obviamente era para ti ok así es que aquí quédate me mi chula quiere en ricota gracias con madre que hoy soy maría gallardo hola mar y hola rosita vamos vamos a desmenuzar un poquito lo que ha pasado que hay mucho bufe pero tiene que ser mané me tienes que enseñar porque la neta patricia aguirre maría gallardo hola rosita hola hola a todos patricia aguirre por eso estamos con mayo que ya dijiste hola rosita te pusiste la sí mira aquí está otra de las que me hizo a ver escoja quién es cada quién pero aquí estamos cuántas 22 456 princesa son a ver dos manos un 724 67 aquí estamos a ver mané brují a ver escoja quién es quién ok porque hoy por eso me la puse porque de eso se trata hoy vicky este es hola bienvenida bienvenida claro aquí voy a estar yo te voy a mandar tus 100 dólares para que bufes pero no me bloqueé esta baja te lo voy a chingar nada más y no te voy a bloquear claro que estoy a bloquear porque me hartas yo la más negrita dice patricia aguirre no hay una negra y jasmine jasmine es la más es la más morenita aquí está chasme toque jasmin ok brují jaja eso pensé mané a ver mané que dijiste yo quiero ser ariel porque soy pescada perfecto está ariel ya está apartada para mané a ver a ricota pero tienes que decir por qué yo soy ariel ok si todos tienen que decir porque bueno pati dijo que la más la más negrita así es que jasmine es la más morena ariel es mané que porque es pescada a ver pues ahí digan por qué o yo soy cenicienta no no pupi pupi es la cenicienta porque es la que limpia yo soy este tienes que más está la blanca nieve la blanca nieve es ay no yo soy bella porque yo soy la bella la bella porque yo tengo a mi bestia tengo a mi bestia pero tomo bella quiere pacheco no yo tome aunque bella porque tienes ariel mico maya quieren por pelirroja fiat y por pelirroja de que el pacheco manejo escoge otra tú escoge otra tú escógete a esta porque tienes muchos enanos por ahí yo soy bella así yo quiero que tú me enseñes a bufar así tan profesionalmente así así como tú lo haces así se debe de hacer el buce entonces yo soy la bruja para que nadie la escoja este usurpadora buenas nieves blanca nieves por los siete chacales ándale aunque ya está entonces ya tenemos aquí a tres a ver de kirin pacheco por el pelo rojo jasmine pati aguirre por dice por lo morenita y sara yo soy paquita la del barrio aquí los chiquillas del esta de aquí entonces este porque ese buce de que de que hay pareces un dinosaurio con tus manos chiquitas y tus pies flaquitos y tú o sea no mames la neta es es tu buce tan profesional y tan troll que eres vato señor no mames y aquí estás viéndome yo te voy a decir ayer esto está más correcto de cogiste está y aquí está nos está viendo si estuve y te di dislike no me pediste es un like te di un dislike perrita la verdad y imagínense en qué posilga de vivir que está con la luz apagada estuvieron a transmitiendo a mí no me da pena ni salir así ya me voy a acostar sin pintura peinaba tolgando así no me da pena enseñar mi casa pero tú en tu posilga que vives por eso tenía las luces apagadas piensas que no nos dimos cuenta en qué muladar vives a mí no me da pena mostrarme tal cual soy me paro me enseño mis chiches que no están en el obligo lo tengo acá mis chiches están aquí pero te vuelvo a repetir hija del pingüino así estuvieran en mis rodillas las quisieras que fueran tuyas de verdad que dices que tenga que que hay que mi panochita caída que colgaba no está en su lugar está en su lugar más sin embargo lo que tú sí tienes colgados son este par de huevos que no los quieres y tu pellejo que si te cuelga que si te cuelga por lo menos a media de la rodilla que tú si lo tienes colgado ok yo esté en su lugar mis pechos pues un poquito caídos porque 51 años y mamá de cuatro hijos así es que pero tú a ti si te da vergüenza hasta pararte porque lo único que sigues en tus en vivos es así como estoy yo no muestras tus manos no muestras tu panza que tiene y una una niña como dice tu otra estúpida alumna que traes ahí que una niña de 21 años no mames no tienes 21 años pinche popota man porque está aquí si te da vergüenza pararte a ti si te da vergüenza pararte y tienes 21 años y te da vergüenza mostrarte tal cual eres porque sin maquillaje no sales ok de cuerpo completo ayer ayer se te vi tu cuerpo completo pinche torta cubana más submarino eso es un bufe de que hay hay imagínate rosa que más a ver a ver a ver vamos a leer a mano un poquito aquí rosa como es hombre no sabe a dónde van la exactamente exactamente ya les enseñé y miren traigo no traigo brasil traigo mis sport bras porque me gusta andar cómoda imagínate por eso por eso te digo que como dice hay que no me respetan mi identidad de género pues te lo estamos respetando eres vato vato naciste es vato te vas a morir y así te cambias así te cortas y así te pongas eres vato eres hombre eres señor señor cristian y a mí tú y la otra estúpida yo no les tengo miedo con su bufe para niños de tres años un niño o una niña de tres años y la vas a enojar con todo eso que dice que hay que que vas a poner sucursales en de mis tamales más chingas a tu madre tuvo y la china y todos es el viejo ese que usa su tuberculoso que anda y contigo ahorita que lo corrió en los otros canales ni en el mundo lo hago ni lo topo que dice hay que mi cara que grasosa que muestra su cara el pinche viejito ese culero a ver si es cierto y tú también muéstrate sin maquillaje párate la otra chupia que traes ahí tu lado también que se muestre tal cual es la pendeja perreza ok y hay que tienen miedo quien chingados les va a andar haciendo algo a la gente ni cucarachas mata menos a ustedes que ni cucarachas son y hay eso de que así te respetamos que porque no hablamos no hablamos de ti eso había dicho yo yo no hablar de ti pero sabes que retiro lo dicho ahora sí voy a hablar de ti cada vez que hables de mí te voy a responder pero busca otra forma otra forma más original y más más de otro bufe que eres un troll profesional que eres esto eres puro culero es lo que eres pendejo la neta eso es lo que eres ok eso es lo que eres porque ni para eso sirve porque tú sólo tenés de tus pendejadas que ni chiste tienen la neta y aquí estás y aquí está y mañana vas a responder yo sé y respóndeme te va a responder y vuelve a hablar y te va a responder de vuelta media costa señora de polán conoce de quién están hablando saludos desde mexicali media costa mucho gusto y bienvenida gracias wendy gracias gracias así que esa pendeja dice hay que vamos a poner sucursales de tamales y que no sé qué chingas a tu madre tú piensas que en mi vida yo sé que lo estás diciendo por chingar para todos modos en tu vida en tu perra vida de vato vas a poder hacer lo que uno hace y eso de que hay si nosotros apoyamos a michelita y que no sé qué ay my god hola rosita hola mismo hola mi chula pupi hoy es pupi súbete porque están esperando una disculpa pública y puse el link mira pupi lo voy a volver a poner ok lo voy a marcar aquí en los comentarios para que te subas y le dé su disculpa pública porque quiere que le da la que le dé su disculpa pública dice que si no se la van a pagar tú y los banquetes de los banquete la madre su hijo de pillur soy una excelente raquel mendoza raquel mendoza mi hermosa este fin de semana voy a hacer tus tamales ok no no me alcanzaron la verdad y este voy a hacerlos el lunes porque el lunes porque el lunes no abre el correo y no los quiero hacer el domingo para mandárselos el martes su lunes los voy a hacer los tuyos los de beatriz robledo y los de mayrita pineda y los de este los de ay cómo te llamas ay ya se me olvidó pero bueno pero suerte mi pupi súbete súbete para que le des su el pingüino de ya estoy hablando de mil pupi quiero que me perdones pupi me retracta y no mames pingüina pero bueno súbete mi pupi para que le des disculpa pública ándale porque quiere está esperando su tú disculpa vicky vicky estés exactamente quiere que le dé su disculpa pública la está esperando porque si no contra ti contra sus hijas sus hijas se va a ir y este no problem thank you thank you no pusiste rosita no pusiste nada a ver espérenme ok si aquí ir ahí está ahí está marcado es el link ahí está marcado arriba en los comentarios no así es que alguien si se quiere subir para qué para qué para que hablen ok pero pupi súbete pupi porque están esperando tu disculpa pública y llévalo al cuarto por favor a sophie dijo alejandra gonzález hola alejandra rugi está arriba aquí está arriba está como hay quieren arriba de quien aquí en los comentarios está hasta arriba es el primer comentario que está busquenlo a ver déjenme lo busco déjenme lo vuelvo a poner ok permítanme un poquito pero me tantito pero me tantito ok ok more post y comment here a ver ahí lo puse de vuelta ya lo puse de vuelta rosa regálame unas cortinas porque puse el pareo que compré sí te va a regalar unas cortinas la verdad ahí tengo tela para hacerte la mani yo quisiera salir por lo menos al mall la pingüino exactamente a saecate brooks a ver así así es que aquí hasta que se llama el pingüino no sé si sea yo no pero pues yo pues no chingas a tu madre ok regálame unas tenis como a mani te voy a regalar unas mentadas de madre perrita ahí va pupi hola pupi hola mi pupi hermosa cómo estás hola bien asustada rosita ay tú crees pupi que ya te van a demandar fíjate nomás yo no me aventé la en vivo pero pues por ahí supe lo que anduvo hablando las perruchas esas desgraciadas exacto espérame pupi exactamente dice la pingüino que le regalen tenis aquí no aquí saben que muchachos y hay que regalarles algo a los marquinales marquinales hay que regalarle algo sí sí pupi a ver pues ella está esperando tu disculpa pública la pingüino ajá bueno sí para para evitar problemas rosita sí tengo que pedirle yo disculpas públicamente a jocelyn a este a este quiero darles decirles que vayan y chinguen mucho a su puta madre disculpas a nadie y menos a gente mierda a gente mierda como esas que no valen la pena por mí que vayan y chinguen a su madre pingüino estían ve chingas a tu puta madre yo no te tengo miedo pendeja y si la bronca es conmigo conmigo solita méndiga porque yo no te tengo miedo no te tengo miedo en cuanto dice la otra pendeja que yo la amenacé de muerte pobrecita pues hoy le digo públicamente y de que quede también constancia apúntenlo bien apúntenlo apúntenlo si me llega a pasar algo a mis hijas o a mí ya ahí yo no ando con amenazas no la ando amenazando chinita te vas a ir al bote porque conmigo pendeja te metiste con la persona equivocada y sabes por qué tengo apodo de perro te voy a decir estúpida y a la pinche cerda pingüina esa tengo nombre apodo de perrito porque desde chiquita mi abuelita me puso a mucho orgullo mi pupi sabes por qué pendeja porque desde chiquita he sido una méndiga desde chiquita me ponía con la gente grande mordía arañaba por eso soy pupi por eso soy guau guau pendeja fíjate y cerció rata antes de abrir el hocico has ofendido así y has dañado mucha gente pero existe el karma méndiga existe el karma y nosotros no nos hemos metido nadie con tus hijas ni tu hijo nadie nadie porque porque nosotros sí respetamos que somos para maleras vulgares corrientes y tú que eres tú que eres jocelyn eres una mierda eres una mierda en lugar de andando andar ahí en las pinches marchas gay según tú apoyándolos por favor exponiendo una niña que poca madre la tuya de veras exacta así es pendeja conmigo y como te digo estiane te pido disculpas públicamente estoy arrepentida de todo lo que te ofendido ni en el mundo te hago imbécil pinche vaca vas a chingas mucho a tu madre cada vez que respires cada vez que te palpita el corazón pendeja a mí no me amenaces a mí no me amenaces en cuanto a ti jocelyn ven y búscame a mi casa ven y búscame a mi casa y límpiate el hocico porque gracias a dios yo soy una señora duélate duélale a quien le duela soy una señora estúpida dijo pupi que agradecida deberías de estar tú y tus hijas que por todo lo que les llevaban todos los regalitos que ella siempre llegaba con regalos que abania la llevó a festejar su cumpleaños y que todo le todo le pagó que que gracias deberían de estar agradecidas y que no sé qué tú cuéntanos eso de la comida ah ok pues ella venía ya ves pero ella venía con el afán de chingar a patito con ese afán para que patito no viniera en cuanto a las comidas miente con todos sus dientes la estúpida porque la comida las pagaba yo las pagaba esta gata que se chinga un putero para mantener a mi madre ese dinero y esa comida salía de mi bolsa y no comías poquito como los pajaritos pendeja te hartabas como si nunca hubieras comido te tapé el hambre en cuanto a los regalitos mija mira te voy a decir una cosa cuando viniste con patito me regalaste un sartencito y no sé qué y no sé qué tantas cosas y unos tenis te quiero decir and sorry for you no hablo inglés pero mira los los chingados sartenes y todo eso quedaron en una buena obra de caridad no a mi lado y los tenis por los trae una niña que lo necesitaba por allá entonces madre nada nada te debo pendeja al contrario tú me sabes sales debiendo cuánto no pagaba en el abón por ti pendeja cuánto maquillaje cuántas cosas no te compraba imbécil yo también las pagaba pendeja en cuanto regalitos que traías venías y te atascaba de sabritas de todo muchas veces yo pagué al contado en el oxo porque la tarjeta no servía Eduardo te la había quitado que para que no nos sacarás del banco y no malgastarás en cuanto y se lo dije y recuerda rosita que yo te comenté que mis hijas se habían peleado sí ah ok entonces nosotros todos los años gracias a dios les hacemos fiesta en agosto una cumple el siete y otra el veintitrés se las hacemos a mediados o se lo hacemos el día último pero como se pelearon y sea que sea mania está casada y alondra pues aquí vive conmigo pero pues hay reglas y se tienen que respetar como hermanas le dijimos saben que a chingar con el perdón de la palabra a chingar a su madre no va a haber nada no se les va a festejar así quedó para la próxima semana ella vino van y acababa de llegar de unos eventos y le dijo armando hoy que vamos a dar una vuelta que para festejar el cumpleaños de las chamac de las cis porque les decía así es perdón y yo volteaba y me las quedaba viendo y van ya dijo no 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 quiero ir dice porque ando bien que a mí se había aventado dos eventos ándale armando convéncela las convenció y se las llevó se las llevó bueno para no hacerte el pedo más largo ni hacer más largo el cuento se las llevó y todo tengo pruebas porque a londra se tomó dos clamatos sin alcohol y van y había se había tomado en ese entonces tres cervezas y andaban como drogadas tengo los exámenes que mi hijo bueno me igual que patito me dice ama porque lo conozco desde hace cuarenta años nos dice a payama luna la llevé le hicieron unos una prueba de antidófine y salieron con dos drogas no recuerdo el nombre que se las mezclaron ahí para ponerlas todas pendejas guau es así es una bomba guau y a lo mejor las mandó poner sí porque dice una de mis hijas que se le hacía muy raro que se acercara mucho al mesero y sabe que platicaban entonces para mí a londra al otro día anduvo súper mal van ya vomitó en la mesa cervezas imagínate que les puede hacer unas cervecitas de cuartito o sea no 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 puede hacer nada ya al otro día ya que andaba muy mal y que todo ah pero para eso para eso se perdió un ratito y le llegó con un pin un osito se agradece la verdad porque no no hay que ser malagradecido ajá les trae les compró un osito de peluche cada uno a cada una y les compró un ramo de flores pues hizo todo el argüende que se hizo porque todos se pusieron bien locos todos e incluso fue y dijo que el novio de de alondra se quiso suicidar él puso puso la botella al poner la botella con una fuerza se le rebanaron dos dedos ajá y dijo que se se quiso suicidar ajá sí 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 no sé si acuerdo a mí al día siguiente siguiente de que regresó a mí me habló para contar que hasta ocupaban que andaban bien locos que ocupaban que aquí hasta que un padre fuera o no sé qué puras pendejadas puras pendejadas sí 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 incluso al otro día a otra que dice que me compró medicinas que me compró medicamento la estúpida ella si no sé no sé si ustedes recuerden ella toma clonazepam para dormir ella viene y se surte las recetas aquí pero este día precisamente yo fui con mi hijo y me dio dos recetas ajá o la coincidencia de siempre no pasó la tarjeta me dijo mi hijo ama que se la lleve ama dice ahí usted le cobra y se queda con el dinero cada cada receta te la dan en quinientos pesos yo pulera dije pues no le hace te la dejé pero el lunes yo me llevé a londra y a bania me las llevé ahí a que le hicieran porque ahí hacen estudios análisis y todo eso y salieron con dos tipos de droga o sea que me las drogó a las dos drogó armando drogó adán y y a cuánto estuvieron ahí mande quería hacer una fiesta con todos sí así es pero esta pendeja al otro día que llegó y que me dijo que tu yerno así así pues con la cara de inocente no yo le iba iba a regañar a mi yerno pero no sé me contuve y todo eso y no le dije nada lo único que le dije sabes que china te voy a pedir un favor nunca se te ocurra volver a pasar sobre mí porque si ellas estaban castigadas es por algo tú no tienes ningún derecho a venir y levantar un castigo que yo puse eso es lo que pasó y cierto me trajo una sabid que son las que tomamos mi viejo y yo para la buena suerte que aquí estaba la vecina de enseguida y me trajo unas cremas perdón cremas de café que tomo buena suerte que aquí estaba mi vecina y le pagué y no creas que hizo o por dónde no agarrar el dinero porque porque ya sabemos que no trae dinero en sus tarjetas y yo sí le di le di 30 dólares porque me trajo una caja chiquita de pastillas y me trajo las tres cremas y yo le di los 30 dólares y ahí se los dejé a mí no me ha comprado ningún medicamento gracias a dios que tengo seguro y el seguro pues a mí me da mi medicamento están preguntando que porque va y compra los medicamentos a tijuana porque aquí son los controlados y no se los dan exactamente y hasta miedosa es y culona se la da de muy chingona la estúpida que con dos cajas y sabes que hizo agarró las cajitas traen 20 traen 20 agarró una tira y se las echó en los senos para poder cruzarlas al otro lado y si se llegó medicamento porque si les compra medicamento a las niñas aquí que cosas que se ocupan para la alergia y todo eso es así se las llevó a la otra semana volvió a ir y se llevó otra tirita así que pues a esa señora yo no le debo nada al contrario ella me debe también hospedaje no ya que tú también te pasaste muy muy de buena gente porque tú le habías ofrecido también que se fuera a la casa de tu hermana creo yo no sí sí gracias a dios gracias a dios aquí si estuvo aquí haz de cuenta que era su casa aquí nunca se hizo una mala cara se le trató como a familia no es de esa pinche vieja de estar después despotricando en contra mía está preguntando usurpadora que si entonces no lo necesita no lo necesita pero como ya adicta a estas medicinas porque si no olvidando duerme toda la noche pero porque parte de la noche se va a un bar que está ahí cerca de su casa que se llama es cruzando su casa si está cerquita se está cerquita el otro día que estaba con su envío según ella paseando con su niña haciéndose a ver a londra dice a mí me sacaban de mi cuarto por dárselo a ella me imagino que sí me imagino el clon de esa señora china es la de cachetes saludos aquí bajando del alambre sí exactamente cachetes de bulldog y luego la de andrés el perro todas esas son sus son sus clones así así tú sí deberías reportar que usó tu dirección para hacer fraude y se acabó el corrido mira yo sé que yo sé que al reportarlo me voy a llevar entre mis pies a su mamá y la verdad la señora es otro pedo diferente open my eye sí y no por darle la madre a ella me voy a llevar la señora entre sus pies porque si la señora es la señora es otro es otro pelo otro pedo la verdad sí me gustaría pero hay otras formas hay otras formas así es que eso va a ser como mi plan b ok y me siguen llegando las cartas me siguen llegando las cartas hola rosa en el agua gel hoy vez no voy a comer chata y ya vi donde el bar que me dijo que ya es el bar que me dijo se llama aquí ahí donde va la quieren ver ahí encuentran pena todos los días porque si vais en pedo porque ahí la quieren ver ahí ahí van y la encuentran este hola maría elena fabré buenas noches soy nuevo por aquí vengo del foro de andrea hola maría elena figueroa pues bienvenida bienvenida ok bienvenida a las que van llegando sí bienvenidas a todas entonces a ambos el agua y eso ya hay nos eres oja está muy caliente está muy caliente pero bueno en la noche refresco un poquito entonces pues sí ahí está tú aquí está tú tus disculpas disculpa pública perra nariz de pingüino y tú la otra talón de nariz de nariz de talón de perro porque se parece al talón de perro y y y y y el 7 o no si en tijuana fue el 7 de copas pero aquí en corona en el chan guagen ahí le encuentran diario ahí le encuentran pueden 30 cosas que dice es salió no sé en qué programa diciendo que como iba a hacer sus cosas que hace si aquí estaba en la casa que estaban mis nietos que estaban mis yernos y todo, estúpida eso fue en el 7 de copas hasta la memoria yo creo que parece de, ¿cómo se llama esa que se, de la mente? amnés, no, amnés no, alzheimer alzheimer yo creo, la estúpida ¿y sabes qué dijo? me la llevó a buen lugar deben de agradecer porque esa gente no sabe no sabe de buenos lugares y yo me los llevé, no mames, eso es un prostíbulo estúpida donde fuiste, ese es un prostíbulo donde fue, con con Alpa ese sí es un prostíbulo ese sí es un prostíbulo así que pingüinito, lo siento Estiane, pero ahí están mis disculpas y de verdad de todo corazón sinceramente con mi corazón en la mano te digo que vayas y chingues a tu madre a la china no porque la señora es muy buena onda la señora y no tiene la culpa pero a ti Estiane no me conoces no nos conoces y hablas de nosotros y te estás metiendo en pedos ajenos nomás cuídate mi hijita porque cuando te dé la puñalada como nos las dieron todos nosotros entonces si vas a llorar Exactamente exactamente miren voy a tomarme el atrevimiento de hablar de algo que ella habló que es muy delicado y voy a tomarme el atrevimiento ¿ok? te voy te voy te voy a aclarar algo perra te voy a aclarar algo de alguien que tú hablaste bueno hay dos personas aquí pero te voy a hablar algo dijiste de esta persona de esta mujer que tanto queremos que es que quisiste que estuviera de tu lado y no lograste convencerla tampoco ella con tus mentiras dijiste dijiste que no tiene ovarios para enfrentarte estúpida estúpida tiene tantos ovarios que no te dejó entrar a su casa porque tú quisiste ir a su casa donde hay que darte ahí que hacer un en vivo que con pelucas y que no sé que donde quiera querías estarte metiendo perra sin hogar eres una perra desamparada la casa donde vives el departamento el departamento donde vives no es tuyo es de tus hijos y te tienen ahí por lástima porque ese no es tu apartamento ahí te tienen por lástima por eso duermes como indigente en el sillón de la sala porque ni cuarto tienes ok y quisiste ir a meterte a la casa de la persona que dijiste que le quitaron los ovarios no se los quitaron hasta pendeja eres no le quitaron sus ovarios y ovarios tiene bien grandotes para enfrentarte perra ok lo que le quitaron fue su matriz que es muy diferente estudia no que muy estudiada pendeja no que muy estudiada eres una valemadrista eres una queberienza quisiste pagarle a alguien para que hablara mal de pato saben que le habla un youtubero tiene muchos seguidores que para desgracia de ella no le siguió el juego le mandó dinero mandó dinero y la bloquearon aceptó el dinero dijo muchas gracias no se lo pedí pero yo en sus pedos de esa vieja no me voy a meter a mi tú o el pato me caen bien esa pinche vieja ya me hartó con sus mensajes con sus pláticas la bloquee ahí está perra eso es lo que mereces ok puedo pagar cien dólares para que hablaran de pato no para que vean ok también hablo de de la muchacha se me olvida el nombre de es de chihuahua la muchacha eh ceci ceci de la chula de la chula exactamente yo a ella ni la conozco ni nada y me habló cosas horribles de ella que en su momento cuando ella se quiera comunicar conmigo yo le digo todo lo que habló de pato me dijo un montón de cosas que tenía audios donde pato hablaba muy mal de mí yo como le digo a mí me vale madre ay pato es así cuando anda enojado y todos lo conocemos pero pato lo que tiene que decirme me lo dice a mí así que si saca sus audios yo sé que son mentiras algo le dijo para que mi hijo se enojara pero me vale madre lo que pato tiene que decir se lo dice uno en su cara que nosotros todos los audios que hemos sacado son audios manipulados son mensajes manipulados de los mismos programas que ella hizo vas y chingas a tu madre pinche falsa porque todos son audios que tú mandaste y déjame termino de decirte ok esta señora porque es una señora para ti tiene unos pinches ovarios tan grandes que el día que quieras te los demuestra perra ok te los demuestra desgraciada pinche nariz de talón de perro pinche marginal pinches es más eres de lo peor eres de lo peor perra y te voy a decir otra cosa aquí ya vieron lo que dijo que mi hija que robó y que mató hija de su reputa madre mi hija no robó tú sí robaste perra y tú sí robaste a la vista de todos tú sí te robaste las botas y aparte de que te las robaste se te hace una gracia estarlas enseñando miren aquí están las botas aquí están las botas aquí están las chambas tú sí robaste pinche indigente pero como le dije a Gaby tómalo como que le dice de quien viene a esa pinche indigente esa pinche vieja que no tiene mis zapatos que no tiene nada ay que mis camisas que me hicieron que de 3 dólares vas que chingas a tu madre que ya las quisieras que alguien te regalara aunque sea un par de calcetines porque ni para eso le gustas a la gente habló de mis hermanas que mis hermanas que no sé qué mis hermanas ni te topan perra y di lo que quieras a mis hermanas mis hermanas ni el mundo que nunca te hicieron ok el día que las conociste que dijiste ay tu hermana qué guapa qué cuerpazo gracias a Dios a mi hermana no le gustan las pinche gente churpia como tú y le dije a mi hermana te hablan dijo ni dejes que se me arrime esa pinche vieja ni dejes que se me arrime no 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 más para que veas la repulsión que les diste y habla y di en tu perra vida vas a tener un hombre que te dé lo que a mi hermana le da y no es a la que está casada esa no está casada pendeja antes de hablar tu pinche psicote primero investiga bien en tu perra vida vas a tener quien te dé ni siquiera para un pinche chicle ok porque los no te los dio al pachino tú se los pediste y eso de que dijiste es que al pachino hace los montajes pues déjame decirte que me dijeron que el único montaje que al pachino sabe es el que tú le hiciste a él que estabas hasta gritando de placer ese fue el único montaje que al pachino dice que pudo haber hecho ok así es que vuelvo a repetir de que tiene ovarios la señora tiene ovarios tiene ovarios una sorpresita también que les tengo Rosita a ver pues como yo soy bien perra tengo nombre apodo de perrito pues ya contacté a las meceritas me fui me metí cuando piensen va a ver va a haber un video explosivo Wendy gracias gracias para yo no me gustó como se habló de tu hija por eso lo estoy diciendo Wendy es lo que es lo que no está en la casa porque robó y porque en la casa que robó asesinó no es cierto mi hija está ahí porque estuvo en el lugar equivocado a la hora y con la gente equivocada equivocada exactamente no fue por robar o por matar fue por intento de homicidio pero te vuelvo a repetir tú sí robaste tú sí robaste y a vista de la tú sí robaste otra cosa que desafortunadamente no pude hacer el en vivo ayer pero estaba Silvia conmigo en mi casa y estuvimos este estuvimos estuvimos oyendo el en vivo que estaba que hizo y cuando dijo que del hijo de Silvia que del niño de Silvia hasta pendeja eres para hablar hasta pendeja eres ¿sabes? hasta pendeja eres porque un niño de Silvia es un muchacho de 24 años no es un niño ok y sí tiene autismo y tiene esquizofrenia pero él tiene sus enfermedades controladas porque él es un muchacho independiente lo único que no puedes trabajar y que tú dijiste que íbamos ahí que Silvia te dijo que fuera vas y chingas a tu madre si no cuidas a tus hijos tú te vas a cuidar a otra persona o sea hasta para eso tienes que tener sentido común desgraciada hasta para eso tienes que tener sentido común perra en tu perra vida ni en sueños Silvia nunca pensó en ti para dejarle a su hijo y no nos iba a dejar a su hijo fíjate bien no te digo que eres chismosa y eres pendeja ok porque lo que íbamos a hacer con Silvia es una carta poder para tomar decisiones para que a Teto lo dejaran en una casa de rehabilitación y si en caso que Dios no lo quería no lo quisiera pasar algo con Silvia tomar decisiones de lo que ella quería que pasara con su cuerpo esa era la carta poder esa era la carta notarizada no lo que tú dijiste es que hay que ir y que chingas a tu madre pinche mentirosa perra eso es lo que eres infórmate bien para que digas tus pinches mentiras como te vuelvo a repetir habla de tu hija que es igual que tú eso es lo que tienes que decir hablar de tu hija ok hablar de tu esposa de tu marida habla de eso eso te va a dar más rating así como andas comprando a la gente allá que para que hables que para que esto que para que el otro así no andas comprando no andas comprando que te abran pantallas habla de tu hija de tu hija andrógina de eso es lo que debes de hablar de ti de tus puterías de eso de que querías dinero que ese fue tu enojo que no te dimos dinero que porque ibas a pagar un millón doscientos mil dólares eso habla ok de eso habla no estés hablando pendejadas a lo puro y de otra que su mamá no tomó ácido fólico cuando estaba embarazada también que hable de puterías que desde 15 años andaba puteando de eso debe de hablar ok que anda limoneando que le des para que le opere su nariz o para que se opere sus pechas y que para que se opere este y se opere otro de eso debe de hablar perra tú también hija de le coloco pinche vato vato naciste y vato te vas a morir y así te cortas tus pinches huevos que traes colgando y tu pellejo ahí vato te vas a morir adentro de ti vas a tener que eres hombre desgraciado ok otra cosa que dicen que dijo la estiane a la que le pido de perdón de rodillas que fea yo y que no sé qué que los filtros que te pones ajá que me pongo filtros y todo pues estoy fea mija pero tengo mis chichitas tengo mi pepita y no necesito operarme pendeja y si las tengo caídas no le hace así le gustan a mi viejo pendeja ya quisieras tener tu pendeja así se ponga y así se corte y así se quite y eso no va a morir siendo vato porque como mujer nunca vas a ser bien como mujer nunca vas a sentir vas a ser vato hasta que los putos gusanos te traen perra y así pupi y así yo y así todas las que digan con nuestras chichis caídas y con nuestra panocha caída siempre vamos a ser mujer pero tú pero tú pinche señor frog jamás nos podrá igualar ni vas a poder sentir lo que siente una mujer porque una vez que te corten tus huevos jamás vas a sentir nada nada ok en cuanto a que se refirió de mis hijas mira mis hijas gracias a dios fueron bien educadas fueron bien educadas mis hijas son muy decentes gracias a dios mis hijas trabajan no le piden nada mis hijas le abrieron las puertas de la casa platicando le abrieron las puertas de la casa a ellas no las dañas a ellas no las dañas pendeja y lo que tengas que decir de ellas ven y dímelo aquí aquí dímelos porque tienen mucha madre para defenderlas que no necesita que las defienda porque las las hice valerse por sí solas ellas no son pendejas de nadie así que china antes de hablar límpiate la boca por favor y antes de hablar de nosotras que si somos unas señoras límpiate el hocico límpiate el hocico porque aquí a ti el señora te queda grande la verdad y tú quién eras pendeja quién eras tú eres lo que eres por pato aunque te duela aunque le eches y dices que nos nos tiene amenazadas nos tiene amenazadas por la madre porque nosotros no somos dejadas ubícate china ve con un psicólogo ve con un psiquiatra a mí la verdad en lugar de darme coraje me das lástima mucha lástima te tengo la verdad en serio yo no te tengo odio ni coraje yo te acuerdas que te dije Jocelyn Ortiz conmigo no te vayas a meter si algún día hay un problema porque no me conoces no mi pupi no pues aquí está la perra aquí está la pupi que por sus hijas da la vida y yo nunca te he amenazado pendeja yo te las cosas te las digo en tu cara así que lo siento mané te voy a copiar pero mira mija si un uñita me la llevo a romper va a ser tu culpa si me caigo en esta casa que se está cayendo va a ser por tu culpa así que tú ya sabes a qué atenerte y cuando gustes ven y búscame ven y búscame sí ok dice me está preguntando porque le dije a Sofi que se quedara aquí Rosita aquí es hijo de mí mira pupi mira pupi no mira Sofi dijo hay una señora del canal de ese canalucho que me habló al día siguiente de que yo estuve mala de mi garganta y hola mané bienvenido ay miren mané llegó nuevo suscriptor díganle hola por favor a mané hola corazona comare y dice pero esa señora me habló al día siguiente y me preguntó que cómo estaba de mi garganta y yo le dije que bien y me dijo que que ellas que qué fue lo que estaba pasando pero que ella no que ella que podía y que ella te dijo pues yo nomás lo único que quiero es que digas la verdad porque tú sabes que ellos están mintiendo y que tú le dijiste no es que yo no yo no puedo hacer nada repetir no tienes que decir y saben cuál fue su respuesta lo siento chinita lo siento y al día siguiente le mandé un mensaje esta señora tiene que porque ella sabe que estaba robando ella sabe que estaba pero cuál fue su respuesta lo siento chinita no puedo hacer nada todo eso te la tiró a ti todo eso te la tiró a ti no es porque esté aquí presente pero Rosita si sabe ser buena amiga fíjense que al principio cuando yo la conocí cuando recién la conocí ella me contó lo de su hija y me lo contó tal y cual lo está diciendo ahorita que no tenía ninguna necesidad de estarlo contando pero lo contó y muy diferente a como lo está contando la china eso si les digo muy Pupi que apagues tu micrófono si yo hablo a ver si así si fíjate Pupi fíjense a todos ya le dije yo yo mi vida toda la gente la sabe lo que pasó con mis hijas toda la gente la sabe cuando no tuvieron mis hijos toda la gente la sabe lo conté aquí lo conté en el canal del Pato lo conté en el canal del Pato y una vez que ella estaba aquí que yo iba a empezar a contarlo de mi hija que está en la cárcel ella hasta me cayó me dijo no, 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 no eso no lo cuente le dije ¿por qué no? ¿por qué no? pero no se escucha ¿me escuchan? si se escucha o no se escucha a ver díganme si se escucha o no se escucha ok o sea si se escucha sí entonces yo nunca he escondido nada yo no tengo nada que esconder ok lo de mi hija fue un juicio público entonces ¿cómo voy a ponerme yo a estar diciendo ay mi hija anda de viaje en Hawái o ay mi hija mi hija está donde está ok primeramente Dios va a salir ya pronto pero bueno ya que salga entonces se las se las presentaré pero también les he contado lo de la lo de porque dijo oh y si contó lo de su hija y lo contó la historia que es o sea perra tú sabes más la historia que yo ya te vuelvo a repetir tú cuenta lo de tus lo de tus hijas lo que tu hija no es hija de tu esposo que es hija del que te madreaba el que te puteó eso cuenta cuenta cuando según tú te secuestraron cuando según tú te golpearon y abusaron de ti eso cuenta perra eso te va a dar audiencia cuenta cuando según tú te secuestraron y pediste dinero y no te lo dieron porque qué casualidad que saliste corriendo de donde te secuestraron wow esa historia ni la mujer maravilla se la sabe cuenta lo que contaste el día de la fiesta el día de la fiesta cuando fue el cumpleaños de pato cuenta eso porque aquí habíamos mucha gente que oímos tu historia de terror esa cuenta cuando tu tío se pasaba de listo contigo eso cuenta cuenta lo de tu esposa cuenta lo de tu familia lo de la familia de tu esposo que la señora de la puerta hasta la tele se va hincada persinándose cuenta que no te quiere que nunca te quiso eso es lo que debes de contar perra pídele a dios que no encuentres la información de tu suegra ok porque yo te voy a ayudar a sacar a tu marido del closet con su familia ok pídele a dios en eso ando buscando su información solamente quiero saber la información voy estoy revisando los videos de pato para ver donde sale la marca del tequila que tuvo que tu que tu suegra son accionistas pídele a dios que no lo encuentre pronto porque yo te voy a ayudar yo te voy a echar la manita a sacar a eduardo del closet con su familia ok para que dejes de amenazarlo porque por eso lo amenazas con eso lo amenazas con sacarlo del closet si no te das lo que tú lo que lo que tú pides que él te dé con eso lo amenazas para que su familia no se dé cuenta pero te digo yo te voy a echar la mano no te preocupes ok sigamos a ver Sophie Hernández y que ya y que yo ya no sabía cómo se portaba ella cuando ya no estaba ya que yo no mira a ver vamos a leer a Sophie Sophie súbete Sophie súbete súbete Sophie súbete para platicar déjame pongo el link de vuelta aquí ok pidió disculpas en nombre de todos los pendejos del mundo Rosa y arreglaste la de tu dirección con los papeles de la mamá no todavía no pero sabes que Mane no quiero ser la verdad tengo buen corazón con la con la con la mamá porque la mamá es otro pedo doña doña Ana doña Elia como se llame es otro pedo Mane y yo sé que le puedo dar en la madre a esta pendeja con eso pero la verdad no tengo ese corazón para Pupi a ver espérame Pupi a ver ahí está Sophie súbete súbete un ratito no Bruggy no es Don Julio es otra es otra marca y lo sé porque le trajo una botella una vez zapato ahí en la en su en vivo ahí está en vivo lo que no importa todo ella no se tienta claro que lo voy a hacer claro que lo voy a hacer claro que le voy a ayudar ya le dije ya le dije y si lo voy a hacer no andaré como con con pendejadas ok y yo sé que su suegra vive ahí cerquita donde ella vive no sé dónde vive pero ya ando también investigando dónde vive pero a la mamá no le pasó nada ella fue la que cambió la dirección sí ella lo usó pero si lo reporto como su mamá tiene visa me voy a llevar entre las patas a su mamá entonces así no merci rosa si ella no la tiene porque tú sí bueno sí tú tienes razón y sí lo tengo que pensar lo tengo que pensar porque yo no soy como ella que me llevo entre las patas a gente que no debe entonces entonces así Sophie súbete para platicar pero ya van dos veces que a ti te echan la que te echan la pedrada de que tú de que tú no la apoyaste pero pues qué raro que nadie del canal esté con ella nadie la única la única que la sigue del canal que era de que es de pato es Blanca Sánchez pero esa Blanca Sánchez está loca la neta porque a Blanca Sánchez ya la han corrido de varios canales y yo ya dije yo aquí no la quiebro en mi canal tampoco ok así es que el Caifanes tendrá redes sociales y eso de decir que le robó una canción oh no dijo que le robó muchas que no nomás una que no nomás una pues hay que hay que hacer un hashtag a Saúl Hernández hazte cargo de tu hijo te interrumpa mi Rosita mande perdón que te interrumpa yo ya me voy a pasar a retirar porque llegó malito mi viejo y aparte pues entro a trabajar a las seis y lo último que voy a decir Stian de verdad estoy muy arrepentida y sabes me siento tan mal y te voy a pedir disculpas otra vez más vas y chingas mucho a tu puta madre cada vez que respires cada vez cada que te lata el corazón vas y chingas a tu madre pinche botijona de mierda jamás nos vas a llegar a los talones jamás tenemos ok pupi gracias por haber estado aquí gracias por tu disculpa pública que descanses que tu hermano se sienta bien gracias que pasen buenas noches y pues me despido porque mañana entro muy tempranito gracias ah he olvidado decirles también hablo mucho de José Ramón José Ramón muchísimo de todos de quien no habló esa desgraciada aquí venía y se desbocaba de todos de todos de todos pues muchas gracias démosle la bienvenida a Sofía Hernández que aquí está para que nos saque de esa duda que esas dos dudas que ella tanto ha mencionado ok pupi bye bye a todos que descansen bye deja solo que pupi apague su micrófono Sofía ok a ver se oye bien se oye perfecto tu voz ok si tú también te oyes bien hola Sofía ¿cómo estás? hola bien primero cuéntanos cómo te fue en tu viaje ah pues muy bien pero la verdad que muy bonito a todo donde fui a conocer y eso pero la verdad que ya tenía ganas de regresar a mi casa siempre así si la verdad que sí ya decía yo ya me quiero ir ya me quiero ir ya quiero estar ahí en mi casa en mi cama en mi San Diego siempre decía cuando iba llegando que miré así como para abajo y cuando dijeron que faltaban tanto para llegar que ya íbamos estábamos en San Diego miré para abajo y miré dije oh my god mi San Diego hermoso dije ya llegué dice Marita Sophie we love you yes Sophie you know we love you I love you too I love you guys déjame les bajo la tele ok a ver ahora sí Sophie ya ok ok Rosita oye pues mira eso que dijiste ahorita sabes que ya ves que yo yo pienso que yo fui la última persona con la que China hablaba después de que ya no ya no hablaba con ninguno de ustedes con que se dejó de hablar con todos yo pienso que fui la última con la que ella este todavía hablaba y ella ella siempre 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 me me llamaba te digo hasta esa vez que estuvimos hablando tan noche que yo ya estaba con un sueño y ya hable y hable y hable y hable y hable de todo de ti de todo este yo creo que yo fui la última ella siempre me decía a mí Sophie tú eres la única persona que puede puede hablar y decir que yo no hice todo eso que ellos dicen ¿verdad? entonces decía tú eres la única que sabes que yo no soy una ratera que yo no este no andaba que ella no andaba de coqueta con todos los maridos de ustedes ¿verdad? que no andaba de ofrecida que no andaba de coqueta que no sé qué le dije mira China yo solamente estuve allá y que tú estabas allá como por ejemplo la posada en la entrega de los regalos creo que en el cumpleaños de Pato pero tú te la pasabas allá casi todo el tiempo con ellos yo no estaba allá todo el tiempo yo te miré esas veces simplemente ahí pero tú te la pasabas allá yo no sé cómo te portabas yo le dije yo no sé cómo te portabas tú cuando yo no estaba allá cuando yo no estaba allá y tú que te pasabas que con Pato que con Rosita salían y todo eso digo yo no sé en realidad tú cómo te comportabas yo no es más yo no yo no voy a echarme a todos de enemigos por defenderte o sea si yo me ponía a estar diciendo oh que sí que la China no hizo esto yo me voy a echar todos en vez de yo estar con todos ustedes yo me voy a quejar con la China y de enemigos a todos ustedes y yo no quiero hacer eso yo no yo no quiero tener porque ellos a mí no me han hecho nada yo les decía a mí ellos yo no he sabido que han hablado de mí ellos no no me han hecho nada a mí yo por qué tengo que estar hablando yo no al yo decir que son mentiras lo que ellos están diciendo eso es decir que yo que yo no les creo y que son unos mentirosos le decía yo yo no o sea no ese mira ese día que ella iba a estar con con relatos ese día antes de estar con relatos ella me mandó mensajes y me estuvimos platicando y me dijo Sophie ella no me dijo a mí que iba a estar ella con relatos y me dijo a mí Sophie yo quiero que tú por favor quiero que salgas y digas que que todo esto es una mentira todo lo que están diciendo todo lo que se está hablando de mí todos los que están diciendo le dije no le dije yo no lo puedo hacer allí fue cuando yo creo que ella dice pero sabes que no es verdad que fue cuando ella que fue cuando después de con relatos no porque porque cuando fue con relatos ella quería que yo saliera en el show yo creo a decir que ella no era ninguna mentirosa que ella no era ninguna ratera que ella no era ninguna ofrecida con nadie y yo le dije que no le dije no china yo no voy a hacer eso le dije perdóname pero pero no sé lo que único que me dijo ella fue si está bien este no sé cómo ya ves que siempre decía ay que sí qué hermosa que no sé qué tanto fue lo que me dijo ella me dijo eso dijo muchas gracias y fue todo ese fue el último texto que yo último creo que fue un whatsapp que yo tengo con ella me dijo ok muchísimas gracias que Dios te bendiga y allí fue donde yo sentí que dije oh pues ya ahora sí ya se molestó porque pues yo yo no yo no quise salir y defenderla sí verdad y entonces pues ya después cuando pasó eso ya después era cuando ella salía en los shows y decía ella que a gente como decía cobarde gente cobarde que no quiso o sea que de personas pues que sabíamos según que ella era inocente de todo lo que se decía y que no queríamos salir a decirlo que porque verdad a dos mande que porque a todos están amenazados ah sí exactamente eso dijo eso dijo que porque estamos amenazados o que tenemos miedo porque según eso Pato este sabe muchas cosas de nosotros de nosotros y que por eso nosotros no queremos hablar porque no queremos que Pato saque lo que sabe de nosotros mira imagínate nomás aquí dicen hola Frecho ¿cómo estás? aquí estamos en el chisme dice Alexandra es que nadie ha salido a defenderla porque no hay forma exactamente mira eso de que dijo que no es mentira que es mentira que ella nunca estuvo de ofrecida ajá eso yo lo dije porque ella lo comentó lástima ya puse ese audio donde ella le dice al mane ajá él ¿qué pasa si yo le vuelvo a pasar a su marido porque su marido me echó los perros mi marido en su vida en su perra vida le echó los perros la neta ajá ajá claro que sí y ella una vez ella dice ella para ella según le echó los perros un día que estaba aquí Pato ella mi marido y yo fuimos a cenar unos tacos creo y nos quedamos aquí ya sabes que mi casa está bien chiquita estábamos aquí ni meses de cuatro personas estábamos los cuatro entonces dijo empezó a hablar de Ceci y de Gaby que le tienen envidia y que viejas esto y que el otro entonces le dijo mi marido China y por qué te tienen envidia eso fue lo que le dijo mi marido aquí delante de Pato y mío pero ya dijo mi marido le dijo primero dijo que en la posada la jaló para un lado y luego dijo que el día de que hasta tú tienes que tú vistes que tú viste que mi marido la jaló y que le dijo ¿por qué todas estas pinches viejas te tienen envidia por gordas porque tú estás bien buena porque tú y que te dice pregúntele a Sofi eso es mentira claro que es mentira porque tú tú llegaste como casi al último ¿te acuerdas? ¿cuál día? ¿el día de la posada? no el día el día de la entrega de juguetes ajá yo llegué al último no yo llegué y ya había empezado todo sí ya llegaste casi al último y ella sí te dijo mira Sofi esto es lo que hacemos porque la chaparita dijo mija ya viste lo que la china le dijo a Sofi le dije no le dijo mira Sofi esto es bonito esto es lo que hacemos sí sí eso sí recuerdo eso sí me dijo ajá sí me dijo pero eso de que dices de tu esposo eso no es verdad eso yo no miré nada eso no es cierto sí que claro que no claro que no es cierto más yo no subo pota diciendo que por eso yo que tanta pinche inseguridad que tenía de que ella viniera a mi casa y le pasara a mi marido por el frente o sea espérate tú sola te estás quemando yo ni salí de eso que por eso ya no la invité a mi casa porque mi marido le echó los perros yo no la invité a mi casa por pinche vieja problemática sí oye oye Rosita tú te recuerdas cuando fuimos a llevarte los regalos de los niños sí te acuerdas ese día que fui con mis dos amigos sí te acuerdas te acuerdas que cuando nos despedimos este tú te recuerdas cómo se fue y se despidió del hermano del chaparrito sí sí tú te recuerdas fue oye era el primer día que lo miraba al muchacho miraste como que casi lo abrazó y le dio un beso así en el cachete como despidiéndose de él y hasta yo me quedé oh my gosh y después cuando íbamos en el carro le dije hey Miguel se llama Miguel yo le digo Miguel traes pegue miraste cómo se despidió de ti la china y nomás les dio risa a los dos dice sí hasta yo me sorprendí dice verdad y le digo oh my gosh le digo si me hace que le gustaste nomás le dije yo así a él verdad pero la verdad que sí me sorprendí oye porque como pues claro sí si te vas a despedir y eres dispuesta a despedirte tú como y uno así como de beso verdad si eso pues simplemente te rimas y de beso pero ella hasta como que lo abrazó y le dio el beso y todo dije ay chingado dije esta dije da este como bien acá bien cariñosa con él y entonces desde ese día como como que sentí como que sí como que ella era un poquito muy como muy resbalosita no pues te dijo que a mi hijo lo veía raro con ella como en la vida que mi sobrino mi sobrino entonces estaba casado mi sobrino cuando le dijo tía quién es esa vieja por como la vio que andaba no porque le gustó mi sobrino tenía en ese entonces su esposa dijera mi mi estimada Carmen Mejía super chévere imagínate su esposa era sargento del del ánimo ajá ay mira olvídate que iba a voltear a ver esa pinche boquetona no imagínate no pero eso si me dijo yo me recuerdo también eso que me dijo de tu hijo ese día me dijo que sí que me dijo que había mirado a tu hijo así como como medio raro así pero acá como creo que hasta me estaba así como secreteando algo así me dijo miré al hijo de Rosita dijo medio raro le hace medio raro conmigo que no sé qué le había dicho creo este ay pero es que yo soy bien burra me dicen cosas y lo se me olvida luego cuando las quiero contar ya ni me acuerdo y mejor no las cuento porque si no las cuento igual ya le estoy inventando le estoy quitando pero pero sí ella me dijo así que que lo miraba como medio raro como que si él quería algo con ella algo así ella se lo quería llevar ella se lo quería llevar un día que en el próximo el vivo lo voy a hacer con mi tableta con la tableta de mi hijo para enseñarle los mensajes que me mandó con referencia a mi hijo esa perra sí oye oye Rosita pues a la mejor le gusta a la mejor si le gustaba tu hijo a ella porque si se la pasaba también tanto metida en tu casa yo me imagino que a la mejor haber sido también por eso fíjate fíjate Sofi que no venía tanto a la casa no iba tanto a tu casa no oh no las veces que vino te las puedo decir fue un día que fuimos a cenar tacos con Pato y luego un día antes de la quermés el día de la quermés porque cuando venía con Pato no venía aquí conmigo no venía cuando hicimos chaparrita tampoco vino a la casa eso fue ya cuando ya nos fuimos y luego la quermés y luego el día que fuimos a buscar cobijas que fue el día que tú veniste con tus amigos a dejar los regalitos aquí estaba ella van cuatro y luego Pato la trajo la trajo el día de Pascuas el año pasado vinieron no sé vinieron no sé a qué y aquí yo la porque la vi en el video dije cabrón y hasta cuando vino pero fue el día de los porque me acuerdo que siquiera andaba recuntando los huevos allá afuera y ellos pero también nomás fue así de hola cómo estás no sé a qué vino Pato y luego vino cinco vino el día de el día de la entrega de juguetes porque ella no vino a envolver juguetes y luego vino como el veintiséis de diciembre que fue la última vez que yo la vi siete veces cinco y dos siete veces son las veces que ya ella venía con Pato y se iban a comer y todo eso pero yo yo aquí en mi casa ocho el día que vino a traerme el libro que de Rosy Rivera ah ok en un año hoy el día de la fiesta ya dije el día de la fiesta ponle diez veces cuando muchas pero que yo me acuerdo nueve veces pero ella no venía mucho para acá porque inclusive el día que nos fuimos a Hollywood no vino no vino aquí a mi casa ese día nos vimos allá con Chayito que allá de Graciela está Rosy pero estábamos con Chayito no vino para acá en ningún momento vino para que ese día ok pero esa vez al día siguiente de la de la fiesta de Patito ella se quedó aquí o sea si tú ves que mi casa está llena porque no te vas porque creo que tú te la quisiste llevar y dijo que no no me acuerdo no estoy el día de de la fiesta el día de la fiesta sí no de la posada el día no el día el día de la posada fue cuando yo me la llevé y tú te la llevaste sí sí ese fue el día que yo la llevé ajá sí y el día de la fiesta se quedó aquí pero si ve que mi casa está llena mi casa está chiquita y estaba mi suegra mi cuñado su esposa ay oye es verdad ajá ella como ay es que yo me quiero quedar aquí porque se quedó pensó que mi hijo se iba a quedar acá con ella o que la verdad la verdad oye sí es verdad oye pues es sentido común o sea si tú tienes a toda tu familia y tu suegra y todos pues cómo vas a quedarte tú también ahí entonces al día siguiente ese día comimos pozole bueno el día de la quermes también hicimos pozole pero ese día hicimos pozole y para comer encargamos carnitas uno de mis sobrinos quería carnitas y ya le dije Anthony vete por las carnitas aquí está como a dos minutos un lugar donde están las carnitas muy buenas que se llaman carnitas Uruapan entonces dijo hoy yo voy con él y se fue con Anthony y trajeron carnitas ya después se empezó a hablar a su casa y nadie quiso venir por ella el Eduardo le dijo por ti no te quisiste llevar el carro tú vete vete como tú quieras y le dijo mándame a chino por mí y dijo chino no quiere ir y todo se estaba yendo porque como te digo pues tú sabes que mi casa está chiquita y ella no se salió a hablar afuera estaba aquí hablando y nadie ni Eduardo ni chino quisieron venir por ella entonces me dijo Anthony iba a ir para Baldwin Park y me dijo ma dile a la china que yo la llevo pero no porque mi hijo quería algo con ella sino porque la verdad pues ya le dio lástima a mi hijo que nadie quería venir por ella ok y la llevo entonces cuando llegó dijo esa señora como que le falta atención porque nomás iba a hable y hable y hable y a mí no yo ni le contestaba yo no sé de qué me estaba hablando el caso que le dijo ya ves que tiene todo este brazo tatuado si ay que tus tatuajes y que no sé qué y que le dijo mi hijo si yo tengo quien me tatúe y que dijo ay es que yo conozco un tatuador famoso bla 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 que se llama Joel y le dijo que mi hijo le dijo que pues está bien pues ve dice me iba diciendo que de tatuajes yo no voy a tatuarme con ella está loca es una señora total que la dejó fuera de sus departamentos y mi hijo se fue a Balwin ya después como al mes me habla y me dice chiquis ay es que Anthony está enojado conmigo porque le mandé un le mandé un mensaje en Instagram y no me ha contestado y le dije ay no sé déjame le pregunto pero como lo mandaste dice en Instagram le digo te va a contestar en Instagram y ya le hablé a mi hijo y le digo oye Anthony que te habló la China que te mandó un mensaje dices que esa señora está dando lata y dice pues ahorita le voy a mandar un mensaje y ya le mandé el mensaje y luego me dice mira lo que contestó tu hijo y ahí tengo el mensaje le dijo mi hijo porque la China le mandó solicitud de amistad en Instagram a todos sus contactos de mi hijo mi hijo se enojó y le dijo me dice ¿por qué se metió a mi Instagram y le mandó mensajes a todos a mis primos a Joel a su exnovia a todos dice ¿por qué les mandó solicitud de amistad? le dije pues no sé yo ¿qué quieres que te diga? y ya le dije China es que Anthony se enojó le dije ¿por qué? y dice ay es que yo estoy trabajando en la promoción de Shelly y de Yanet Sandoval porque le estoy manejando sus redes sociales y quiero agarrarle seguidores y que no sé qué el caso el caso que cuando le mandó el mensaje para irse a tatuar le dijo ya me voy a ver con Joel tengo una cita con Joel desafortunadamente para ella y mi hijo es de Mecha Corta también le dijo oh pues te vas a ir a ver con Joel pues vete ¿para qué me estás diciendo? pero mi hijo pensó que Joel su primo como le mandó solicitud también en Instagram mi hijo pensó ¿y por eso llama a su esposo de ella? no su esposo se llama Eduardo con Joel el tatuador porque ella quería que mi hijo fuera ok y fue cuando me dijo mi hijo ese señor le falta atención o está loca dice ¿cómo me voy a tatuar con ella? que te invite a ti a tatuarse son señoras las dos pero a mí que no me invite yo no voy a ir está loca y la bloqueó y la bloqueó porque la china me dijo ya me bloqueó le dije sí ya te bloqueó ya te bloqueó ay no la pedo con mi hijo no mi hijo con ella sí no pues yo no sé pero yo siento que a lo mejor sí le le quería echar los perros a tu hijo ay quería que fuera su suegra guácala sí quería que fueras su suegra rosita ay no ay no a ver déjame leer lo que estás diciendo aquí porque aquí como que ya nos perdimos se enoja porque Armando rompió la a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver ya nos perdimos aquí la plática pero a ver a ver déjame seco mi cara porque luego ese señor que el tuberculoso dice que ocupo que mi cara bien grasosa lo que no sabe que está haciendo un calorón sí verdad ya lo quisiera ya lo quisiera ver yo a él que enseñe su cara pinche viejo raquítico a ver pero sabes que yo yo no he visto ninguno de los shows no sé ni que andaba perdida hace ratito que entré un ratito al show de Mane ajá y que todo lo que estaba en la mano dije ay chingado me estoy perdiendo tanto por andar acá de pinche vaga no no pero ya sé que te los pierdas mejor ve dónde andabas y en jet privado ay Sophie si tú me tocó ya tuve la experiencia esa de perdida una vez en la vida eso solo la gente pudiente lo hace Sophie entonces money no problem money no problem money no problem a ver dice qué miedo andar tras andar tras ella a ver se despidió bien linda y jair jairosa qué coraje que dejes entrar alguien en tu casa y que salga con cosas exactamente Alejandra dice Ángela L los tamales un rato yo ya no entendí si es Lencha o no si es de los dos es de las dos me gusta me gusta de las dos money ayer tú en tu en tu programa la primera vez que la tuviste ella dijo sí yo soy bisexual yo ya no entendí si Lencha le tira todo entonces le tira todo exactamente le tira todo dice vuelvo a repetir que de que de Alpa nada que ver y que Alpa es un inventado y que Alpa esto y que Alpa otro déjame te digo que tengo los mensajitos que le mandaste Samane después de la Kermet después de la posada que dijiste que se te escapó que por eso veniste sin carro ok que Paquialpa te llevara que porque te querías estar con él dos días así es que no digas pendejadas ok dice oh los que me enseñaste ándale ándale ya te los enseñe ok si Callardo pobre china da lástima de verdad tratar de llamarla oye a mí me dijo Rosita si me dijo a mí que a ella le gustaban de los dos mío que le gustaban las mujeres también ay te lo te lo te la tiró también a ti si me dijo que le gustaban las mujeres y yo ah ok ok para allá ok si hasta para allá y si fíjate a mí que diga que estoy gorda y que estoy lo que sea me vale madre mi vida la quisiera tener porque ese día de la posada te acuerdas tú ya estabas aquí cuando yo llegué si yo llegué rápido con lo del pozole porque pues yo venía de cenar pero ya era las nueve y media y yo pensé que quería comer entonces me metí y como el pozole ya estaba ella se vino atrás de mí y se los juro dos veces me lo dijo me lo dijo delante de Pedro y de Pato jugando pero esa vez se me arrimó y se me arrimó y me abrazó y al oído me dijo el día que tú te separes de Pedro yo me quiero casar contigo y le dije china hazte para allá la verdad así le dije porque de verdad no sé si me lo dijo jugando pero yo la sentí aquí así muy tu aliento oh sí no como que hazte para allá hazte para allá por favor no sé si lo diría por estar nomás de mamona o no sé o por querer quedar bien o lo que sea pero sí me lo dijo a ver dice ¿será pansexual no? porque los pansexuales no les gusta nada va de nuevo qué coraje que dejes entrar alguien a tu casa y terminen acosando a tus hijos e intentando bajarte el marido exactamente Alondra es lo que es lo que ya pensaba la masculona jajaja Alondra tiene razón dice Manny aparte nunca se sabe ya ves que le hace de hombre con su esposa bichimane ya la lady sexosa dice Fercho dice Clave me quizá caray dije recogiendo los huevos de quién oh my god Ángela eso soy yo me encantó el pan vamos a ver sí pero así entonces ¿cómo quieren que la defienda? ¿sabes también con quién? ¿con quién me metió a mí en problemas? con Liz M si la conociste ¿verdad? claro que sí la de Chicago ella me mandó una caja con regalos nos mandó una caja con regalos para navidad entonces lo que hicimos la chaparrita yo fue deshacer todo y poner todo en cajitas porque teníamos ella pues le agradecí que venía todo en bolsitas de celofán y con moño y todo eso entonces lo que nosotros la chaparrita estaba aquí esa vez porque yo agarré mucha caja por ejemplo y papel papel de envolver por ejemplo lo de niño como de dos años para bebé lo pusimos de azulito con monito con el papel para cada cosa era papel diferente ¿tú te acuerdas? en un carro pusimos puro de como lo que se le podía regalar a los señores grandes y luego en otro a la mujer que eran como puros maquillajes y bufandas y gorros en otro carro iba lo de niño lo de bebé en otro carro iba lo de niño de más de cuatro años de cinco para arriba porque hicimos de cinco para arriba y de cinco para abajo y luego en otro carro iba todo lo de niña ¿ok? entonces como venía todo mezclado con lo de Liz decidí 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 no decidimos yo decidí sacar todo y soltar todo por ejemplo lo que era para mujer lo que era para niña lo de niño y todo lo envolvimos de acuerdo al color y a como iba para cada lugar entonces yo tengo entendido que no tengo entendido Liz le habló a la chaparrita para preguntarle ¿ok? que si ella había estado cuando hicimos la cuenta del dinero de la quermés y le dijo Silvia sí yo ahí estuve que le preguntó dos veces y luego que le preguntó de los juguetes y que Silvia le dijo sí los juguetes se envolvieron y se regalaron pero yo no sabía yo no sabía que Liz andaba investigando ya después yo me di cuenta en uno de sus en vivos que hizo que dijo y los regalos que se robó de la señora que se los mandó de Chicago que estos regalos no los regaló no los entregó fue cuando me di cuenta que entonces ella le había hablado a Liz para decirle y también Liz le habló a Chaparrita cuando Liz tenía mi teléfono para que me hubiese hablado a mí directamente ¿no? a mí la verdad me gustan las cosas de frente entonces un día yo le mandé un mensaje a Liz y le dije le expliqué y le dije tan fácil que hubiese sido que me hubieses hablado a mí preguntarme para yo verte explicado qué pasó con los juguetes y con los regalos todo lo que me mandó todo se regaló creo que quedó una bolsita de Nutragina que viene una viene una toallita eso quedó porque a todas les pusimos dos o tres no me acuerdo y quedó una entonces esa por ahí anda todavía la de esta cosa entonces de Kirin Pacheco súbete mamá súbete ok súbete por aquí espérame déjame pongo el link ok para que suba de Kirin Pacheco también quiere subir a ver ahorita les sigo platicando espérenme tantito espérenme tantito ahí está ahí está de Kirin Pacheco súbete mamá entonces este le dije y me dijo no ok porque le dijo que también que todas las donaciones de dinero siempre llegaban aquí a mi casa y que dinero llegaba y que donaciones mentira mentira eso es mentira que le importaba a ella o sea ella no era la cabeza de ahí de ustedes los que decidía qué hacer y qué no y a dónde van las cosas simplemente andaba ahí atrás de ustedes como como queriendo aparentar pero en realidad ella no era la que llevaba nada ahí y no nosotros aquí teníamos que rendir cuentas era Silvia porque todo era por ella exacto y en la que mes le sacamos lo que era para cinco meses de renta y de ahí le mandamos le mandamos al niño de Oaxaca al niño de Oaxaca ya lo habíamos mandado ok espérame ahorita te subo voy a subir a de Kirin si ok ya está ahí este le mandamos ya le habíamos mandado al niño de Oaxaca y le volvimos a mandar de vuelta a su mamá y se le mandó también más dinerito a Mane para lo de su hermana pero a quien le a quien le rendimos cuentas realmente fue a Silvia no a ella no teníamos que verle no teníamos que haberle dado ni una explicación a ella realmente así le dijimos hay tanto dinero hay para tantos meses no te preocupes antes de que se acabe vamos a volver a hacer otra cosa y así le hicimos a ella es a quien le teníamos que haber dado cuenta no está nada que verienta a ella ¿cómo estás? frente a tu micrófono buenas noches a todos ¿cómo estás? hola Sobi estoy bien ya sabe que ya ya hablamos usted y yo ¿sí vio el el mensaje? sí ¿sí? 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 ok no me va a tomar mucho tiempo quiero darle las gracias a usted por el apoyo este a todos los que me mandaron un mensaje yo estoy bien este fue un golpe bajo no es la primera vez que alguien me hace eso este no voy a hablar del tema nomás quiero porque pues no hay réplica realmente o sea nomás porque me sacar un órgano no significa que valgo menos y sabemos sabemos que ovarios los tienes y los tienes bien grandes para que en el momento que se necesiten ahí los vas a tener así es que lo que esa nada que verienta diga que te valga madre como te dije en la pantalla nadie tiene el derecho de quitar tu sueño ok al contrario no yo estoy bien este lo que sí quiero de este que me sorprendió de verdad que la muchacha esta extiane ella no se metió eso sí porque yo cuando empezó una dije ya la otra va a empezar pero no ella ella no no dio réplica y y pues no sé si darle la gracias gracias a la muchacha este porque no se metió yo nunca me he metido realmente yo no me meto con nadie a mí me preguntan qué pasó yo lo digo yo no tengo que mentir yo no yo no voy a mentir y es todo porque pues yo ya no puedo hablar del tema este y no lo quiero hablar lo único pues se dijo cosas que no se deberían de haber hablado y y pues ni modo o sea yo voy a o sea yo soy soy como soy como es de la canción y ya o sea yo sé quién quién es quién y yo sé quién me quiere y quién no si mi papá no me quiso imagínese voy a me va a sorprender que alguien me quiere y que ni me conoce no o sea si eso no si Mayrita habló y habló dijo cosas muy feas dijo cosas que no tenía que haberse metido pero pues Mayrita sabe que aquí estamos sabe que es más gente la que te queremos que una que que no te quiere así es que una cosa no vale te queremos Mayrita te queremos gracias igualmente yo también las quiero mucho muchas gracias por el apoyo cuando pasó eso dije ay Dios en qué me metió en qué me metió en John o sea me pero o sea yo como yo les dije Rosita yo del tema no voy a hablar ya no puedo hablar este no más pues que no me replica y yo tampoco es todo yo no más si a mí me preguntan qué fue lo que pasó y yo voy a decir la verdad porque voy a mentir o sea yo no tengo que mentir pero es todo lo que yo quiero decir que muchas gracias a los que me han llamado mensajeado yo estoy bien este ya yo ya hablé con Rosita y todo está bien ok Mayrita Mayrita yo no he visto nada me he perdido de todo porque como no estoy no sé que tuvo tuvo en vivo sí tuvo 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 dos en vivos y y habló súper mal a ver aquí tenemos un invitado invitada que dice si soy adelante hola buenas noches hola si soy cómo estás Mayrita te cortaste pero bueno nomás déjenme le digo poquito aquí a Mayrita consentida pineda que sí sí habló muy muy mal la verdad Mayrita estuvo mal y pero pero bueno Mayrita sabes que la queremos y sabe que que lo que ella diga o deje de decir pasa segundo término así es que Mayrita sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y y te queremos Mayrita te queremos ok a ver ahora sí démosle la bienvenida así soy y cómo estás buenas noches mira yo sé que este pedo no es mío pero como yo le dije a Manny una vez quien se meta contigo se mete conmigo y esta tipeja cara de putazo porque tiene la cara subida este esta vieja cara de putazo este nada que verienta no soporta no 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 puede digerir que ya no está entre ustedes está sola como perra como dice usted exacto ustedes hacen parties ustedes conviven ustedes tienen llamadas entre amigas ustedes hacen reuniones ustedes se visitan y ella hace ratito usted estaba diciendo que alguien no le abrió las puertas de su casa creo que era Sofía no no Mayra verdad no será que esta esta pinche vieja también quiso ir a ver de resbalosa de tlaconete ahí con con el marido de Mayra pues es lo que ahorita yo lo que estaba pensando no lo quise decir para no verme tan como tan gandalla como tan porque pues eso hacía en cada casa pero si esa era esa era su intención realmente ver ver en qué casa podía entrar a ver qué podía agarrar la verdad andaba como una agüila en celo la vieja esta exacto con razón conmigo nunca vino porque yo no tengo marido ahí tienen ahí tienen a mí nunca quería venir a mi casa como con Gaby si quería ir porque con Gaby ahí a su esposo Carlos sí a Chayito le insistió venir pero Chayito no la dejó entrar a su casa dos veces que ella quiso venir y a mí me habló y me dijo ay chiquis fíjate que Chayito ya no me no me deja entrar a su casa y le quiero comprar cositas y yo le dije porque Chayito vende y su sala la tenía llena de cajas y cajas pero cajas grandes repletas de mercancía le dije ¿sabes por qué? porque Chayito tiene mucha mercancía y no hay ni por dónde caminar entonces no te vais a caer por eso hace videollamadas que porque ella quería ir a la casa no quería hacer videollamadas y me dijo no chiquis no lo que pasa que desde el primer día que yo fui a su casa de Chayito su marido se me quedó viendo hija de su chingada madre y yo le dije de verdad no digas cosas que no tiene yo siempre soy como de verdad no es cierto ya ni yo que soy orgánica tantos me tiran el perro como hasta infeliz cara de putazo porque es tan inventada ahora dicen que nosotras las mujeres no sé si solamente las orgánicas como yo o todas en general tenemos un sexto sentido yo me pregunto y bien encabronada me pregunto como una chingada que nadie se dio cuenta de la mala hierba que es esta pinche vieja mira algo algo había si yo lo voy a decir como ella dice que ella siempre me tuvo un repeluz que porque que yo era la infiltrada en el canal de la señora Saavedra y el pato y que de cual pinche infiltrada si yo luego luego me dejé saber que yo era la que le pasaba los mensajes a pato nunca me escondí no es lo que tengo nunca me he escondido ella me quiso dejar como que traicionera traidora que chingue a su madre pinche vieja naca no sabe la palabra de lo que significa cada cosa pero ¿sabes qué? si ha siempre siempre yo le dije a Manny una vez a mí esa vieja yo es más creo que la última vez que estuvo esa tipeja cara de putazo estuvo en el directo de Manny creo que fue la última vez o la penúltima no sé me dirijé con ella unos cuantos comentarios y hasta ahí porque antes no la soporto no la ingiero no no la tolero es insípida lo he dicho Manny aunque tú digas lo contrario no tiene talento si tuviera talento la cabrona como dice ella que periodista y reportera y la chingada ya estuviera triunfando en la CBS exacto por lo menos en TV Azteca o en el 62 aquí en Los Ángeles no nos vayamos tan lejos Rosita ya estuviera triunfando en su pinche canal pitero pero ni eso levanta la cabrona Manny entiéndelo no tiene talento no tiene no tiene carisma no tiene sabiduría no tiene no no tiene ni miel para llamar a las moscas la cabrona entiéndelo Manny si tenían si los videos que tuviste con ella tenían gente era por ti Manny no por esa insípida que se unió al club de las insípidas acuérdate de aquella que iban a ser famosa con 200 seguidores iba a triunfar y monetizar y ya se sentía figura pública es del club es de las mismas insípidas invertebradas que no entienden y piensan que van a triunfar de youtubers pero no ahora se quiere sentir Lupita Jones la cabrona de Miss Universo está pero bien pendeja es que no vea a su alrededor no vea a su alrededor que hay gente pinche vieja cabezona en serio está fea de a madres sí 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 te digo que hoy quiso hoy le quiso quiso le mandó dinero a alguien para que hablara mal de de Pato y de nosotros pero se se este le mandó dinero a alguien y dijo pues yo le recibí el dinero y la bloqueé la neta porque a mí esos pedos yo no me meto en mi canal no es para esto le dije pues te agradezco que no hayas seguido dice no 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 a mí mi canal no es para andar metiéndome en pleitos de gente ajena porque yo no quiero traer gente aquí que venga ahora de problemas dice toda la gente que está aquí que han hablado de esta tipeja cara de putazo todos han tenido la conocen tuvieron algo que ver o sea aunque sea cruzaron palabras con ella en los eventos que tuvieron o tuvo llamadas o lo que sea este youtuber que usted dice qué chingados tiene que ver aquí no sabe ni qué pedo porque mete a gente en problemas la culera le va de madres sí exactamente como ayer que se metió yo nunca la vida bueno en mi vida que hago mensajes que hago programa video no programa video yo nunca 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 había visto quién es el avispero apenas ayer que estuvo en su en vivo una pinche mosca pantrón era y que empezó a meterme a tirarme a mí qué pinche y que vieja esto y yo le pregunté al man en su rato y quién es este o sea este quién lo metió quiero decir el avispero yo lo he visto pero también en otros controversios en otros canales y lo he escuchado hablar de él y todo eso yo no puros pedos que en su pinche vida hacen a este cabrón a ese pinche moscardón son puros pedos ajenos que se tiene que meter él es la palomita de la paz o qué chingados ajá en verdad ni sé quién es a ver tenemos otra invitada aquí la vamos a subir ok a ver hola 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 cómo estás muy bien mi queso déjame veo mi queso badota muy bien pues aquí fíjate sabroseándome tus groserías que te salen desde lo más profundo de tu corazón saludos a todos Mane Kiren Ruggie a mi mami a mi hermana a todos a todos los quiero a ti te amo Rosita también gracias gracias y yo a ti mira respecto a que esta perra se quiere meter con mis banquetes o sea que lo haga tengo clientes que me respaldan no soy tan pendeja como tú crees estúpida ok yo sé perfectamente mi reina yo cobro antes de hacer mis eventos yo me cercioro en limpieza en higiene en pulcritud eso me define a mí en servicio al cliente que puedes hacer un facebook falso para quemarme pum mi reina lo primero que subas te van a volar cientos de de clientes que me definen a mí y a mi trabajo ok de mí no tienes que hablar ni meterte con mi negocio estúpida si quieres ir a china escúchame algo tú me conoces perra tú me conoces y yo tengo cosas de ti cosas que te van a perjudicar un chingo mira conmigo no te metas cabrona porque si he estado callada es todavía por un poquitito un poquitito de respeto no sé a ti hacia mi madre hacia mis clientes hacia todos creas o no tengo dos tres clientecitos ahí checándote así te lo digo ¿por qué? porque pues somos amigos ok va ahí te va este no te metas conmigo china no te va a gustar no te va a gustar yo sí te digo como el pendejo este porque bueno amo a todas las personas como te he dicho les he dicho a todos reitero homosexuales heterosexuales trans a todos yo los adoro pero esta pendeja de la extia o como se llame o sea que tienes de tu lado este le quiero dar un mensaje chingas a tu madre pendeja yo tengo ve de burra como tú dijiste porque ella dijo ve de vaca y tú dijiste ve de burra y tú ve que sí tengo ve de bichola que te cuelga porque ya quisieras tener una pepa cabrona no la vas a tener nunca eso te arde te arde aparte de ay es que no te puedo decir bueno por ahí escuché una palabra que decía maricón que porque los maricones hablan de las mujeres bueno no sé si seas estoy en lo cierto pero nunca te vas a igualar a nosotros nunca antes de hablar de mí lávate el hocico y ahí te vas una pasada por el pito choro que has de tener nunca nos vas a igualar no te metas conmigo no me conoces ni tú china tú sí tú sí me conoces una palabra más que hables de mí y te voy a destrozar como no tienes una idea tengo tengo muchísimas pruebas en tu contra y tengo muchísimos audios muchos que vas a quedar como pendeja ¿eh? porque mejor no hablas de que esa vez que me dijiste ay que estamos en el 7 chicos ay no si ay esa muchacha se me hace bonita me gustaría que me bailara pero me daba vergüenza en cuanto te bailó no le estabas chupando las chichis ay bien la perra oh my god ¿no? porque te acuerdo que ir hasta el pezoncito le dabas con la lengua a mi reina ¿eh? ay dice que pato la llevaba por cierto no le gustaste mi reina porque mira tú pagaste si pagaste porque déjenme le digo que para andar de muerta de hambre le metió bastante dinero eh pues a mi me dijo que le dabas asquito pero a mi si me dio su número de teléfono reina yo si lo tengo yo si lo tengo así es que si quieres que suba mi hijita con todo el gusto hacemos una coperacha y le damos algo para que suba ¿eh? para que diga yo copero yo también no ándale o sea ahí está reina no te metas bueno no te puedo decir reina ¿verdad? porque eres una mierda eso es lo que eres que te escondes detrás de una bandera gay según tú o sea no mames china no me jodas porque te voy a perjudicar otra cosa cerró este pinche mariquita de de que hay de que tú de que la señora de apodo de perrito que como dijo oh que se quería pelear con mi mamá golpes y que la china la va a destrozar pues puede porque mi mamá bueno que tienes cincuenta y cinco años ¿cuánto tienes tú china? cuarenta y cinco cuarenta y seis porque no te cuestes al primer hervor reina oh según tienes cuarenta y uno ah sí en su rancho pero bueno ahí te va yo voy a cumplir treinta y cinco reina pero si te andan partiendo tu madre ok a mucha diferencia de ti que tus que tus titulitos de box yo sí te parto tu madre así te lo pongo oye mija 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 te acuerdas que comentaste que que tú habías sido o quién fue por los títulos de esta pendeja yo fui por los títulos yo fui por los títulos tú llegaste a ver ese título tú lo leíste no era ni título era una constancia nada más de que había sido referee no fue nada más no ni constan fue una porque fue a agarrar como su como su membresía ok yo lo tengo título pagó por pagó por ese esa constancia ojo cuando llegué cuando llegué casi me tragan casi me tragan me estuvieron esperando como una puta hora la odian la odian ahí por ejemplo un psicólogo se quema las pestañas años para para lograr su título de psicólogo un maestro se va a la normal para lograr su título de de maestro un referee me imagino que también tiene 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 su tiempo para ser referee pero hay instituciones piteras que que en tres meses te dan este este certificado me imagino que eso es lo que compró esta pitera ¿verdad? así es meses fue una semana solamente ¿verdad Vania? y como en México como en México todo se compra pues me imagino que lo pagó o no sé por qué se enojaron con ella si no pagó pero pues si no paga no le dan nada entonces a lo mejor se manoseó algunas mujeres de los entrenadores o no sé qué hizo la cabrona no lo dijo ahora que dijo que a nosotros nos dio regalos muy caros no reina nos diste sí cierto nos diste unos osos y unas y uno y un ramo de flores a mí y a mi hermana esa vez que dices que tú no celebraste el cumpleaños no, no lo celebraste querías chingarte unas meseras y querías ir para tu diversión porque yo te dije yo estoy cansada yo me quedo aquí aquí compramos cerveza aquí traigo comida aquí la podemos pasar bien y tú aferrada que no querías no seas pendeja ok ya estuvo bueno China que te estés metiendo con todas las personas que yo quiero si te fijas somos una comunidad muy unida y para tu desgracia unida en contra tuya y del pinche cara de pitoshoro ese que yo sé que mañana el pájaro dodo el pájaro dodo mi hija ándale mañana mandar ay mana con sus pinches pendejas que piensa que queda bien el pendejo estúpido nunca nunca vas a poder ser una mujer por más que te operes seguro la china ya le lavo el cerebro diciéndole que le voy a ayudar a operarse te lo puedo asegurar y el otro pendejo ahí va ya la conozco a la china china no me diste nada si fue tu pinche oso ahí lo el pinche oso ahí está toti es más es como ni siquiera lo quiso para la perra ok el pinche oso está debajo de la litera de la niña si quieres ven por él y sirve de que bueno no te puedo decir porque si te digo que te voy a partir tu madre vas a llorar y me vas a demandar ay que miedo como te reina reina esta pendeja yo pienso que está como alfredo adame no porque pues dice que es boxeadora me imagino que también ha de dar patadas de bicicleta la cabrona porque yo no le creo ni mergas que sea mira a mí no me va a mí no me va a estar empezando a chingar china yo sé de leyes ok que no haya terminado no significa que yo no sepa de leyes y que yo no sepa de medicina porque por más que te pese me faltó solo bien poquito para terminar ok a mí me la pelas yo sé que leyes que artículos que todo yo te puedo chingar con una mano si quiero ok y si como dices tú que nos estamos muriendo de hambre no es cierto perra yo gracias a Dios aunque te pese tengo mi casa propia tengo mi carro tengo mi negocio tengo mis clientes mi familia mis amigos que me aman y más que lo material mis amigos que están aquí y tu carro también tiene tape mi hija no tiene tape y mi carro ah se enojó esta vez se sintió porque quería ir a hacerle una entrevista a un muchacho que se llama déjame recuerdo ay Ángel Fabián ahí le dice Ángel Fabián Ángel Fabián de aquí de Tijuana me dijo este si me prestas el carro Armando había ido había ido a trabajar y yo le dije mira China este la camioneta yo no la puedo sacar le dije ¿por qué? porque estaba en un lugar alto le dije si tú la quieres sacar sácala le dije sácala y sí llévatela le dije pero yo no la saco le dije ¿por qué? porque la camioneta no anda bien la estamos arreglando de las llantas y pues sí ¿no? porque esa camioneta se había volteado entonces le dije si tú quieres llévatela pero no se indignó la señora ¿ok? entonces no no que no venga con sus pinches chismeríos conmigo mira conmigo se metió y yo me había estado quedando callada pero ya me tiene hasta la madre ya que se quiera meter con mi negocio o sea ya ya son palabras mayores no te la voy a perdonar China yo sé que vienes a Tijuana yo sé que vienes a Tijuana no te voy a decir lo que te voy a hacer ¿ok? nada más de otra cosa que noté ahorita que dicen de los medicamentos que trafica porque es tráfico ¿verdad? porque el de estar pasando medicamentos que no no tiene receta ni nada ese es tráfico me perdonan pero sí es donde la lleguen a cachar pero entonces esta vieja si ella trabaja aquí pues ya saben los que vivimos acá en Estados Unidos saben que tienen que estar asegurados porque si no el IRS te chinga bien y bonito entonces me imagino que la señora está asegurada y tiene su aseguranza médica de medicinas así la chingada si si muy ¿cómo se dice? prescrita o medicada está para esos medicamentos que va y compra en México ¿por qué no los compra aquí? dicen que que no se los recetan entonces es una pinche vieja drogadicta porque son drogas también exactamente mira como había comentado y lo reitero cuando yo fui al baño que estábamos en el 7 de copas me había comentado una vieja que estaba ahí porque yo como que andaba media mareada no te miento y me dijo güerita traigo aquí si quieres bajártelo traigo coca traigo cristal traigo x cosa y yo le dije no y dice oye dijo ¿dónde está tu amiga la china? la que ¿cuál china? yo me sorprendí porque dije yo ¿qué pedo? pero pues ya después dije bueno por los ojos según ella ¿no? yo le hubiera dicho ¿cuál amiga? o sea ¿cuál? no yo todavía no pues yo todavía pensé que era la verdad y le dije no sé porque se había desaparecido y me dijo oigo lo que pasa es que me debe cinco dólares y yo me quedé así le dije cinco dólares ¿de qué? y me dijo o dijo pues de un pase que le di de unos pases que le di yo le pagué los cinco dólares yo nunca me di ya después analizando las cosas cuando nosotros ella estaba pidiendo las bebidas ella estaba con los con los meseros yo no dudo ni un tantito que haya sido la que nos haya drogado así te la pongo porque mi hermana nada más tomó clamatos clamatos que ella le daba porque ella se levantaba la barra por ella las primeras no se tocó el corazón para nada para nada yo no sé por qué tiene tanta consideración esta pendeja la neta porque hasta el día de hoy todavía le tienen consideración yo ya hubiera agarrado las pinches placas del carro y lo reporto ahí a la aduana al gate de San Isidro de San Diego ey guachenle esta pendeja porque trafica medicamentos exactamente lo malo es que no tenemos las placas pero una chingada pero Rosita Rosita creo que por ahí están pues es que es que la verdad ay China tú sabes que yo soy tan precavida que no confío ni en mi propia sombra acuérdate que pues no te acuerdas cuando tome fotos a tu carrito acuérdate acuérdate cuando te ibas a ver a tu papá que te fuiste con mi mamá si te acuerdas que le tome foto a tu carro si te acuerdas verdad mira sigue chingando sigue chingando conmigo y te vas a tapar China tú me conoces nomás te puedo decir esto tú me conoces no te metas conmigo porque me las vas a pagar yo no soy de hablar yo te lo cumplo me vale monda estarte esperando en la pinche línea todos los putos fines de semana que vienes a chingarte las viejas aquí o sea yo te espero no te preocupes mejor bájale de huevos conmigo conmigo con mi familia con mis amigos y con mi negocio ya no te metas no te metas porque de ese negocio tú tragaste perra de ese negocio yo le echaba gasolina al carro para ir por tus putos certificados batito porque yo te daba de cagar no pedías molito no pedías tamalitos entonces te evitas es lo que yo no entiendo a ver si cuando yo vaya me atienden así de bien porque no puede ser posible no soporto obviamente ya que venga ay y lo que me dijo la última vez que hablé con ella que me dijo pues que yo estoy muy dolida porque ay no voy a poder estar en los 15 años de tu muñeca de tus ojitos verdes tan hermosa mi niña pues no perra porque tú querías ir no querías que fuera el pato acuérdate y que te y que te dije yo lo siento pero la niña quiso que viniera el pato así te lo dije no te lo mandara ok ahora que tu hermosa niñocitos verdes oye para dos veces que la vistes no seas mamuna es lo que iba a decir pues que la crió desde chiquita o qué pedo que tan cariñita o yo creo que sí oye yo creo que no se expresa así ni de su hija yo creo Bania y cómo se metió un pinche chicle ahí en tu casa por el pato porque el pato es el que le dice a mamá pupi y cómo luego se pegó ahí de pinche chicle mal pegado fíjate yo sinceramente que no la quería cuando mi mamá dijo que iba a venir el pato con la Gabi y con la china para esto o sea todo mundo sabemos que yo o sea fui muy unida con mi tía Pita y digo fui porque nos separamos yo no me separé de ella porque yo quise o algo nos separamos porque ella me bloqueó por X o por Y o por lo que tú quieras por esa foto yo cuando la Pita vio la foto que subieron donde estabas tú donde estaban todos y estaban Pato y China fue cuando cuando Pita se enojó porque lo dijo en un en vivo ella sí te quiere ella sí te quiere y dijo no por Vania me duele mucho ella dijo que se sintió como traicionada pero ella no se tuvo por qué haber sentido traicionada porque yo nunca hablé de ella ustedes saben que yo nunca llevo yo nunca traigo de nadie pero ok a lo que vamos yo le dije a mi mamá si ella viene le dije yo les voy a partir su madre y me dijo hija pero es que esta casa es de todos este yo no te he enseñado a hacer así con la gente dije ok mamá hazlo por el pato le dije ok lo voy a hacer por el pato pero se lo dije y aquí está Londra que esa mamá que no me dejan mentir a la primera que Gaby o la china hablen de mi tía Pita yo les voy a partir su madre y tú me conoces entonces mi mamá toda preocupada resulta que no vino Gaby vino la china callada callada ella sí seriecita este nunca dijo nada de la Pita ok fue a toda madre dije una buena plática para no mentirles dijo que me agrada me agrada ok esa foto la toma si ella ella pidió la foto la tomó con dolo para subirla ok entonces yo nunca traicioné nunca traicioné la traicioné a ella yo no soy de nada o sea de que traigo y llevo no tú sabes Rosita una pregunta mija si tú le dijiste eso a tu mamá de que si china bueno la cara de putazo aplastada la china la cara de putazo o Gaby iba hablaban mal de esta persona tú le partías su madre así en pocas palabras este pero entonces si yo yo hago este comentario es porque a mí me caen mal estas personas pregunta ahí ya te caían mal ellas dos sí ellas dos fíjate yo no soy de las personas para serte sinceras porque mi mamá siempre me hablaba que x persona que del face y que este que el otro yo siempre le he dicho mi mamá ahorita ya las conozco son unas personas muy agradables y de verdad que les tengo una estima muy especial pero antes yo les decía y quién es ella y que Gaby y quién es ella yo lo único que era la verdad seguía a mi chapita y al pato es todo hasta ese entonces entonces ya cuando mi mamá empezó a ver en vivo así que empecé a ver a la china y a la Gaby en un pleitecillo no sé qué hubo entonces fue cuando yo le dije aquí no las quiero fue cuando ellas se pelearon con mi chapita entonces yo dije yo no las quiero aquí no las quiero bueno total yo no tenía nada que decir no nada más era mi casa ellas entraron ellas ya me quedían en la punta de la chingada acepto que más más Gaby acepto no sé por qué no la conozco pero es lo que yo percibí entonces le dije si empiezan a hablar yo les paro su madre nada más entonces sí ya me quedan mal el china después demostró otra cara de que amor pase el universo de las chicas superpoderosas y estrellas fugaces entonces dije yo bueno ella es agradable yo lo hice yo lo hice por el pato porque el pato es una persona muy linda la verdad entonces dije yo bueno es a toda madre el pato es a toda madre para eso mi tía Pita había dicho o sea para eso había dicho Pita había dicho sabes que este tú le puedes hablar a quien quieras yo no me voy a enojar no nada eso es lo que ella dijo entonces ya se cambiaron las cosas la verdad o sea como yo dije desde un principio o sea yo le tengo un cariño especial y yo a mi abuela a su mamá de Pita yo la verdad la amo fue como mi abuela me crió desde chiquita y yo la amo yo la adoro este y pues es lo que te puedo decir que siempre me cayeron mal pues hasta que vino y mostró su carita de pendeja pues hasta ahí me había caído mal pero ya ahorita la verdad hija de su chingada madre ya me tienes hasta la madre por mentirosa porque yo simplemente de verla en un video yo sí le dije a Mane que me caía que era insípida que yo estaba ahí por Mane no por esta tipeja no me proyectaba nada es que no tiene nada una cosa si le dije yo bueno te desenvuelves haces buenas entrevistas pues quizás tienes un futuro yo sí se lo dije pero ahorita qué futuro va a tener si nadie la quiere ella tuvo el potencial para ser una persona que tuviera muchísimos seguidores pero o sea no pudo esconder el cobre no pudo esconderlo más ahorita ves su puto canal más muerto que la chingada no tiene tema no tiene nada no tiene madre o sea es la expertísima y la que tiene tema y la que y mañana va a decir soy tan importante que duraron más de dos horas hablando de mi noche y yo le respondo perra no eres importante eres una mierda fíjate todo mundo te odia este pendejo marica está contigo ¿por qué? porque le conviene pero le vas a hacer lo mismo que nos hiciste a nosotros te arde el culo de que queramos a Pato y que lo hayamos elegido tú me dijiste es que necesito alguien que dé la cara por mí Pato tiene muchos tiene tu mamá tu hermana diciéndome que yo diera la cara por ti yo nunca le voy a dar la espalda al Pato y lo sabes no se trata de quien tiene más no, no, no o sea me refiero a o sea a quien tiene más más personas apoyándolos yo siempre le dije le reiteré y le volví a decir el Pato es como mi hermano lo quiero y lo voy a querer siempre pase lo que pase nunca lo vamos a dejar China si es cierto tú te viste a conocer por el Pato eres una malagradecida sin él no hubiera sido nada bueno, no eres nada y no, no es nada no es nadie hay helicóptero ¿eh? ahí va ahora no que trae pues sí así es otra cosa o el señor de de el esposo de Rosita que no hablaste que a mí me dijiste que te quiso agarrar las nalgas yo las las veces que yo he hablado con Rosita las veces que habla que te sentías muy incómoda por ir a su casa que porque ay te sentías muy mal mira el señor poca bueno las veces que yo he hablado con Rosita el señor es callado el señor no se mete con nadie el señor saluda amablemente o sea para mí es una persona que ama adora a Rosita yo lo veo yo lo veo porque yo hablo con Rosa hago videollamadas y yo veo cómo la trata cómo la quiere yo sí lo veo no se necesita estar pendejo para que eso se transmita ok todo le quiere dar todo le quiere comprar que yo he visto que van a las hamburguesas que si Rosita está limpiando le ayuda a limpiar o sea no más eso sea nunca vas a tener lo que nosotros tenemos que es una familia otra cosa que mi esposo te da asco que ay que drogadicto a ver perra de dónde sacaste que es drogadicto porque no me lo compruebas estúpida a lo mejor porque no te hizo caso drogadicto no y que dijiste también que ay que asco yo quiero una persona que mantenga que me saque que me saque de trabajar lo que quieres es que te saquen los frijoles reina pero ok eso es todo ya quisieras tener una persona como él que que trabaje por sus hijos que trabaje por mí porque él lucha día a día por estar por ganar clientela por estar estar haciendo eventos promocionarse para nosotros para darnos una buena vida gracias a Dios no trabajo si quiero le ayudo y si no quiero tengo para contratar quien lo ayude quien lo ayude a él ok eso nunca lo vas a tener china nunca vas a tener alguien que te ama en tu vida porque ni siquiera tus hijos te aman te temen china no te acuerdas como le gritabas a la niña que te decía mami tengo hambre que le decías tú y ahorita voy lárgate no te acuerdas otra cosa ayer dijeron dijo algo muy importante chicas no sé si oyeron esto dijo en el envío así estas son las palabras no sé si recuerdas Rosita que dijo Chin dijo en un envío de Rosita el niño le pidió leche y tan billetuda que ni siquiera un puto litro de leche tenía y hasta ella le dijo ándase encuerado ponte ropa y que mi carnal pato le dijo a ver enséñame lástima que estás tan chiquito tú dijiste ustedes dos dijeron que era un pedófilo y otra cosa muy importante le dijeron a esta persona no sé quién era pollo no sé cómo se llama alguien que estaba comentando mucho Rosa quién era una metada socorro no uno que tenía como algo amarillito era un vato creo este avispero ándale esa cosa este haz de cuenta que él dijo yo tengo la yo tengo la conversación y tengo todo y qué dijo qué dije qué dijo Tiana mande que le dijo que le manden los videos para que para que eso se reporte o para que no sé qué algo así sí 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 yo estaba yo lo oí yo lo oí le mandaran todo a dónde a la señora a su canal o a la señora de Polanco entonces aceptaron que ellos tienen la cuenta de señora de Polanco pues claro claro hasta estúpidos son exactamente que no chinguen dice el pato que espérate qué dijo el pato oh sí ella dijo no dice el pato ella dijo en uno de sus en vivo que el pato se quedó con las ganas de verla disfrutado a ella o sea la todos quieren conmigo que no que no dime dijiste que el pato siempre se te había hecho súper guapísimo súper interesante y que lo amabas más bien dicho a lo mejor todo este odio viene porque no te quiso sacar los frijoles esa reina exactamente entonces miren ustedes saben y yo no creas ahorita estoy así como que con un nudo en la garganta porque yo no soy así y lo sabes Rosita yo soy bien callada yo me mantengo al margen pero ya cuando me dijeron oye se quiere meter con tu negocio o sea es mi sustento es mi forma de vida cómo se va a meter con algo que ni siquiera ella sabe qué pedo ajá o sea a todos tiros quiere chingar te acuerdas Bania un día que hizo una videollamada ella que estaba ahí en la casa con Pupi y tú estabas ahí que hizo la videollamada y medio te pasó y luego te quitaste ajá sí ok cuando vino acá me dijo dice te hice la videollamada y te quería enseñar a Bania dice pero es que como le caes tan mal me dijo que no te quedé porque le caigo mal así hija de tu puta madre bueno me meto con su mamá porque ella se metió con la mía entonces para estar a mano verdad porque la señora yo sé que no tiene la culpa como la mía no la tuvo no te acuerdas los audios que me mandaste china diciendo que Rosa que Rosa te los voy a mandar Rosita ok yo no yo no entiendo cuándo fue que se dieron cuenta de esta pinche vieja cara de putazo que se fueron alejando de ella porque porque yo como amiga yo no le voy a decir a Mane ay te iba a pasar a Rosita pero porque le caes tan mal eso ya es mala leche fíjate 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 que lo que pasa que todo salió así pum fue una bomba que explotó que no tenía yo yo al menos les puedo decir yo no la consideré mi amiga nunca la consideré conocida por el canal que venía y todo eso todo eso pero yo porque con ellas voy con ellas desayuno con ellas nos vamos a comer con ellas con esas son mis amigas les hablo nos hablamos y todo pero yo a ella nunca la consideré mi amiga yo me di cuenta el día 6 de febrero que ella vino a hablar con Pato y yo le dije a Pato que pasó que quería la china y me dijo que hablar de ti yo le dije que no tenía nada que ver en esto que ella hablara contigo pero yo yo ya no la invité a mi casa a partir de la de la de la posada ahí fue cuando yo dije o sea ya no quiero que venga a mi casa no la quiero en mi casa vino el 26 de diciembre que porque me quería dar un abrazo y fuimos esa vez me dijo estoy aquí con Pato nomás nomás 5 minutitos para verte vino por pozole con Pato y le dije ok pero ya nos vamos porque veníamos veníamos de trabajar mi marido y yo y me dijo ya nomás rapidito voy a ir nomás para yo ya estaba encabronada más con ella porque hizo el video del día del día 26 creo o el 24 25 el día 26 el caso es que ella vino un martes porque el lunes hizo un video donde decía que que la gente que porque éramos de dar tantos regalos a nuestros a nuestros hijos y a nuestros nietos que hay tanto niño pero lo dijo por todo lo que yo le regalé a mi nieto yo ya estaba más enojada con ella entonces cuando nos fuimos a las vegas que fue Pato y que nos vimos allá con Mayrita Pineda allá fue cuando yo ya no la invité ni a mi casa ni para mi cumpleaños ni para nada ni en año nuevo y ahí Pato me dijo esto ya valió madre con la china verdad le dije sí ya no la quiero en mi casa hay momentos que yo estoy con mi familia y que no la quiero cerca de mi familia ella debe de entender le digo porque hasta el Pato me dijo si la invitas viene cierto no Pato y le dije no no quiero que venga dice si la invitas viene ella se le dije sí pero no quiero que venga no la invité el 24 ella se invitó sola pero no vino no la invité el 31 tampoco la invité pues obviamente para mi cumpleaños ni para el cumpleaños de mi amiga de mi hermana todo eso se le juntó a ella y fue cuando ella explotó que hizo un video yo ni sabía de ese video a mí me habló me hablaron por teléfono me han dado un mensaje y me dijeron ya viste ya viste el video que hizo la china que está pasando le dije no lo he visto déjamelo checo pero el video que ella ya había hecho lo había no lo había subido lo había puesto privado pero sin embargo al siguiente domingo hizo un video donde ya fue que ya ya de a tiro ya se destapó pero ya habíamos platicado en Las Vegas lo que estaba pasando ahí fue donde nos dimos cuenta que ella hablaba de mí y de Pato desde la quermés desde mayo ¿me entiendes? pero la gente por no por no causar controversia no nos decía nada yo nunca supe que ella tenía problema conmigo sin embargo yo no tenía problema con ella ella tenía el problema conmigo pero nunca lo habló es mentira de que dice que ella le gusta hablar que ella mentira esa vieja es trianguladora trianguladora es como se si es trianguladora porque con mucha gente le acabo de platicar lo que pasó con Liz M con mucha gente a mucha gente ella es la que le hablaba a la gente y les decía oh es que me hacen esto es que me dicen esto es que esto es que no esto su ella fue la que explotó pero explotó de un de repente fue cuando nos dimos cuenta de todo el desmadre nos empezaron a oh si a mí me dijo esto si a mí me dijo el otro hacia mí esto mira aquí hay audios aquí hay esto aquí hay mensajes fue cuando nos dimos cuenta o sea fue de un así pum de un rato para otro así es como nos dimos cuenta es que esto amerita una serie de Netflix la verdad la neta la verdad que sí la neta que sí hay para hay para hartos capítulos la cara de putazo como dices no ay qué bárbaro o sea qué horror la verdad esa vez como tú me comentas Rosita que sí me recuerdo que yo me quité la cámara yo voy a ser sincera como yo te he dicho este y les he dicho a todos a mí no me gustan o sea de que hay esta persona y otra cuando ella quiso poner la cámara yo no conocía a Rosita para nada para ser sincera este porque yo me metí en veces o sea por cuestiones de trabajo no entraba los en vivos de pato entonces yo no sabía muy bien quién era Rosita entonces cuando ella volvió la cámara dije yo yo me hice para un lado porque yo no la conocía otra cosa no me gusta casi salir mucho en cámara ni en nada lo sabes Rosita más sin embargo al tiempo que mi mamá estaba hablando con Rosita me presentó a Rosita no sé si recuerdas Rosita entonces ya me dijo ay mira te presento a Rosita fue muy diferente porque a pesar de que yo no la conocía yo ya fue cuando ajá yo hola Rosita la verdad me cayó súper bien y desde entonces pues de ahí para el real de ahí para el real como dicen no pero o sea yo sí sí me quité porque yo no la conocía tampoco la conocía cuando mi mamá pero yo tenía más confianza porque dije es una buena persona si mi mamá la quiere es una buena persona y no me equivoco me dijo que te enojaste que te enojaste es que porque yo les había mandado unas blusas a Pupi oh no no sé se enojó se puso se enojó con Pupi que por qué te acepta le dije pero yo o sea yo no lo hice por ofender ni por nada sino yo le dije Pupi tengo unas blusas que estaban nuevas había mucha blusa nueva después de trabajo de trabajo ¿me entiendes? y dijo es que Bania se molestó porque les mandaste esas blusas y yo me quedé así ¿por qué se molestó? pero para que veas como siempre nunca en la vida supe de ningunas camisetas nunca la verdad si es cierto sí reconozco que yo me molestaba mucho cuando le decía mamá yo te voy a decir aquí sinceras ante todos yo le decía mamá no me gusta que te den nada le dije no me gusta porque hay muchas veces que el día que las personas se enojan echan en cara las cosas no te conocía Rosita te lo digo hasta que una vez mi carnal no me deja no me deja mentir aquí mi carnal habló conmigo me jaló las orejas y me dijo a ver cabrona ven para acá me dijo patito me dijo mira si yo ayudo a otras personas a a muchas personas que ni conozco porque no ayudan a mi mamá yo la considero como mi mamá yo siento esa conexión con ella tú al contrario si yo le doy tú no te debes de enojar entonces fue cuando yo tiene razón yo no me debo de enojar pero yo lo yo lo decía por eso a mí sinceramente decía yo y mira pasó pasó con esta pero pasó pasó que dijo que le dio cosas a mi mamá cuando no es cierto o sea no es cierto las pastillas que como dicen traficó o sea no dijo que se las dejó a mi mamá no es cierto no seas mentirosa china porque no dices de todo el abón que te compraba mi mamá todas las pinturas que te compraba te compró cosas cuando venías te ponías los moños que querías tamalitos que querías enchiladitas compras y se te compraban ay no más coraje más coraje me da pero te estoy tomando nota de todos esos detalles para que el día que yo vaya voy a ver si me ofrecen tamalitos también ay pues es que tienes que venir para que veas pero pero la verdad o sea es una mala persona que lástima que lástima este que que entró a nuestras vidas que lástima y más lástima por ella porque ella se perdió de todas nosotros de todos nosotros que tenemos buen corazón que pudimos haberle ayudado con poco con mucho pudimos haberle ayudado si yo hubiera sido sincera y pura de corazón te puedo apostar que así como rosita eh ayudó a silvita te puedo apostar que a lo mejor hayan hecho cualquier cosa para ayudar con los gastos de su hijo pero de la manera que ella pedía las cosas no se le podía dar deja de eso imagino que el niño que es nacido aquí pues lo ayuda el gobierno pero se pierde de muchas familias que la pudieron ver convivido con ella para que no se sintiera sola como perra o sea porque eso es lo que le gusta a ella convivir y ser el alma de la fiesta pero no desgraciadamente solamente llega a Tlaconete porque se arrastra por la atención que quiere o que piensa a ella que le dan porque es buena gente pero no no supera y la envidia se nota cada que habla de ustedes este diciendo esto diciendo aquello cuando ya perdió todo todo punto y coma de credibilidad es nula nadie le cree ¿qué pasó con Andrea? Andrea era maravillosa y Andrea era guapísima y Andrea era talentosa y Andrea esto y Andrea aquello cuando Andrea vio cuál era la realidad y la hizo a un lado y hasta apodos le pone ya habla mal de ella o sea ¿qué credibilidad tiene? déjenme mandarle un mensaje a ella deja que la gente diga lo que eres no tú digas que ay yo buena gente yo la más calladita yo la que más ayudaba yo la que deja que la gente diga de ti pero aquí te estás dando cuenta lo que la gente en realidad piensa de ti tú solita tú 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 eres la que dices que tú eres buena gente que tú ayudas que tú esto somos 77 personas no sé cuántos likes hay ni sé quién está en el alambre ni nada pero por lo menos 50 de las que estamos aquí pensamos que eres una mierda pues de seguro aquí la cara de sartenazos y está colgada ahí en el sartenazos ay no te amo y el pinche pájaro dodo también está colgado ahí sí 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 otra también también que seguro que es un troll y que esto y que nos aguantemos y que la timón pero quién se está quejando mañana cuando hable aquí nos van a tener reunidas bufándonos de todo lo que dicen y dice ella que no le que no le guste ay que que fiona que para ella es un honor que porque fue una princesa y que tenía el amor de su vida perra no tienes el amor de nadie perra y estás como la fiona de fría sí es cierto yo puedo tener mis kilitos de más reina si todo lo que tú quieras pero hay que sabrosa estoy ok no tengo la cara de sartenazo como tú no tengo la pinche nariz de salón de perro como tú o sea no chingues ok ya estás grande ya estás peluda ya tienes o sea no eres una niña te quieres comportar como como una veinteañera no mames dice Rosita que es lo que la gente piensa de ti yo pienso que eres una mierda yo pienso que eres lo peor de este mundo yo pienso que te vas a morir sola yo pienso que es un flaconete no 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 y aquí pendejo también de la ex tiana o sea hija de tu puta madre ese cabrón cuerpo de camote no te metas cabrón conmigo lo que quieres que lo agarremos agarrotazos yo creo el idiota pero pues bueno no me conoces no te metas conmigo es que mañana con ese pinche cuerpo de camote espérate lo peor es que mañana espérate espérate por favor lo peor es que mañana van a hacer un en vivo y lo van a comer privado ay pobrecito no que tantos o varios tiene tantos huevos porque no sube sus pinches videos que hace la perra porque no nos deja públicos o no si viste ayer si viste ayer que ay déjame como mi chongo cual chongo era para enseñar el pinche iphone que trae ridícula que se acaba de comprar ah porque porque que decías de mi carnal el pato que ay que te humillaba mucho que te pegaba que te daba codazos y que te dijo que ay china ese pinche celular de las cajas de cereal que traes que asco te voy a prestar mi tablet pues y que dijiste me sentí tan mal que hice la pendejada de ir y sacar a crédito un un samsung pero mira mi samsung vale más que lo de él no chingues nadie te va a obligar a saber que tú no quieres a poco traía el samsung que se dobla no me digas eso no no ni siquiera no ni siquiera o sea es una ridícula creo que era el ese no sé qué monda pero o sea vamos a ser honestos vamos a ser bueno aquí en estados unidos cualquier hijo de vecino y no es no es por ser mamona pero cualquier hijo de vecino trae un trae un iphone nuevo la neta porque porque es apagos es la verdad es apagos sí entonces que no se venga a creer el pavo real cuando es una guajolota porque trae un pinche iphone eso no te hace más a mí a pantalla vállame con el pinche samsung que se dobla de dos mil quinientos dólares con eso ándale no pero es que si vaya a pantalla a pantalla con la pinche foca que tiene de amiga ahí si lo apantalla para decirle mira lo que te puedes ganar si me sigues apoyando pájaro dodo ándale pájaro dodo ay no es que qué bárbaro o sea es tan chingue chingue que el refri que el refri que el refri que no mames no mames ya 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 ese chiste ya pasó y sí ya ya ¿sabes a mí con qué me quiso como bufar según ella? dice yo soy yo soy una yo soy pesada para bufar yo soy una troll ay no es pesada pero de de pinche mierda ¿sabes qué dijo? dice esa señora de polanco que parece un tirano rex tiene sus manos bien chiquitas y flaquitas y sus piernas bien chiquitas y camina así o sea no mames ese es tu bufe profesional y agresivo que tienes uy qué troll qué troll ¿quieres que te enseñe lo que es ser un troll? ¿quieres perro? porque lo puedo hacer ¿quieres saber lo que es ser un buen hackeador? como dices tú te lo puedo enseñar también es que calladitas ir a las calladitas cuídate las aguas mansas y yo soy bien mansita pero si me siguen chingando la madre cuidadito mucho cuidado pinches desgraciados son unos malagradecidos eso es lo que son ahora la cara de sartenazo va a tener que chingarle bien y bonito porque pues la deuda del pinche iPhone es por año y medio dos años dos años dos años dame a mí que pago 609 dólares de celular cada mes pero la pregunta es esta o sea si pudo comprarse un iPhone pero no se pudo haber comprado un desodorante porque reina si si te apestaban los sobacos hasta tú me decías como tres meses que fuiste a la casa me decías si si huelo bien y yo te decía si porque la verdad una vez y que me dijiste que el ay dijo es que estaba en un restaurante comiendo con el pato y el pato me dijo ay chingaste para allá porque te apestan los sobacos ese día no te apestaban cuando veniste pero si te apestaban como la segunda vez que veniste si te apestaban bien feo china la neta un día le dijo el pato que aunque sea usara limón para ponerse y te voy a decir otra cosa ¿sabes qué? su ropa la recicla su ropa sucia la vuelve a reciclar qué horror otra otra mp3 ay no que feo caso dale ándale que 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 no se te lo juro que todo lo que yo quiero saber le hablo a Manny y le digo le dije ¿quién es Mp3? yo no sabía ni idea tengo quién es ni nada y ellas ayer dijeron que yo soy la mamá de Mp3 ay la y 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 la es que se creen perfecta se creen perfecta según ellas y no se vean en un espejo nada ay no que perfectes y no se han visto en un espejo a la charloca verdad igual que yo yo también critico la charloca pero con yo no me dejó ver ese es el pedo y no me van a poder criticar por eso pájaro dogo y cara de putazo se chingan ahí entonces este pájaro dogo se pone a criticar a la lagartija ajá con qué pinche calidad moral vas a criticar a la pinche loca que se está hormonizando y que tiene mejor cuerpo que tú y que se produce mejor que tú y que todavía tiene mucho más vistas que tú es más famosilla que tú y tú bufando la pinche cuerpo de camote no le queda la pendeja no ay no qué feo caso dijo Manecilla que te bufa está peor que tú no vale no cuenta porque tiene cara de hombre por eso le puse el título al video cómo le puse ay ya se me olvidó pero pero es que este la charloca ah antes de que se me olvide que criticó a Pupi creo que porque usa filtros oh sí 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 madre Jesucristo vencedora placa tu ira y tu ricor porque cómo se atreve este pinche carón cara de memela decir eso porque él también usa filtros y con los filtros se ve de la merga la deta por eso le dije cuando empecé mi mi en vivo le dije yo a mí no me da vergüenza pararme a estar en cámara sin pintar peinadita normal pero ya nomás así así sale porque no se para la perra porque no se para para que la gente la vea tal cual es porque no sale sin pintura producida pero es que esta culera cara de digo cuerpo de camote a un con filtro tiene jeta de hombre cuál de las dos traes el el cuerpo de camote mi hijo la otra es cara de mirar yo solamente tengo que decir algo porque la ex Diana quiere que todos le ofrezcamos disculpas que porque si no pues nos puede ir muy mal y se ve contra no si tengo algo que decirte sean de todo corazón chingas a tu puta madre pinche fabiruchis de la condesa de mierda eso eso con todo cariño de esa eso las dos yo las dos les voy a decir chinguen a su perra madre las dos putas y en un bote de cajeta para que la chinguen dulcemente oh pero dijo que gracias o sea que porque ustedes nosotros hablamos de ella tú tragas no viste es que ellos comen por mi por mi cómela pudiendo el canal estúpida ni siquiera monetiza la desgraciada que no me decías ay sis no estaba suscrita chicas no estaba suscrita con ella entonces me dijo ay sis tú no estás suscrita verdad y yo ahí me dijo ay a ver respetale forma suscribirme si yo abrí abrí el canal y si o sea yo me suscribí ella no yo le toqué ahí la pinche de suscribirme me dijo ay sis ayúdame con tus amigos porque me gustaría monetizar es lo que querías es lo que quiere monetizar ojo otra cosa o sea esa señora le va a hacer lo mismo y ahí se van a llover putazos porque ya no se deja eh dijo lo que gracias a mí le han subido sus suscriptores yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir yo estoy aquí por las circunstancias me trajeron hasta aquí yo sabía que mi canal al principio era pura receta yo era amor y paz haciendo mis recetitas y todo eso por las circunstancias es que he llegado hasta aquí y sí gracias a ellas que me dan publicidad y que me están haciendo famosa por eso voy a llegar aquí mi intención nunca ha sido vivir del youtube como ella que está desesperada porque ella por estar este manipulando y amenazando y chantajeando a su esposa eduarda porque si si no le da lo que ella quiere lo va a sacar del closet con su familia por eso el eduardo le da lo que ella quiere no sabe el apellido de eduardo señora si ya espérate me lo manda por mensaje me lo manda por mensaje te lo voy a buscar yo lo tengo rosas rosas porque su hijo se llama gustavo rosa y vive en corona también si si viven en corona yo creo que esta es aparte yo creo que si si la cara le quedó así de un putazo porque está bien pendeja aquí los récords son públicos y si no son públicos se paga por investigar y aquí mi hija no le hace que me quede sin tragar un pinche mes pero yo puedo buscar esos récords cualquiera cualquiera se puede investigar esos récords me avisa yo te voy a yo te apoyo con los gastos eso no hay problema ok fíjese fíjese aquí cualquiera los puede sacar esta pendeja le está tirando para arriba y le va a caer en la jeta el que se mete con Mane se mete conmigo pinche cara de sartenazo y trabaja para la ciudad de corona y más fácil más fácil ok Mane no está solo Mane no está solo yo no digo me da pena decir las palabras que dijiste de él refiriéndote a la enfermedad que él tenía porque hay una palabra muy fea que tú le decías yo te dije China no está bien que hables así de él no lo conocía muy bien acepto pero como te referías de él que él ay pues que no puedo decir porque se me hace muy feo decir las cosas pero o sea va a venir Mane vamos a hablar de muchas cosas pero la verdad Mane no se mete con nadie que chila a ver si también lo crees a Marito a Mane ah sí a mi Mane a ver si vienes también allá les dije y dice mamá ay vas a hacer los 15 de la Rubí con tanta gente igual que Rosita le digo a mí que me acompañen todos los de aquí yo sería feliz feliz pero que crees ese día la pinche cara de sartenazo va a estar haciendo chile con el culo o porque se los va a perder exactamente porque ya andaba ay sí de qué color va a ser el vestido ahí tengo las fotos que me mandaste porque quería que fuera azul ¿no te acuerdas? estúpida ay con sus 15 años la pendeja inventada ella se enojó como medio molestó la vez que fueron a ver al papá de ella no sé qué que fuimos nosotros y la Niki le dijo no vino mi tío Patito le dijo no 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 vino dijo este ah dice ay sí es como le digo que no le hablo digo no le diga dice es que le quiero decir a mi tío Patito que si quiere ser mi padrino de 15 y que le dijiste que no le dijiste así a la niña o sea que querías que te dijera a ti eso es lo que querías tú me dijiste ay yo me sentí muy feo como a la semana que me hablaste es como 4 o 5 horas no te acuerdas que por más que te decía que estaba ocupada ay a mí me hubiera gustado hacer tú como imagínate me la he hecho de comadre hijo de la chupada que alacran la maldición eso ¿para qué quieres esa mierda encima de ti? no hombre le digo yo ay no y yo todavía así le dije a la niña porque todavía no pasa todo esto le dije ay hija le dije a lo mejor ella se sintió porque ya había comentado que se quería ser tu madre me dice mamá pero pues es que yo quiero mucho mi tío Patito yo no tengo tantas señales con tantas alertas con tantos faros rojos diciendo mira lo que pasa es que la verdad mi mamá es tan buena que todo le creía no le creía o sea ella le daba su lugar a Pato y mi mamá siempre estuvo con Pato pero mi mamá me decía a mí me da mucha lástima porque está solita a una cosa lástima oíste perra te tenían lástima no cariño porque ella dice que ay chinita por aquí pues sí dabas lástima ay no qué feo caso a mí yo no quiero que nadie me tenga lástima porque es un sentimiento muy feo la verdad que sí y es lo que nos da a la mayoría de las personas que estamos aquí este nos da lástima lástima porque se va a quedar sola lástima porque sus hijos se van a ir su hijo chino ni siquiera la soporta ella me había dicho que se peleaba con él o sea nadie nadie la quiere ¿por qué? ¿por qué? ni en su casa la quieren porque la tienen ahí viviendo de lástima porque ni siquiera cuarto tiene para ella ella duerme en los sillones en la sala porque ni sus hijos la quieren ¿el marido vive ahí? ¿mande? ¿la marida vive ahí con ella? sí sí pero la marida vive en un cuarto y las niñas duermen en otro espérame mira fíjate cómo está la cosa vean ojo ojo servicios sociales ahí sí a ver momento de análisis échece es un departamento de dos recámaras en un cuarto duerme Gustavo no Eduardo con la niña con la niña que no es su hija no es su hija esa chinita que es un frijol atorado en el trasero no es su hija duerme con él en otro cuarto duerme las dos niñas con el chino y ella duerme en la sala entonces por eso anda de perra como perra sin dueño en las casas de la gente porque en su casa no la quieren mentira que hay que yo estoy aquí mentira mentira todo eso ¿qué pasaba con los niños cuando ella andaba de pata de perro? su supuestamente cuando se fue a trabajar allá para Oregon con Saúl Hernández se quedó su mamá ahí estaba ahí con Saúl López con Saúl López sí no Hernández con Saúl López ya su mamá se quedó a cuidar a las niñas ella vive arrimada como dijo ella sí vive arrimada ella sí vive de arrimada ella sí es una indigente por eso anda en la calle por eso se me hace bastante no sé cómo decirlo pero está en Estados Unidos y para para vivir en un departamento de dos recámaras teniendo todos ahí amontonados en vez de gastarse el dinero que está gastando de turista arrastrada de tlaconeta ahí ¿por qué no lo utiliza en mejorar no sé si tenga crédito ¿verdad? pero en mejorar un depósito para un departamento de tres recámaras o algo mejor para el bienestar de sus hijos mira yo siempre le decía nariz de talón de perro nariz de huevo de perro o sea ¿cómo vas a ir a trabajar por cien dólares todo el día? porque ella se quejaba que Saúl López le pagaba cien dólares yo le decía ¿cómo? o sea por allá tan lejos pero le pagaba a mi médico le pagaba cien dólares y le dije y dejas a tus niñas el diablo es diablo y acuérdate que Eduardo no es papá de la niña ni del chino porque ella lo jura y lo perjura que es hija le dije entonces no vaya el diablo es diablo china no vaya a ser algún día pues no sé ese señor pues ese señor no es un señor ese señor le ay no sé yo le decía no dejes a tus niñas solas pues sí porque si han visto casos de que los propios padres hacen salvajadas con sus propios hijos yo no dudaría de alguien que no es nada de niño sí exactamente yo le decía pero como a ella le gusta andar de perra en la calle ella le vale madre la verdad no quiere a sus hijos mentira de que hay la che hay la china y el chino mira el chino vino aquí a la casa dos veces con ella dos veces estuvo aquí el chino que la vino a recoger o la vino a traer o porque ella vive en corona y la iban al a los a las prácticas del box a a los ángeles y una vez creo que pasó por medicina y y el chino desde que entró el chino está alto está muy flaco está flaco flaco y así su nariz así como oye ¿saben qué? se me hace que sí se parece ay no sé no sé pero bueno el chino era así todo el tiempo agachado así no Rosita porque ahora dice que es un invento de todo o a lo mejor de tanto que lo está diciendo ya el chino cuando facciones y el chino todo el tiempo con su cabeza agachada nunca levanta la mirada nunca hasta para caminar camina así y con sus ojos agachados siempre pero es por como ella los trata y me dijo Pato que el marido también así así camina como agachado porque le tienen miedo le tienen miedo por como los trata todos ese es el marido que golpeó así al que golpeó exactamente ay no que pendejo como regresó con esta tipeja ay ok ok pupi me la pasas Nicole dice lo que siente Nicole dice lo que siente dice pupi si me la pasas me la pasas si si Celine su esposo de la china es gay no como ella dice ya se lo echaron no porque ella lo ha dicho porque ella lo ha dicho ella lo grita abiertamente a la gente le dice oh es gay me casé con él para que su familia no 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 le deje de hablar no le desherede o no sé qué pedo pero sus hijos supuestamente el más grande pues es de Saúl Hernández y luego dice que no que son por inseminación artificial los dos y la chiquita no es hija de él es hija de un vato con el que estuvo en Tijuana y le partió su madre y según ella la secuestraron pero ella pidió rescate y no le dieron dinero uy se me vino algo a la mente se me vino algo a la mente a ver china si recuerdas que tú me dijiste bueno como dices dijiste ayer que que siempre mostraba las las fotos como si fueran no todo fue de cuando lo golpeó si te acuerdas que me enseñaste te dije a ver china como es como es te acuerdas que hasta el facebook de él me enseñaste yo si lo tengo yo lo puedo contactar china ay chiquita vistes tantas cosas a mí tantas cosas a mí porque es que según yo era su cis preferida no sé si les dijo que ay somos igualitas china no soy de más dios guarda la hora de ser igual que tú nada ni a los es más ni a tus talones te llegues a perro ni a tus talones pero pues es que yo tengo memoria fotogénica yo siempre tengo guardado todo en mí porque digo pues algún día se va a ofrecer si tengo tus placas si tengo el nombre de que partió tu madre y yo creo que te dejo la cara deforme si si la tengo tengo su nombre lo puedo contactar en face tengo la de la muchacha que la que le chupaste las tetas china tengo tanto material contra ti que si sigues jugando mamacita te voy a hacer añicos añicos bueno pues déjeme explicando su historia entonces nos quedamos en lo de su secuestro que la secuestraron ella pidió su rescate no dieron ni madres por ella porque pues no vale la pena una mierda de perro no vale la pena entonces este pues supuestamente ella sola ella sola se salió del secuestro ella sola mira que chingona jajajaja 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 jajaja ¿cómo? 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 dice el pato jajaja jajaja entonces luego después por eso ya supuestamente ella ya no manejó como dijo en un en vivo yo ya no manejé porque lo de mi secuestro y luego el secuestro de mis primos y le preguntaron oye oyes tú este cara de putazo pero o sea es que mi familia es familia muy conocida y de mucho dinero y como de verdad no mames ¿cómo está diciendo tanta pendejada? su familia de mucho dinero su familia de estos no mames la neta de mucho dinero y viviendo en un departamento de dos recámaras para cuatro niños no manches yo no a mí ella es la que me puso la pudiente pero ya ¿no será que vive en departamentos de bajos recursos? puede ser puede ser puede ser que sí sí ¿su hijo no sabe? ¿no recuerda el nombre de los apartamentos? pues no no recuerda el nombre pero sí me puede llevar ¿dónde? y sería interesante saber si son departamentos de bajos recursos claro claro chicas las voy a interrumpir medio segundito bueno no un minuto menos un minuto este te voy a dar una una probadita nomás de lo que me dijiste es cuando estabas en el 7 China para que veas que sí sé cosas muy importantes tuyas si te acuerdas que media estúpida peda bueno estúpida estás pero media peda me dijiste que lo del secuestro había sido mentira claro que todavía estabas con tu noviecito el que te partió tu madre que te exigió dinero y que te iba a correr de la casa y que quisiste solucionar Eduardo ¿qué estoy diciendo? pero como Eduardo no te dejó ¿te acuerdas? se me salió ups ¿qué te acabo de decir Vania? ¿qué acabo de decir? de tu secuestro que tú pediste tu dinero pero como no vales ni una mierda de perro no dieron nada por ti porque no vales nada por eso digo qué casualidad que lograste escapar ella me dijo ella me dijo que entre ella y entre su camote el que la partió lo habían planeado entre el amante era un amante sí porque su esposo pues estaba acá aparte tenía esposa si te acuerdas que me dijiste que él tenía esposa y los había escuchado ay no que fui la tlaconecta cara de putazo hija de tu chingada más chingas a tu madre eso faltó peor de lo que yo pensé mierda pinche mentirosa de mierda es lo que eres otra cosa dijo que era millonaria que ya vivía en una casa en el otro lado con alberca que bueno siendo una alberca comunitaria ¿verdad? pero que son sus suegros son dueños de una tequilera súper importantísima y dije ah cabrón pues son dueños del tequila patrón o qué pedo dije don Julio acá todas las cosas pero pues a lo mejor es de un pinche destilado alcohol de 96 o no sé qué pedo porque no se le nota la feria sacó la botella supuestamente del nombre voy a buscar ese video con pato porque pato lo tiene que le trajo le trajo una botella pato según de ese tequila a ver si yo mi familia tiene tantísimo dinero industriales y con negocios y la chingada ¿qué están haciendo mis nietos en un departamento de dos recámaras? ¿qué está haciendo mi hijo con esa vieja cara de carterazo? ¿qué está haciendo su hijo trabajando para la ciudad cuando puede ser un alto ejecutivo? es más hasta la pinche gata arrastrada tlaconeta huilona esa ponla a trabajar también aquí ese es negocio familiar exacto exacto ¿qué nuera mía va a traer un pinche carro todo pegado con calcomanías a la chingada y a ver ¿con qué? con con no ponle un pinche Tesla el más nuevo chingue su madre órale pronto y si no quiero manejar a tijuana ponle chofer que la chingada ahora llévate y luego eso es una unas personas que tienen mucho dinero es más que pinche carro ni que la chingada llévate el pinche avión a la chingada pues sí Rosita ay no pinche inventada eso sí eres eso sí eres no eres ni la más buena ni la más ni la más ejemplar ni la mejor mamá del mundo ni eres la mejor amiga ni eres la chinita que se calla eres una pinche inventada de mierda perra eso es lo que no acuérdense que mejor nos callamos porque nos puede destrozar ¿no ven que tienen un imperio tequilero? destrozame pendeja quiero ver que destroz esa estúpida uy que mierda permiso que lo que lo publique esa estúpida pero quiero verlo ay no que bárbaro que mujer tan insignificante y sin embargo nos créanme créanme que nos alegra nos alegra nos da unas risotas bien buenas yo prefiero estar aquí que estar en el netflix ahorita viendo una serie porque esto esta pinche serie sería exitosa en netflix la neta la neta la neta que sí y mañana si vuelven a ladrar pues aquí nos tendrán nosotros desgrosando analizando y dando nuestros puntos de vista acerca del tema pero saben que claro que sí porque entre mujeres podemos nos despedazarnos pero jamás nos haremos daño y aquí somos bueno ella sí ella sí la haremos pero pues ella se lo buscó ¿verdad? voy a empezar a hacer mis videos en la tableta porque aquí en mi teléfono es donde tengo pues muchas mucha información así es que para enseñarles y todo que van a ver van a ver van a ver pues mañana nos estaremos viendo chicas porque va a subir llorando la desgraciada no 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 ya no llora ya esas lágrimas se le acabaron aquella vez que Diosito la puso ronca ¿eh? oh sí 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 ahora vas ahora dijo que era más perra que la que ladra o sea uy qué rabia la cabrona uy qué miedo oigan ¿y ya oyeron cómo habla? no morrita bájese de su nube morrita ay no sé cuándo es de acá del norte la cabrona pinche ridícula ay ay Dios mío qué horror con esa mujer que se ponga a hacer salbutes o algo la cabrona porque ay ¿cómo sabes de salbutes? pues porque es comida de Mérida y Yucatán ay me encantan me encantan los panuchos no las panochas los panuchos ok ¿sabes qué? cuando 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 vengas acá para el sur de California te voy a hacer unos salbutes bien ricos ¿a quién a mí? sí a ti a ti yo exijo exijo ahorita ¿cuántas personas hay aquí ahorita? 69 69 chismosas aquí exijo que se me hagan mejores tratos que a la pinche tlaconeta arrastrada esa cara de mi fundillo este ay no así lo tienes no 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 es que no me digas eso porque cada que vea su cara me va a acordar de su fundillo de mi fundillo ay bueno de la de fundillo de mandril ándale exijo mejores tratos porque me lo merezco porque mira ya son 70 estas 70 ponle que hay unas cuantas en el alambre así es que tú también ustedes dos laconetas 71 era ella nomás que se desconectó un ratito mientras se limpiaba las lágrimas porque la estamos haciendo pedacitos el primero Alejandro de ese esperpento aciético ¿quién es Alejandro? la haremos mole cuando venga el de haremos mole cuando venga ni hablen de mole porque como chingaba la desgraciada que su comida favorita es el mole que lo haga la cabrona ay pues si voy a ir me preparas un mole ahí está Bania ay no ya ni me digan porque me da coraje en serio me da mucho coraje y luego que quiero unos enmoladas que quiero unos tamalitos de mole que y yo todo le hacía lo que quería bueno esta cabrona que ya está maldita ay no maldita malagradecida es lo que yo dije mira este yo no hablé de ella al principio pero me dio coraje cuando habló de mi mamá porque como se lo dije yo le marqué yo le dije china comiste de mi mesa te hospedaste en mi casa bebiste de mi vaso y hablas de mi madre y hablas de su casa yo no dije nada que hija de su pinche madre desde entonces dije chingaste a tu madre es una madre agradecida el esposo se llama Eduardo no Alejandro por eso dije quien es Alejandro se llama Eduardo Eduardo Rosas Eduardo Rosas se llama así se llama ya me acordé porque el chino se llama Gustavo cuando fuimos al hospital que le dije oh donde como te encuentro porque yo le llevaba de comer y le decía como te busco como lo encuentro dijo yo estoy como con mi nombre con mi nombre original me llamo Jessica Jessica Jocelyn Canul Ortiz y el chino se llama Gustavo Rosas entonces esos son los nombres de ellos y todavía habla de ti cuando le llevaste de tragar en sus peores momentos si si yo la enfrenté yo la enfrenté pon tú que si no se los agradece que se quede con el pinche hocico callado pues sí o sea eso es eso saber agradecer porque dijo que contó una historia contó una historia bien pendeja que dijo que su amiga que no sé qué que la que consideraba su mejor amiga no fue con ella no la ayudó y que yo nunca me consideré su mejor amiga la verdad sus pedos eran sus pedos y si su hijo estuvo enfermo a quien le tuvo que haber llamado fue a su esposa no a mí porque yo no soy la mamá de la china del chino ni tengo por qué ir a llevarla o a traerla vive de aquí donde yo estoy vive como a media hora donde yo estaba cenando en un hotel muy carísimo de París en un hotel no en un restaurante carísimo de París por cierto que ahí la llevé el día de mi cumpleaños estaba cenando mis hijos me llevaron porque fue para el día de las madres entonces yo no iba a dejar de comer para venir estaba como loca histérica yo le dije llámale a tu llámale a llámale al 911 que te lo traigan acá para el para el para el chat que es el hospital de niños le digo para qué lo llevas ahí en tu carro ay es que se está torciendo ay es que se se dije china no puedo hacer nada yo no podía hacer nada no era mi obligación sin embargo al día siguiente le llevé le llevé de desayunar y cuando salí de trabajar le traje de cenar al día siguiente le dije china ya desayunaste no ya don eduardo me trajo pato ya me mandó gracias entonces al rato te llevo para que comas está bien muchas gracias así estuvimos entre pato y yo le matamos el hambre en el hospital esta perra malagradecida de verdad después cuando hizo su en vivo yo le dije le hablé le dije china lo que dijiste lo dijiste es por mí y me dijo no mi chiquis como crees es mi cuñada la hermana del eduardo que vive en santana hasta para mentir es pendeja porque eduardo no tiene hermanas viviendo acá como crees dice y hasta la fecha la pinche vieja de la madre del eduardo ni siquiera me ha preguntado como está su nieto le iba a decir pues si no son sus nietos como te van a preguntar no mames pues para mí esas no son amistades esas familias exacto quien tuvo que haber estado al lado de ella cuando ella necesitó fue su familia nosotros porque pues el chino lo trajeron acá para orange pues está lejos de su casa yo le dije vete a bañar a la casa deja que yo llegue me quedo con el chino te vas a bañar a la casa está cerquita 10 minutos del hospital y dijo cuando le hablé dijo oh no ya vino eduardo y eduardo se quedó aquí mientras yo me baño me dejaron bañar aquí en el hospital le dije ok o sea traté de apoyarla porque yo sé lo que es estar en el hospital con tus hijos y que nadie te ofrezca ni siquiera un pinche vaso de agua o comida que no puede salir porque tienes que estar al pendiente de tus hijos a mí me pasó estando embarazada de mi último hijo de 8 meses y con mi hija que la estaban diagnosticando con falla renal entonces imagínense yo me ponía pues en sus zapatos y para que dijera que ni siquiera le ayudamos y que le mató el hambre fuimos el pato y yo a la perra esta y que no corrimos a su ayuda que chingue a su madre no tenía que haber ido yo quien tenía que haber sido era su esposa no yo tenía que hablarle a la mamá de sus hijos pues sí a su mamá ya sabemos que es batea del otro lado el Eduardo entonces a él tenía que haberle hablado no a mí ni a Pato Pato estaba trabajando no iba a salirse para ir a a traer a su hijo al hospital entonces ya saben que yo ni podía manejar de noche y que casi porque sí casi no ve manejando si de día es bien pendeja para manejar se pierde dos veces que vino dos veces de las veces que yo conté dos veces de las que vino ya iba para San Diego iba para San Diego si su casa está acá por otro lado me habló chiquis ya me perdí no sé dónde estoy no sé dónde me está mandando el frío le dije dónde estás dime en qué salida tipo a manejar de día es bien pendeja la estúpida no imagínense para manejar de noche así es que no era le llevó claro Pato es lo que estoy diciendo entre tú y yo fuimos las que le mataron fuimos los que le matamos la hambre el hambre esos días que estuvo acá porque si no le llevaba yo le llevaba a Eduardo y siempre le hablaba ya comiste si ya me trajo Eduardo esto ya cenaste no o que ahorita te llevo pero Pato y yo fuimos los que estuvimos al pendiente por lo menos de la comida para que traga y para lo que come porque come déjenme ser o sea no come traga traga como yo nunca he visto comer a una persona demasiado en la vida de veras de veras de veras pero sabes por qué traga tanto porque no lo paga ella porque no no me pesó verle pagado sus 12 tacos que se tragó 8 no me acuerdo no me pesó no invente que 8 una mira la última vez que yo la vi en persona personalmente vino por Pozole con Pato Pato hizo Pozole para el día de Navidad y luego ella vino por Pozole fue el día que te digo que vino y me dijo hay 5 minutos nada más que nos fuimos nos fuimos en su carro porque ella estaba estacionada atrás de la camioneta y nos fuimos en su carro ella ya llevaba un traste de Pozole para cenar con sus hijos pues fuimos a los tacos y pidió 12 tacos para llevar y dos burritos pero ya conoce los burritos acá son las madresotas así Rosita pero la invitó a comer a ella o a cenar a toda su familia no pues a ella pero ya estando ya llevó para toda su familia la perra hambrienta ay pinche aprovechada mustia culera de mierda que abran ay no que socazo ¿y quién pagó? llevó Pozole llevó comida para dos o tres días porque en su casa no hay comida mira te voy a decir otra cosa un día andaba en la tienda ella y me habló por teléfono chiquis ¿qué estás haciendo? yo estaba trabajando creo dice es que vine con mi mamá a la tienda dice pero nomás traigo 20 dólares vine a comprar ¿cómo vas a ir a un no sé allá donde vives qué clase de marquetas ay pero acá están unas marquetas allá donde ella vive se llaman Cárdenas o Vallarta y me dijo vine al Cárdenas o vine al Vallarta no me acuerdo pero nomás traigo 20 dólares así es que nomás voy a comprar un pedacito de brócoli un pedacito de no sé qué y un pedacito de no sé qué porque mi mamá como chinga piensa que soy millonaria y que yo traigo dinero para gastar ella va a la tienda con 20 dólares así es que imagínate yo me imagino que esos comentarios quedaron fuera de lugar a mí qué chingados me importa Rosita con todo respeto ¿verdad? sí, sí comprar a la tienda o lo que va a ir Vania a comprar a la tienda pero así era como su ¿cuánto dinero traen para ir a la tienda? así era su su forma de siempre hablaba como para pláticas pendejas la neta a mí las pláticas pendejas de la gente me hartan yo la verdad no sé Rosita pero usted ha contestado como su hijo le contestó mande o como Peña Nieto contestó pues que yo soy hija de la casa o qué pues a mí eso no me importa ándale ándale ¿quién le hará de comer a sus hijos? ellos solo se hacen el chino solo se hace de comer porque esa estúpida todo el día duerme porque en la noche no duerme ah es que anda de directo en directo y porque en la noche se va al chack wagon diario todas las noches todas las noches Jessy vieja enferma así es que el otro día dice ay que yo que ni pa leche que no sé qué pero se ha oído más veces que la su hija la chiquita la chay como ella dice ay chay ay mi chay pinche vieja hipócrita no la quiere todos todos los muchos de los audios que se han se han presentado ahí se oye a la niña pidiéndole siempre por lo menos atención por lo menos algo siempre 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 yo mi nieto mi nieto ese de así no tenía leche pero mi nieto tiene todo lo que le gusta algo que en su perra vida va a ser por sus hijos yo trabajo para mi nieto mi marido trabaja para mi nieto y mis hijos también trabajan para mi nieto cosa que en su perra vida esta vieja va a poder hacer por sus hijos permiso tengo unos unos videos yo de de un inventado tapete de esta pendeja ajá donde habla de usted rosita ajá ¿quién será? pues un un flaconete un tapete ajá mojoso miado oh ya sé quién el borracho los tapetes no toman no no pero digamos que es un tapete de de una cantinilla ok ok entonces este eh exijo un grupo porque con toda esta información que tenemos y porque vamos a investigar de cómo respetar un carro a aduanas eh traficando los medicamentos de de empezar a investigar eh récords públicos de esta tipeja eh como es famosa pues no creo que cueste mucho trabajo ¿verdad? y también los récords de este señor exijo que se abra un grupo donde se empiecen a ver los resultados para que cuando esta perra piense que va a aventar su bombazo como ya los llaman ¿verdad? que va a haber bombazos como si fuera la guerra y si y si oigan 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 con la mamada que salió que Pato va a hacer colaboración con Andrea que Andrea planeó todo para como para darle la madre a ella pues que ella que ella y nosotros ya somos que éramos amigos desde antes que la diosa monja es maestra de Zumba vecina de de Andrea aquí de Santana y amiga íntima mía desde hace mucho tiempo guau que bombazo se aventó por dios mío eres por eso y más te ganaste es otro vas y chingas a tu madre yo quiero grupo también quiero grupo grupo lo vamos a hacer todo lo que vamos a empezar a investigar sí ok perfecto ahí vamos a estar poniendo los updates los ¿cómo se dicen las? si alguien tiene un familiar un conocido en el área que es condado de refuerza y corona el condado de Riverside sí este por favor comuníquese alguno ochocientos clacon necesitamos mis respetos para relatos pero nunca jamás en la vida claro yo ya o sea eso todos lo sabemos Pato todos lo sabemos y ya Andrea también ayer estuve con relatos ya atacadas con relatos del par sí ayer estuve con Andrea y eso lo dejamos o sea yo se lo dije o sea de qué está hablando esta pendeja si es algo que nunca va a pasar porque ni tú lo quieres ni él lo quiere tampoco entonces esta perra de qué está hablando eso y la otra pájaro dodo cuerpo de camote este fueran a buscar a la herida para tirarle más a relatos ajá porque ese es el modo en el que opera esta tipeja de las personas para que ellos con mayor razón los ataque sí 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 pues no te digo que le mandó 100 dólares a alguien para que para que se metiera para que le abriera su canal y que que le aceptan sus 100 dólares y que la mandan a chingar a su madre ¿cómo debe ser? tal cual debe y cual debe dice don Cheto ya así o más claro ¿cómo no hay otro que también esos 100 dólares se los hubiera llevado al pinche mercado para que le alcanzara un pinche pedazo de salchicha a que se la metiera por el fundillo no le cabe mi hija no le cabe dice al Pachino que ya no le importan esos 3 mil dólares que con esas ¿cómo dijo? esas montadas no ¿cómo dijo que el Pachino hace esas cuando pones una montadas no montajes esos montajes y ya con esos montajes ya así que ya está apagado que los únicos montajes que que el Pachino sabe son los que se dio o sea que nos está presumiendo que muy buena la culera esa ¿o qué? no no es que ya dijo en el en vivo de ayer en su programa que el Pachino es un inventado y sea es tan como ese al Pachino que según que yo que no sé que se quedó con las ganas es lo que hace es montajes de fotos y de cosas y dice al Pachino pues los únicos montajes que yo recuerdo es el que ella es por favor mira, mira, mira acuérdate que cuando ibas a venir a Tijuana estaba chingui chingue nos íbamos a ver un sábado porque pediste que querías una carne una taquiza de carne asada y adobada resulta que pues ahí vamos a través de burras compramos todo carne asada carne adobada X todos los complementos y todo pues nosotros la estábamos esperando el sábado un sábado marca y primero me dice a mí este no voy espérame voy a llegar un poquito más tarde porque este Manuel y Manuel y Manuel tú a mí me dijiste que el Manuel te gustaba despuesito nos dejaste plantar ese sábado no viniste sabiendo que nosotros teníamos todo ahí y por qué no viniste porque es que me dio flojera así dijiste perra y aparte dijiste que porque Manuel no iba a poder venir al siguiente día viniste sola como perra y qué es qué creen qué es lo que hizo la que traga como 30 tacos nomás se comió uno dije para el puto que se haya comido esta idiota mejor se lo haya comprado yo en una pinche taquería y no me hubiera no me hubiera hecho gastar tantísimo dinero pero tú dijiste que a ti te gustaba a ti te gustaba Manuel tú me lo dijiste no seas pendeja y que no es inventado porque si te lo chingaste y tú me dijiste que sí que te lo habías chingado ándale perra yo yo pienso que ya ya no que me gusta este o me gusta aquel a ver con quién la pega porque y no le hago así no le hago así por Manuel le hago así por ella porque es miren a estas alturas de la vida en el año 2022 como para que alguien no se cuide y se proteja andando de perra rabiosa jariosa en los table dance y acostándote con quien tú quieras y que te meten el dedo y te meten lo que sea para que no te protejas imagínate cómo anda porque como es alérgica no le gusta usar condón porque como es alérgica látex no le gusta nada así es que se los dejo ahí se los dejo de tarea ok a ver a ver dice el qué casualidad que ahora que esta pendeja anda en México golpearon a Michelle y culparon a relatos exactamente exactamente el caso de Michelle será la oriental como relato la mandar amenazas exactamente tiene sello de oriental ese caso Michelle claro claro que tiene sello de oriental a ver de bolas se acomodaron las inventadas de la boquetes y la otra loca hacer directos para disque apoyar a la michelada se vieron más falsas que las chiches de las abril exactamente exactamente sí uy sí uy yo que ya está tiene miedo teme por su vida porque ustedes las amenazaron según ella Pato también pensé lo mismo Pato súbete para que platiquemos ándale mira ya son las 2.20 ya qué más da este que según están atemorizadas por sus vidas porque pues ustedes y y Pupi las amenazaron de muerte si no matamos unas putas cucarachas asquerosas menos a estas perras mierdas de perro como 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 Pato también pensé lo mismo Pato súbete como se atreven exactamente yo no la amenacé de muerte yo amenacé de que le iba a meter una putiza bien buena nomás de eso que es diferente que es diferente que le voy a componer la pinche nariz le voy a hacer un favor para que les haga una pinche rinoplastieza la dejen bonita ándale ¿a cuál de las dos mías? pues no pues a esta perra que es la que tengo más cerca porque pues la otra para que tenga para el pasaje no creo mira si le das a la pinche cara de putazo dáselo en la nuca para ver si le compones la jeta y se le va a parar tantito se le quita lo resentidita a la babosa mejor le voy a cortar y a ver si así es feliz yo bien fresca y me tengo que levantar tempranito llevar a la chiquilla a la escuela pero no importa no importa aquí aunque me vaya ahí con todos toda desvelada espera en directo porque estas perras van a entrar va uy no uy no ahorita están o están juntitas de seguro viéndolo uy mira uy uy si ya están ya están escribiendo su guión para mañana para todo pregúntale oye es cierto lo que están diciendo pregúntale pájaro todo cuerpo de camote y ese pendejo eso le pasa por haberse metido principalmente con mi abuela que no mami es una señora de la tercera edad o sea que no le enseñaron a respetar al pendejo marica yo creo que se burlan de su mamá también en la colonia porque eso aprendió o sea cuando mi mamá me enseñó dije hijo de tu chingada madre te podrás haber metido o sea porque mi mamá pues como sea no está aquí sabemos que te puedes con la china pero ya de estarse metiendo ya con mi abuela que ni en el mundo la hace que no mame puede ser simple ay sorry chicas pero es que estoy tomando mucha agua y me estoy tomando una medicina que te deshidrata así es que ¿se la trajeron de México? no ah ok yo si tengo mi doctor aquí y yo si pago mi medicina aquí y a mi si me la recetan monta el pinche pato que se suba no es una ni es una diazepa ni a napsique como los que se llevaba la perrita no 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 nada de eso yo tomo pura pura medicina este ¿que traficaba esa pinche loca? no sí le entraba bonito al Valium también ¿oh sí? no podía dormir pues no puedo dormir porque se va de peda y de piruja y al chagwagon todos los días con razón se levantaba hasta las 3 de la tarde ajá ¿a qué horas trabajaba entonces? no trabaja no trabaja no ves que dice que ella cada semana que trabajaba y venía en cuanto cambiaba el dinero y me daba el dinero a mí para Silvia que para sus gastos ya lo dije y lo vuelvo a repetir a Silvia lo único que se le pagaba era su renta no ni un gasto nada de gasto no se le pagaba no se le pagaba Tijuana México de México sí no se le pagaban gastos porque la chaparrita por su hijo por su muchacho recibe ayuda lo difícil para ella y lo que ella no quería era perder su apartamento y pero ya se le estaba haciendo difícil para pagar su renta entonces cuando yo me di cuenta fue que hablé con Pato y pues Pato me ayudó a apoyarla de todo modo yo iba a hacer algo pero pues con Pato fue más fácil así es que este ni un gasto se le pagaba a la chaparrita de verdad y hasta la fecha vuelvo y les repito la gente la sigue apoyando y cada lo que sea que le manden yo le hablo chaparrita llegó esto chaparrita llegó el otro toma el teléfono porque pues como yo he dado mi número de teléfono pues ya lo han visto en aquí en los en vivos mucha gente tiene mi número de teléfono y mucha gente me habla entonces pues cuando le mandan algo a chaparrita me dicen le mandé esto Rosita le mandé esto para Silvia Rosita esto va para Silvia entonces yo le abro y le doy el número de teléfono y les hablan así es que no tengo necesidad de robarle nada a nadie y este pero así lo único que se le pagaba era la renta a la chaparrita y se la pagamos por un año por un año se la pagamos empezamos en abril le dimos se le juntaron 620 en el en vivo que hicimos y luego ya le pagamos mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo 11 meses fue lo que se le pagó a ver aquí está alguien vamos a ver quién está aquí el pato vamos a traer al pato ok hola pato qué onda mi chula qué onda patito dónde andas nomás te quiero decir que te amo cabrona yo también te amo ok y todos aquí ay aunque no me amen me ame la madre pero igual no, no es cierto no vengo a pelear ahora no ahora no también te amo pato quién me ama la Bania me ama ay sí la Bania me ama mucho pato dos a veces dos a veces ay si supieron uy no, ni te cuento no, no, no 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 te cuento después te enseña qué onda a ver qué estamos aquí vayas aves en el chisme saluditos chicas desde Ciudad de México Amalia Ledesma hola Amalia buenos días nunca te había visto aquí pero bienvenida 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 al buffet al buffet y qué anda haciendo la Bania ahí pues a ver oh ya sabes es que pidieron una disculpa pública la vinieron a dar mira quieres que les dé su pinche disculpa pública tú también discúlpate ándale chinguele chinguele a toda su reputa madre pinche par de pendejas no par par de pendeja y pendejo porque el otro pues no no es mucho entonces igual ahí tienes tus tres disculpas públicas chinguele a su madre perra ajá yo te doy también la mía ok antes de despedirnos te tengo que dejar aquí para que para que hasta el último la oigas también ok quién era la que quién era la que estaba ahí con una boca bien floreada también era Clau Mex o quién era esa no no a ver quién queda aquí todavía quién está aquí vamos a ver o está Bania ya se fue así soy sí soy y quién es ella Bania ya vete a dormir yo yo lo puse ok porque te fuiste porque te fuiste se salió quizás sin querer a lo mejor sí pero regresa ahí está el link ok quién era 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 esta los rompadores o quién era sí sí ok me encantó me encantó la cabrón que regrese qué bárbaro me encantó no a mí me encanta la gente osicona así que los huevos esto es bufe no pendejada no eso de que ay los tamales ay vamos a abrir una sucursal jajajaja ay vamos a esto ay los va los va a vender en aeros ay la señora parece un t-rex no mames pendeja no mames no mames este bufe es para niños de tres años que aquí los puedes enojar ya no hay ya no hay ni qué decir la bicholuda pues la bicholuda pinche pato qué por qué me insultas a tú no pato por qué me estás insultando que mis chiches hasta el ombligo ya las quisiera la perra no las mías están al ombligo no pero hasta como por aquí sí las tenemos casi a la misma a la misma altura pato no mija tú las tienes más más para abajo no jajaja no mames pato yo no sé no sé no sé no sé no sé no sé dicen oye oye pedófilo ¿eh? ¿por qué? que porque querías no sé qué con Ezequiel ay que no sean pinches mi amor que te van a quemar por pedófilo porque porque dije que está bien chulísimo pues si está bien guapo el perro y está bien guapísimo y está bien bonito el cabrón ¿qué quieres que haga? eso no eso no tiene nada que ver que porque que porque yo lo traía ¿cuándo has visto Ezequiel encuerado? lo traías en pijama un día en pijama pero no andás encuerado no ay a ver enséñame ¿y qué dijo? un niño que yo dije que me enseñara ajá que van a sacar esos videos para que pues que los saquen los hijos de su puta madre hombre exacto ya que los saquen que los saquen exacto rosa te voy a enseñar una foto mañana pasado ajá que dicen que yo estaba acosando a este pendejo ajá no mames este pendejo mira no se compara este pendejo con Eduardo jamás en la vida ajá el pendejo que dicen que estaba acosando no deja que te presente alguien más ya sabes te hace que así fría de ay no mames o sea no no chinguen o sea están sacando puras pinchas pendejadas que ni al ni al caso ni siquiera ¿tú crees que la gente dice la gente yo que culo oh ok 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 que no repita la palabra del niño ok ya ok dice ¿cuál palabra? ¿cuál palabra? ahorita la que dije la P empieza con P y termina ok 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 este dice yo no tengo la culpa que toda la gente me esté pidiendo que yo vaya a sus canales yo no tengo la culpa ay es lo que te iba a decir déjame dime que toda la gente me esté buscando espérate pendeja ese pinche de fecio también te buscó a ti esa gran ese gran ese gran talento que tiene nueve seguidores ¿quién? ya no ya no no digas quién sí que también también él te buscó no mames no digas pendejada tú eres quien andas buscando a todos como te vuelvo a repetir te vuelvo a repetir porque aquí me has de estar viendo las dos han de estar aquí viendo tú y la pinche tú y el pingüino es el señor déjame déjame te digo algo de de Fernando y ya ya lo dijiste hace rato no dijiste nombres pero yo sí lo voy a decir ya hablé con él ya hablé ¿qué te dijo? ¿todo? ¿qué te dijo el amor de mi vida de cinco días para acá? está muy guapo está muy guapo no está hermoso el perro pero pues pues es igual es del público y para el público entonces pues igual pero sí está muy chulo Fernando ¿qué te dijo mi viejo? que él no se mete nada te escucho que él que él pedo de de gente que no es de su cantar que no que no se mete que no se mete en esos pedos que no compra pléritus ajenos que lo hartó que sí le mandó y pues la bloqueó que él que él no dice yo me hartó la verdad yo tenía mucho tiempo que no hablaba con ella de repente para decirme que me mandó dinero pues gracias pues gracias y me dijo yo a mí no me meto a mí me caes bien tú me cae bien el pato claro y también ella dice la verdad pero me hartó porque ella quiere que yo me meta donde no mi canal me dijo el nombre de alguien si no si no me me metí con no sé quién que tantas pendejadas dijo de mí yo con ustedes que ni los conozco por qué me voy a meter la bloqueé porque ya me hartó la verdad qué bueno hoy entran en vivo es la coloreteada si pueden suscribirse a su canal tiene muy está loco el cabrón hace videos pero los borra si no lo agarras en el momento los borra ya no lo ves y hoy entré y en cuanto me vio se cagó de risa mira por eso ella me dice a mi chiquis por él por él me dice chiquis me decía chiquis porque yo empecé a seguirlo y a mí me gustaba como él dice chiquis y chiquis ay no chiquis y este es la coloreteada blog síganlo tiene buenos tiene buen contenido a mí me gusta a mí me encanta el perro siempre lo borra porque siempre habla habla abiertamente abiertamente entonces este vivo velo véanlo y se van a se van a divertir se llama la coloreteada blog se llama fernando es un cabrón hermoso guapo muy guapo como hombre y este y como mujer pues te hace nomás reír porque no 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 pues nada que ver él no va por la calle vestido de mujer no 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 y me hizo me hizo reír porque entré hoy a su canal y ya me vio el güey ya me leyó y me dice te tengo un chisme que no sé qué y que esta vino y me dijo que hiciera un video contra ti lo mismo que le dijo a Mane y me mandó 100 dólares y me lo chingué si pagué mi renta y lo que hice la mandé a la verga porque no hice ningún video no hizo el video se chingó el video bueno pagó la renta de su casa no hizo ningún video y al final de cuentas pues la mandó a la verga porque la bloqueó de todo cosa cosa que yo no tengo que pagar y ahí estoy todavía con Fernando que es el amor que es el amor de mi vida a lo mejor en tres semanas pero igual entonces la cosa es de que que pinche estúpida estúpida te estás viendo yendo a pagar a canales dinero que no tienes mi reina porque no lo tienes no tienes el dinero entonces que pendeja te estás viendo yendo a pagar dinero que no tienes y que te dejen como pinche pendeja porque la gente que cree en mí no se va a poner de tu pinche lado o sea puedes comprar al pingüino o a Lucho o a quien tú quieras porque no me conocen pero la gente que tú vayas y busques no se va a poner contigo entonces ya lo viste aquí mira aquí fue donde estuvimos de este lado allá de aquel lado estuvieron las mesas estuvo Rosa estuvo Patricia estuvo esta Carmen Mejía y estuvo toda la bola de cabrona que me siguen por lo que me quieran seguir y te voy a te voy a recordar otra cosa a ella a ella me voy a aquí nos está viendo dice bueno déjame decir algo Selinely dice lo recuerdo que según ella se lo quería comerla su sodicha es el exactamente exactamente que Pato le decía olvídate Fernando Fernando es otra cosa que se lo quería comer ella pues no si le tiró los perros igual como me los tiró a mí y dice que yo me quedé con ganas de su cuerpo mija a mí la pinche papaya ni en ensalada la neta vieras vieras lo que me estoy comiendo ahorita te cagas entonces ahora ahora sí tía si usted piensa que Criston está bonito le voy a enseñar una foto para que vea lo que es bonito ok si este qué más te iba a decir ay tengo tanto ya tienes cuatro horas aquí en el pinche chat ah sí la neta vayan y véanlo tiene sus tiene sus también sus sus videos está chistoso la verdad está chistoso pero en vivo es más chistoso porque es es abierto te dice y dice oh yo esto yo lo otro yo para allá yo para acá pero yo amo yo amo yo amo al Fernando lo amo no lo conozco en persona he platicado con él por teléfono este pero amo su personalidad porque le vale más de todo o sea ya está igual de grande que yo tiene cincuenta y dos creo pero ¿sorretiada? sí no mames pero está hermoso el perro igual ¿y qué tiene? está bien guapo le gano con un año una vez lo golpearon sí yo no sé eso sí lo madrearon entre cuatro dice nomás que alcanzó pero entre cuatro me golpearon ya pero 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 ¿para andar de pinche piruja o qué? me imagino pues ya ves cómo se da la cosa dice Mari Gallardo patito ¿qué dice? ¿qué dice mi Mari Gallardo la pistolera? patito sea hombre fiel no ¿para qué? dice Londra está buena la chisma sí síganlo mi pinche Londra mi flaca la amo mi flaca síganlo y díganle que van del canal de Pato y de aquí sí vayan al canal de la coloretera blogs búsquenlo está hermoso está hermoso el cabrón ya y les cuenta de todo de los chacales de los sugar daddy y luego a veces hablan inglés y luego es desmadroso es desmadroso le digo le digo a ver güey le mando 20 dólares y luego te llevas a ser su only fan pero que no quería salir él le digo no perro tienes que salir tú allí enseñando y haciendo enseñame los sobacos el güey así a ver dame la panza el güey así pero no es que está chido el pinche cortorreo o sea está bien cada quien cada quien vende lo que puede y es cierto sí dice no dice alondra león te amo carnal yo también mamacita hermosa y dice amalia le des más saludos pato gracias saludos un abrazo y dice de kirin flaquita pacheco ricota que se vaya a dormir ya voy a dormir la amo mi flaca te amo en la mañana estaba mal hoy qué pasó escuché algo que hicieron que dijeron que no no estoy enterado esa perra se metió con ella pero ahora sí ya no puede hablar pero qué dijo puedo saber o no puedo saber o me hablo después porque yo te hablo yo te hablo para yo te hablo pero ¿por qué les afecta? pues porque dijo cosas muy feas dijo cosas y que tiene es que sabes sabes que no todos tenemos como el mismo los mismos valemadrimos valemadrismo ya no es valemadrista tú sabes a mí no le va a verga o sea lo que digan a mí no importa y miedo no le tengo a este par de perras ya les dije no me hablan hablan y vuelvo a contestarles cada vez y no salgan con que hay me parezco un dinosaurio que chinga tu madre pendeja tú pareces un pinche pinche chorizo mal embutido la neta la neta pinche chorizo salvadoreño mal embutido enocentos nosotros haciendo camisas de lo que las cosas que ella sube nada ándale bien cagado todo oye se quedaron caídos ya no hay nadie aquí más aquí no está ahí todavía sí yo ¿quién es yo? ¿quién es yo? espérate ¿quién es yo? Vania Vania todavía estás aquí amor claro la única que está aquí claro la Vania es una cabrona déjame te digo es una en qué terra esta cabrona y me da un pinche o no un pinche no no eso no le me da un pinche orgullo que sea tan cabrona porque porque está cabrona así es hija de la chingada te amo Vania después de que después de que la caiga no ya saben que yo los amo a los dos y la verdad yo te amo mucho y muchas gracias por por siempre pues no creer en mí porque no tuve que demostrar nada simple y sencillamente fue que salió y tú sabías quién tenía la razón o sea Vania te voy a decir Rosita estaba así como que no sabía ni qué pedo y pues yo yo nomás tuve que hablar lo que tuve que hablar y yo pues no tengo que demostrar nada porque no hay nada que demostrar si me entiendes entonces como por ejemplo pues a Poppy yo la quiero un chingo al papá al viejo de Poppy también a mi papá a esta a la flaquita y a sus niños y a los niños de Vania y todo entonces pues no salió cagada la pendeja aquella ni pedo te faltó la Kili y el hermano ay no los perros no cuentan no tu viejo no es perro pero la la perrilla no pues tu viejo es un amor también está medio loco el güey pero es chido es que ella se enojó pues que porque la puta esta se enojó que porque Armando quebró la casita de los perros quebró la casita donde se iba a quedar su mamá no estaba llore llore que ay ay por favor papi que mi mami se quede contigo ay perra íbamos a meter a tu mamá pues como rompió la casa el Armando por eso te amputaste pinche desgraciada es una malagradecida esa perra es lo que es que te fijas en la casita cuando le agarró el pito tu viejo ay ya si yo yo si échale a ver échale a mi mano échale ahí a ver pinche vieja mira tan fácil y sencillo si esta perra yo como le dije a mi mamá dice mamá ay tanto que está hablando de Armando le digo mira si si hubiera echado el Armando ya de tomos toma fotos ya las hubiera subido ya me hubiera hecho un perkin ya me hubiera chingue chingue ya la conocemos y el pitote hermano si en todo el pinche internet ya se no el pitote le estoy dando el beneficio de la duda el pitote así es que que no mami o sea no no pasa nada que ridícula le dije estúpida es lo que es que se va y contra mis banquetes me pelas la verga china no tiene la verga tú que te va a pelar no 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 que vieja estúpida hasta cree que le tengo miedo ya me conoces carnal como soy ya me conoces no ya sé por eso ni me meto o sea con la pinche vania nomás una vez si le di una cagada a que sí a que sí ya dije la cagadota que me dio dije ok ya no digo nada oye si yo quiero bendecir a su mamá ¿por qué me vas a pagar tú? exactamente o a su papá o a quien yo quiera darle o sea no se pierdan de eso y es nomás o sea la cosa es de que a veces uno puede bueno ahorita no puedo pero a veces uno puede y y la cosa es de que pues no yo te yo te quiero mucho te quiero mucho y quiero mucho a tu familia a tu mamá a tu papá y todo y espero que esta ahora sí que amistad pues se vaya por muchos años ¿me entiendes? porque yo sí los quiero mucho yo quiero mucho a tu mamá yo como yo te dije yo sentí la ahora sí que la se va a escuchar feo la acogida que me dieron dije acogida no la acogida ay tú qué estás haciendo coa pinche perro animal este y pues nada muchas gracias por el recibimiento y muchas gracias porque pues somos familia de una manera u otra exactamente y como dijimos en algún momento se dijo hasta que estemos viejitos si Dios nos los permite que Dios nos permita muchísimos años más estar todos todos aquí juntos Rosita te incluimos porque créeme te queremos gracias pronto nos veremos con el favor de Dios y es algo que que en el fondo ella no va a poder con esto no va a poder con nuestro cariño con nuestro amor vamos a estar unidos y apoyándonos entre todos y eso mira eso es su coraje exactamente el patito sabe Rosita y él me conoce que yo soy callada yo en su momento te consta también Rosita que yo le dije yo dije yo soy harina de otro costal y a eso me refiero que yo no me meto ni con Juan ni con Pedro ni traigo ni llevo pero ya chingando con todos dije oye ya estuvo bueno o sea ya ya no mames necesitar esta pendeja que alguien le ponga un alto ¿sabes qué dijo? que se nota en nosotros el el que estamos a punto de reventar unos contra otros sí sí no no pasa en la vida ¿tú lo viste aquí en el en el festejo? Rosita ¿tú lo viste? yo lo he visto ya en muchas ocasiones ya o sea para que toda la gente como vuelvo a repetir que se dice que todos los los seguidores que tienes 15 mil y que solamente te ven 50 no importa no importa esos esos 50 que lo ven esos 66 que están aquí incluyéndote a ustedes es la gente que importa esa es la gente que importa ok y no se les hace raro que digamos o decir de esos 15 mil solamente una se fue de su lado de ella y una que está loca porque esa Blanca Sánchez está loca espérate ok espérate dale dale ya no no dejemos a nadie mira déjame declaro esto mira tú a de especios que estás aquí viéndonos la que te amenazó que te iba a mandar los judiciales fue Blanca Sánchez y lo hizo por su cuenta o tú la mandaste Pato ¿a quién? a Blanca Sánchez amenazar al pinche y feo ese no ok ella es la que ella es la que te amenazó ok ella amenazó Blanca Sánchez que está en el canal de la China que es cualientes judiciales que no sé qué entonces me dijo que lo que lo podría mandar este qué venga a juelar y la chinga yo le dije cálmate anda no está tanto ella fue la que te la que te la que te amenazó la seguidora de tu maestra la seguidora de de tu madrastra ¿todavía estoy la Blanca con la que ella? oh sí 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 así es que así es que este ahí a ver reclámale porque ella es la que te amenazó ok y de todo ¿a qué le chiflan? a la Bania a la Bania le chiflan a sus viejos ya vente ya tengo ganas de ti quiero que a dormir así es que ahí te lo ahí te lo dejo de tarea es una bomba que te estoy lanzando me hacía te aquí ¿cómo se dice? me te achinaste ándale ándale no lo quería decir pero así 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 lo voy a decir me achiné me apendejé pero bueno una de las cosas que le tenemos guardadas ¿a qué mija? a la putita boquetuda ¿qué le tienes guardado? nariz de huevos de perro tengo muchísimas cositas guardadas para ella que nomás me haga explotar y las voy a soltar ahí voy a mear hoy no pero ahí no por favor no aquí no no enfrente así es Alondra en exclusivo con la señora de Polanco para ti cantante escritor estudiante de no sé qué que tienes tu carro nuevo que no crees que nosotros tenemos que pato trae carro nuevo este mensaje es para ti la que te atacó la que te amenazó fue Blanquita Sánchez la seguidora fiel de tu maestra la china ok así es que reclámale a ella ok y no te creas que eres buena ¿qué voy a defender a Shell de esto? no la voy a defender no ocupa que se defienda pero te voy a aclarar algo bueno compare nunca por eso te digo no la voy a defender porque Shell no ocupa que la defienda simplemente te voy a aclarar el que no tiene talento el que no canta el que es ridículo el que está feo el feo no horrible el que hasta parece que huele mal la neta el que está deforme porque si está estás gordo estás desinflado el y tiene los chistes más grandes que yo ah exactamente ese es ese eres tú el que no conecta con la gente el que canta horrible la neta porque cantas horrible ese eres tú el que no tiene talento eres tú o dime cuántos libros has vendido de tu vida no o si tiene un libro escrito cállate según él y dime cuántos libros tiene vendido cuántos libros vendió ya que me diga o quiero que me diga déjame te digo vamos a hacer una apuesta vamos a ver quién junta más dinero para regalar juguetes en dos meses ponlo ahí ponlo ponlo con esas pendejas o con las putas otras pendejas porque no lo van a juntar ok aquí hay un mensaje quien dice Selina Elis Pato y Ana Blum ni la saludaba y tú le decías a que la salud la saludora te decía tío hoy hoy le dice hoy la leo con ella oh sí 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 está bien no hay pedo quien se fue se fue se quedó la gente que tiene que quedar la gente importante y eso es lo que y es lo que ya le duele que la gente que se quedó es la gente importante es la gente que eso es lo que le duele lo que no puede superar te voy a hacer una cosa te voy a hacer una cosa a mí la gente que me importa es la gente que estuvo aquí hace dos días tres días esa es la gente que me importa no y la que no puede venir también como Sofi no sí claro 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 pero la gente que estuvo aquí es la que te levanta y es la que te da y no porque y no porque nos den pero güey te dieron dinero sin llevar tamales por ahí supe sí y qué chingón sí pero eso me encanta pero te voy a decir me dijo no compré tamales pero aquí está porque sé que van a así es que eso también va a entrar en la cuenta del tamal claro claro manos manes súbete qué dice el pinche manes foto así es foto no o no no se me hace que no manes súbete entonces la la ponle el pinche link tú y ya sé cómo ya sé cómo ponerlo y la zarita ya me enseñó ahí está manes súbete ahí está la queso jete ahí está la queso jete porque ya todo qué peli manes ponte en cámara perro te quiero ver y te quiero chulear quiero ver qué tan guapo estás si todavía sí guapo estoy bonito güey no perro pero te quiero ver te quiero ver te quiero ver no seas tan puto déjate ver ahí está ay chiquito hijo de tu chingada tan pinche hermoso tan con barbe y todo el perro para que sí cásate conmigo tal vez sigues con jesús medio y que soporten te le digo no yo el perro no yo no yo digo sigues con jesús no medio pato espérame déjame aclaro algo déjame aclaro algo espérame aquí está alguien que se llama espérame déjame le aclaro algo ay dónde está el pato claro jessy dónde estás ay espérame 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 es que alguien me preguntó aquí algo que te preguntaron que será jota el manes sí pues sí ya pues sí amalia me preguntó hicieron un comentario de kirin aquí dice mar es un niño porque rosa permite que le llame perro no lo llamo a quien a ese quien yo llame perro a ese quien dice mar mar h aquí no aquí ya te diste cuenta que a varias personas les dice eso no lo si yo no 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 espérame espérate no lo estoy defendiendo y tampoco está insultando es una palabra que él que él usa que a toda la gente se le hace fácil a él de llamarle pero no creo que lo haya hecho para ofenderlo así es le dije perros a quien pues dice pero esto no les digo perros o sea cuál es el problema a todo el mundo les dice así esa es su palabra y no lo dicen mal me consta ok ay que chinguen a tu madre chinguen a tu madre perros ya ahí está todos ya insultados a ver estábamos con estábamos con Mane espérate aparte si la de abuelita Mane espérate puto que puto dime ahorita van a decir ah le dijo puto como estás chiquito hermoso pues como me ves pues te ves bien pinche perro guapísimo perro y ya le dije tres veces qué hermoso estás perro guapísimo es que perro ya no chínganos con madre perro ya o sea estás bien bonito mijo cómo estás bien patito y tú cómo has estado aparte de más sexo cada día mijo yo triunfando por la vida como Belinda así pásale para acá estás guapo pásale aparte de perra mamona no quiero hacer más déjame te ves que hiciste los cortitos ahorita con esos lentes así no con esa pinche brava y ese me lo como déjame te digo chiquito bebé está mi perra yo sé güey como que estamos así perdidos en el universo pero tenemos que encontrarnos y darnos así como una un amorío así bien bonito de media hora y cada quien por su pinche vida pues mira pues mira va a venir en septiembre va a venir en septiembre así es quién quién va a ir para cuándo pues el día de los quince de niki va a ir tenemos que romper un cuarto un solo cuarto en el ticuán ah pues haz de cuenta haz de cuenta que está detrás del del ticuán esa madre está no pues ya bien pero estoy arrastrando a gatos y nos vamos a dormir a dormir nomás no te no te prometo nada más porque ya estoy comprometido ahorita no no te preocupes lo que aguantes lo que aguantes ya no aguanto nada güey no mames te quiero hacer te quiero hacer muchas cosas güey te quiero decir que te quiero mucho quiero decirte que estoy contigo que estamos contigo en todo lo que está pasando y pues nada güey o sea tú sabes que siempre hemos estado contigo y tú lo sabes que nunca hemos sido culeros ni mierda contigo yo al menos te quiero mucho se quedó frío o qué se congeló se congeló Mane o qué creo que se congeló de lo que le dije cayó el mal tan fuerte a ver qué onda ya ya escuchaste o no ya 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 le puedo sabes que te queremos Mane ok no claro que sí lo queremos mucho está cayendo está cayendo la macumba está cayendo la macumba ya pinche nos quiere tomar nos quiere tomar nos quiere tomar nos quiere nos quiere nos lo escucho bien que escuchaste o no que usted hace güey a su madre qué está pasando perro ¿qué pasa anda? ahí tienes un de Mari Gallardo Pato que dice no lo alcanza a ver dice sí tengo que ser duro con él se me aloca ¿con quién? conmigo contigo dice Mari Gallardo que si no no Mari es cabrón muy pero es muy buena onda te quiere a ver Mane ¿me escuchas o no? yo sí yo sí me veo bien aquí pero yo no escucho bien a ustedes no sé no escuchas a ver déjame pago el micrófono a ver ahí está ¿me escuchas Mane? no no escucho déle a Mane que apague que se salga y voy para atrás oh sí te va a entrar de vuelta dice usurpadora yo te quiero un chingo Mane aunque me hagas enojar pero ¿por qué el usurpadora más que la Mane y a mí no? a Mane lo defiende bien harto y a mí no me defiende usurpadora hazme esquina se te fue la voz Mane me encantó la usurpadora me encantó no a mí también a mí también me encanta la gente secona la neta cabrona esa es la gente que me gusta sí a ver coloca ya se fue el mion ok no mira espérame a ver cuando tienes carnal para comernos otro menudito y empinarnos el caldito ah no mames está bien rico el pinche menudo que hicieron este día güey ya regresó Mane ya regresó a ver ahora sí oye el güey o qué pero ahora sí que qué coger cariño o qué no pues que te quería secar los frijoles pero ya no se escuchó entonces mejor no este oye el otro bien 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 hombre el otro que si estás con jesús todavía primeramente primeramente este yo voy a ti pato a ti que no te importa eso ah perro de eso depende mis mis segundas preguntas mis segundas preguntas es que tú también estás casado no te puedes preguntar eso no eso yo estoy casado pero no soy capaz a usted también yo lo tengo disponible hijo de no primeramente estaba diciendo que qué guapo estás con esta barbita con ese bigotito que yo sí te hacía pero no puedo porque que no puedo no puedo yo no puedo hacer a nadie entonces Mane lo único que te quería decir y ya lo escucharon y se perdió todo es de que estamos contigo yo te quiero mucho rosa te quiere mucho y hay un chingo de gente que te quiere mucho y tú lo sabes y tú lo sabes tú sabes que estamos contigo y tú sabes que quizá a lo mejor hacemos comentarios pendejos a veces pero pues igual se perdonan igual y pues para lo que se ocupe estamos aquí estamos los demás y te amamos con todo el pinche corazón yo les agradezco bastante porque hubo un momento en el que me sentí en el bache obviamente y como te los dije hace rato o sea eso es un bache que ya pasó ni siquiera era un karma mío para la gente yo lo que estaba haciendo era como familiar estaba apoyando pero pues ahora sí que cambien de brujo porque me está yendo bien entonces pues con la pena la verdad este estoy muy contento han estado sanando muchas cosas internas y muchas cosas externas también y ya ahorita la neta el que hable de mí que se agarre porque pues la neta este el hocico tapado no lo tengo ¿verdad? y si piensan que porque uno tiene problemas o anda en su casa callado pues no yo a ustedes les agradezco porque yo sé que en ningún momento me han dejado solo han estado ahí con su amistad con su cariño su aprecio y por qué no también decirlo ¿no? con su bolsa ¿por qué no? pero independientemente a todo eso pues ustedes saben que yo los quiero un buen y que aquí estamos y que no nos vamos y que toporten y coman pito perra como los digo yo bueno Rosita ¿qué onda Rosita? aquí escuchándolos sabes que sabes que tienen nuestro apoyo y incondicional Mane incondicional ¿ok? te voy a decir a Pedro le encanta verte me encanta ver tus videos la verdad ay Pedrito ya la cagó Pedrito ay no de plano es que Mane habla con una sazón divina que bárbaro te queremos mucho y estamos y siempre vamos a estar para ti ¿y quién es usted oiga la que acaba de hablar quién es? yo quiero aprender a ser una bufadora experta como tú los primeros puntos para bufar es primero no engancharte porque en el momento que te enganchas ahí ya valiste madre porque empiezas como la vieja está loca a hablar con coraje oye Mane pero tú sí te enganchaste güey y bien horrible yo me enganché cuando lo dije él cuando lo del visto yo ahí sí me enganché pero 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 es que no o sea dime dime yo ahí sí salía y yo le decía a ver tú chingas ahí estaba bien enganchada verdaderamente pero sabes que entendí que ahí lo podemos ver con los animalitos cuando un perro nace en un lugar donde no es un perro maltratado es un perro que todo el tiempo está amarrado en un patio al sol en la lluvia a la intemperie es un perro que va a ser agresivo cuando tú le das dos tres caricias se va a portar como un perro noble pero es un perro que vivió y que nació en un lugar agresivo y que estuvo a la intemperie ella es una perra que toda la vida estuvo a la intemperie una perra maltratada una perra sola con dos tres caricias te va a lamber la mano pero al final su naturaleza va a salir y te va a volver a morder la mano y entendí que ahora hay que darle caricias de ti y seguirla dejando amarrada donde debe de estar y a esos perros solamente hay dos cosas que puedes hacer con ellos uno alejarlos de ti y dos pues sacrificarlos en este caso pues no estoy hablando de que hay que hacerlo yo voto para la dos no quiero que se malinterprete y que digan ay me están amenazando es una metáfora porque el hecho de sacrificarlos ya o sea matar el tema matar el punto dejarles de hablar y punto porque a esta perra lo único que quiere es eso es un poco de atención la verdad es un poco de atención y cuando uno aprende que el buffer no tiene que llegar al insulto es cuando es un buffer de calidad nada más eso eso oye Mane al Mane al Mane le pregunto esto ¿cómo has visto tú mi desarrollo en todo pinche pedo este? ¿la neta? que no me meto que si me meto y que luego que los mando a la verga que nada así tú tú me interesa tu punto de vista ahí mi punto de vista en lo que mencionan yo sé que eres hermana y te gusta el chisme aunque digas que no sí el pato no se mete yo sé que mira tú estás al pendiente aunque digas que no porque nos gusta sí sí porque te he visto en hartos videos comentando no importa ese día que estuviste con relatos que te dije súbete ay no estoy trabajando dije estás aquí de chismosa súbete ay estoy trabajando mira con relatos nunca 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 no pero me dio risa la la respeto lo respeto como seas pero no o sea eso me dio me dio mucha risa porque dije aquí estás porque obviamente estás trabajando estás trabajando estás trabajando pero estás escuchando nomás no puedo estar describiendo Joto tú me estás preguntando cómo lo vi yo dale 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 yo creo que al principio no querías meterte no querías hablar no ibas a decir nada pero hay un punto en el que te entiendes lo que te cagan el palo entonces obviamente yo lo que vi es que al principio pues no querías hablar no querías decir no esto no el otro porque no querías exponer todas estas obras de caridad que ustedes hacen porque no querías quemar el canal no querías quemar ese punto no querías que se volviera punto rojo el canal entiendo y lo respeto porque pues obviamente están apoyando a Silvia y están apoyando a niños y están o sea entiendo esa parte lo que a mí no se me hizo en algún momento justo fue que cabrón yo decía donde está el pato o sea que está pasando y este y por eso yo dije no mira si él no se mete y él no va a contestar pues yo tampoco pero yo le dije siguió y siguió y siguió y siguió y dijimos todos ay no y hay que darle entre todos una rancurada para que se le quiten pero yo no lo vi así como de que ay pato tiene miedo no quiere hablar no o sea era simplemente esa era la razón y no había como más y eso no nos iba a alejar ni nos iba a hacer por un lado ni nos iba a hacer ni nada está loca está loca la puta mira yo les dije a todos a todos así también incluso porque tú me preguntaste cómo quedo con ella te dije sabes qué no te la eches encima ya se fue a ver tengo un mensaje de NNH dice buenas noches señora Rosita me acabo de suscribir a su canal solo solo quiere decirle una cosa Mane Patito los amo señora mis respetos bienvenida NNH deja que haga mi en vivo regular por YouTube y te voy a dar tu llavecita ok hola pues la otra llave ya todos todos aquí todos aquí todos somos este iguales aquí todos somos azules ok y qué pasó con Mane pues ya se fue Mane oh aquí está Mane atrás espérate déjame ni me acuerdo que le estaba platicando y luego en qué me quedé Mane no mames ni hora que ya apague el internet mames ay qué pendejo que le estaba diciendo a todos tú estabas diciendo que yo ni me aparecía no pues por qué o sea el pedo yo te dije a ti y tú me preguntaste cómo quedo con ella te dije no te metas o sea queda bien lo justo pero empezaron a pelear y la chingada pues yo qué chingada hacía güey o sea no yo no tengo pedos con nadie y si ustedes se metieron fue porque quisieron meterse el pedo cierto no nosotros nos metimos porque nos atacó a nosotros porque nos metió ajá como tú pero pero yo pero yo no los metí no tú no nos metiste ella nos metió yo yo no yo no los metí y aparte yo no contestaba y yo te decía incluso a Rosa le decía ya güey ya 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 cierto o no Rosa no sí pero yo no podía quedarme callada por todo lo que hay chingense pues no sé qué hago yo no no pues la verdad mira que si fuera un buffet chido pues sí chingense pero la neta nos hemos estado cagando de la risa con tanta mamada que dice verdaderamente pues sí porque a usted a usted sí les afectó a mí no a mí a mí a mí lo que diga o lo que no diga que si era puta y si iba la otra pendeja que le llenaron el pinche tanque allá en el gasol de un día a mí no me importa a mí no me a mí lo que diga no me afecta fíjate que no me afectó sino lo que logró fue engancharme hizo que ni modo la neta soy un ser humano y la neta sentí el golpe bajo de la perra yo pensé yo pensé la neta te lo voy a decir así yo pensé que eras más pinche loba no papá no se trata de eso no se trata a ver dale no se trata más loba o que seamos más cabronas o que seamos lo que pasa que no esperábamos que tan perra porque yo yo les repito yo sí me enfermé yo sí me puse mal eso te pusiste la verga y te lo dije pero ya no podía hacer nada yo ya estaba enganchada con eso cuando me subí con Andrea si yo si yo no me hubiese subido con Andrea me hubiese puesto mala porque yo sentía mi panza ahí supe lo que es tragarse el coraje cuando ella estaba hablando cuando me subí la sentí como que como que todo se me salió como que perra vas a ver ¿me entiendes? entonces fue la segunda vez que subiste con Andrea la primera vez la primera y luego la segunda o la segunda subimos todos la segunda ya fue por placer sí ya la primera por correr y que dijo que dijo el mane que el patro está aquí que sube y yo dije no no fíjate yo te voy a decir realmente lo que pasó no es que yo sea loba o no sea loba digo, somos humanos le confié mi amistad, le confié cosas, y no se me ocurrió que el pedo lo tuviera contigo, o según ella con Rosa y se desquitará contigo ahora, me atacó en un momento en el que yo estaba pasando una situación familiar fea, yo tenía mi estado de ánimo bajo, por lo de mi sobrina, por lo de mi sobrino, por mis cosas, eso afortunadamente ya está saliendo a flote y que se agarre, la neta que se agarre, porque si ella va a seguir de verdad ella aunque diga que me compró el refri que estuvo y que ha estado, ella no conoce a la perra Rock, la neta ella no me conoce en modo perra mi hijo nadie ahorita me ha conocido te voy a decir una cosa si va a hacer algo, hazlo legal, lo que si tienes o no tienes algo legal porque tú tú sí tienes un caso legal pero sabes que muchas veces espérate Rosa espérate no me voy a meter en dos situaciones legales y que ninguna salga bien entonces primero tengo que hacer bien una ahorita con lo del prize, la con la pred estuvo hasta el culo o sea ahorita no se detiene todo ese pedo no yo puse públicos los videos porque es la recomendación me dijeron no quites nada no corres nada o sea tú también estás dando réplicas no pues la neta sí sí estoy dando réplicas ah ok pero él me preguntó tú qué haces y le dije sabes qué yo primero escucho y después agredo porque a mí primero me puse un gredir para yo contestar porque yo no sé cómo ella de loca que nada más habla a los pendejos no no tú tenés un caso ilegal bien perro y la neta mira estamos aquí con tamales o sin tamales o lo que sea estamos allí por pollarte no y de hecho yo estoy con la misma ahorita ahorita en la situación de Mane Mane tiene prioridades hay cosas más importantes y a esta perra a estas dos perras más que por lo legal les duele que en lugar de que nos enojemos les demos en la madre riéndonos eso es lo que más coraje les da que se va a hacer algo legal se va a hacer ya ya yo aquí también yo aquí también te quiero decir algo Rosa que era lo que estábamos hablando hace rato no alcancé a ver la participación de Ursul Padora me perdí me habló Josi y estuve platicando me la perdí pero voy a ver el video porque ha de haber estado cagadísimo te habló José Ramón sí sí estuve platicando con Josi y el perro no me habla a mí ay qué triste yo voy a ver dale entonces este obviamente como dice Rosa no tengo mis prioridades y todo eso pero sí o sea de que se están haciendo las cosas y de que lo van a hacer se van a hacer tarde o temprano la mierda se la flota ¿no? y nosotros no necesitamos quitar videos ni hacer deshacer todo esto yo lo que te decía era hace rato a ti te lo dijo la diosa monja en el en vivo de Andrea no te tientes el corazón con las cosas porque ella si bien chingona agarra la visa de su mamá agarra el dinero de su mamá y todo con tu dirección y tú ¿por qué vas a permitir eso? si tú eres la indocumentada la viejita la de la panocha caída y todo o sea ¿por qué se van a estar ocupando de alguien como tú? ¿por qué? no denuncia eso lo de la dirección y aunque la quiten la visa a la mamá y todo que le ayude el maricón este que tiene al lado que le ayuden sus millones de seguidores a sacarle la visa a su mamá yo se lo haría yo se lo haría yo se lo haría mira Rosita este no dudes algo si ella tuviera la oportunidad de estar en tu lugar ella sí te perjudicaría a ti sin pensarlo no te toques el corazón chingatela si tienes que chingar a su mamá en el trayecto pues chingas chinga también a su puta madre porque ella no tiene niña a su madre para meterse con nuestros hijos con nuestras madres con nadie tú no te toques el corazón Rosa ahora imagínate por ejemplo ella no está pensando en la situación en la que está tu hija y está hablando mamadas de ella ella no está pensando si tu nieto llega a ver un video ella no está pensando en si tu familia está en México o en los videos que ella hace y cómo se expresa ella no lo está pensando uno porque se tiene que ella cuando dijo que mi mamá era una gata sí y de eso me ha sacado adelante pero también que se dé cuenta que hay de gatas a gatas porque habemos gatas de angora y hay gatas hueceras como ella hay niveles entonces sí de gata lo que tú quieras pero esta pendeja no es nada de manejo esta pendeja ella no se ha tocado el corazón para hablar de las mamás y es del otro y como te lo dijo a la otra ella si ella pudiera también lo haría ok sí lo voy a hacer a ver tengo un mensaje que dice Sara que lo lea dice la neta por el grupo que somos nos estamos apoyando creo que nadie compra pedos ajenos yo opino por apoyo a ustedes gracias vamos a hacer una cosa cuando va a ser la próxima fiesta ya dejémonos de pedos ya la verga la próxima fiesta tenemos que hacer una fiesta pronto ajá ah Mane Mane te queremos mucho mijo a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer otra vez a México a México voy en diciembre güey pero voy para Guanajuato ay no pues nos vemos mejor en septiembre no puto no ah vas a venir a la fiesta sí sí vas a venir a Hawái no a la fiesta a Tijuana a Tijuana verga a la fiesta de la no 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 sí 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 tú vas a ser padre no no sé dijeron yo no tengo dinero ahorita vamos a ver qué a ver lo que aunque sea de los animales de algo no necesitas dinero patito con tu presencia nos basta y nos sobra te amo igual yo pero vas a venir Mane vas a venir a la fiesta sí sí es segurísimo que va a venir segurísimo no me puede fallar ya tiene boleto la cotilla a ver dice Mely Acosta señora de Polanco Pato Mane porque a estas horas desperté y estaban en vivo saludos desde México así somos de los Mely Acosta ay Mely estamos hace horas chiquilla sí desde el en vivo de de Andrea ay la rositas ya tiene cinco horas aquí está igual que el Mane ya transmitiendo por cinco horas ya primero Andrea tenemos la Mane y aparte que estuvimos en el en vivo también del Mane válgame la riata no me voy a poder levantar mañana no no por eso dicen que no trabajamos que no hacemos nada que vivimos por la verga ay desperté mira Bruji ya se levantó para ir a trabajar también Kirin Pacheco oye pero fíjate cada quien Rosa no te has quedado sin gente yo estaba hablando con Josie pero estaba entrando a ver los comentarios y todo el tiempo has tenido a la misma gente o sea ya estás del alambre ya no cuáles crees hicieran tenía ochenta no hay treinta y tres pero que soporte las cuatro y eso que no tiene seguidores y cuántos tenía Rosa cuántos tenía la Piro ayer veinticuatro veinticuatro pero ocho éramos nosotros o tenía catorce pero diez ay pobrecita de la verga ay no qué triste pero bueno ya se va a levantar mi marido y se a trabajar casi bien el Pedro sí pues yo creo que mañana vamos a volver a estar todos unidos porque las perritas van a pues que para saldaña hola patito dice era lo que yo les quería preguntar están preparados para para tantos videos que va a ser el aviso pero la es de como decrépito ni lo conozco ni lo topo ni en el mundo lo hago así es que avispero de mi parte vas y chingas a tu madre puto ay Rosita qué triste y yo la otra pinche jota sencillito con pito que también vaya y coma pito ya mira no la puedes mandar a comer pito porque es de lo que vive ay no la coma para noche pues mijo uy mijo se contaron ay dice según vamos a comer chilaquiles en la mañana y mire lo que me puso Sara ya valió madre los chilaquiles bueno como repito ay pato cámate por favor cámate por favor oye cuando vas a la fiesta hablando claro la fiesta de chayito creo que el día 10 o el 9 va a ir esta sin nombres no se me hace que no 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 si hay como pinche sin nombres no va a ir esta rosa no te me pongas perrita tú sabes que yo no he dividido no he dividido pero tampoco apoyo o sea si va a ir Gaby yo no voy va a ir Gaby Gaby va a andar en Italia ah ok entonces puedo ir a ver dice Meli Acosta la otra me cambió la plática así bien perra no es que dice Meli Acosta eran como las 11 cuando lo estaba viendo y me dormí al despertar siguen aquí ay que desvelada saluditis ahora todo me voy a querer levantarme Meli Acosta vas a ver pero bueno tienes en cuenta gente viéndote tenía 80 lo que yo lo que yo nunca tenía ya no lo tienes porque ya no sea tu conductor estrella no sabes que porque no le gusta a la gente a la gente el chisme y pues no que triste no y yo soy yo soy bien feliz y ya no ya no somos cosas ya ni voy a subir ya voy a dedicar a tener hijos y a a manejar mi mi emporio se acabó el 20 se le acabó el 20 a Mane su emporio tequilero se le acabó se le acabó los datos se le acabó los datos estaba diciendo pinche alcohol destilado del 96 es lo que tiene calma te baña calma te baña patito va a ser live al rato dice 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 Mayrita que si vas a hacer live al rato live mañana es jueves hoy es jueves bueno ya patito te dice ya llegó el man ya llegó el man aquí está ay se me acaba dice Mayrita y a ti no te gusta el chisme mi patito te dicen el discreto si me gusta me gusta la chisme la Mari es bien cabrona esa cabrona tengo miedo miedo viejo si te gusta la chisme no te hagas no a mi me encanta el chisme pero que no sea que no sea yo güey el que esté en medio dice ay que ay mi corazón dice wow que más buenos días Lisette sepagua buenos días para ti pero empezamos desde las 11 de la noche rosa tienes casi 5 horas güey no te da vergüenza ya te pareciste a mana y te pareciste a Lester es reina rosa ahorita le funciona esto para juntar 2 horas en youtube para juntar sus suscriptores para monetizar y soporte ella no quiere monetizar y se me hace que va a ganar más que yo pues ahí compartimos ok ahí vamos a compartir todo así es que si le llegue su cheque de mil dólares de youtube te lo va a entregar enterito que la verga güey sí sí porque estoy trabajando para no veo sin los lentes no mamen para Silvia así los cheques enteros ándale dice 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 Alondra León ya me voy a la chingada a dormir muero de sueño pero la chingada está buena ya duérmete ya duérmete Alondra va carnalita Alondra ay no yo también ya me voy a dormir porque mañana tengo una cita muy bonita nos vamos en siete minutos ok no sí pues a las cuatro que nos vamos tía Rosita le tengo que confesar algo a ver ya su sobrino no me importa oílo ya que mi sobrino estaba bien entrado cuál a ver cuál no ya dijiste no te importa no cuál ya dije cuál todos los cuáles todos los perros espérate cuál todos los perros a ver dime por qué ya no te importan mis sobrinos pues por qué ya no ya ya conseguimos un sobrino nuevo enséñame la foto mañana pasado ay se salió Mane de vuelta oh pinche Mane J pues dice Alondra León besos Mane carnal hermano y Rosita ¿se fue Bania? estaba ahí Bania yo aquí estoy ¿se fue Bania? no pues ¿se sube? Bania aquí estoy aquí estoy aquí estoy oye qué perro salí esta mija no para crearlo oh es que el otro día en el en vivo estuvo el Ricky el Richie Bro no mi sobrino el Ricky oh no sí lo vi sí 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 el Ricky luego Anthony y dice Bruggie no Pato déjanoslo para crearlo no 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 pero es que el Ricky no 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 el Ricky no no el Ricky está bien bonito pero no no a ti te gusta el otro a mí me gustan varios pero ya no ya 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 no vamos a dice bella diosa buenos días mi Mane y a tus acompañantes buenos días bella diosa no te había visto y pinche internet está fallando Mane pero súbete para despedirnos nos vamos en cuatro minutitos cuántos cuántos minutos en cuatro horas y media nos vamos qué te iba a decir hay otra cosa ay no ay no Pato oh espérate no oíste este chisme o sí de qué hace rato tuve a tuve a a Sofi también aquí no lo oíste lo escuché pero no sé qué Sofi que esta pendeja le dijo a Sofi que veía a mi hijo raro como que quería algo con ella a cuál hijo Antoni 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 es un amor es un güey o sea no no en su perra vida mi hijo si va no no y a Antoni te has fijado tú Rosa y tú lo has visto yo nunca ni siquiera le falta respeto nunca en la vida nunca 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 o sea vacilo vacilo con Cristian vacilo con los demás con Ricky con todos con Ricky con Ricky con Cristian pero con Antoni tú has visto que es como una pinche pareja así de no no se puede le da risa y todo eso pero sí pero 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 jamás yo jamás en la vida le podría faltar respeto nunca ni a tampoco Roy no Roy menos ya sabes que es no 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 pero es que a nadie o sea y y el el la falta de respeto conmigo con con este Cristian y con tus sobrinos es puro pinche pedo y no es falta de respeto es pedo es no pues tan tan guapos los perros que le puedes decir tan guapos que les digo es desmadre pero bueno entonces este que ella lo veía raro con ella no mames perra no dice Bruy hay respeto simplemente sí la verdad y mis sobrinos también lo respetan al pato no más que son desmadres no sí no sí sí y me chingan y yo me los chingo o sea pero no es una cosa como sexual no los veo yo o sea y no porque estén chiquitos porque no están chiquitos pero pero no o sea la casa se respeta wey please por favor sí se acabó así así es que y y sí están bien bonitos los cabrones pero no pero no va a pasar nada no ellos te voy a repetir ellos saben que saben que ellos ellos me ven con un pinche me ven con un pinche con ojos de de compasión de tío de compasión me ven casi como este está bien pendejo o sea así así como yo lo veo jamás en la vida nunca en la vida o sea no no va a pasar no y te digo por qué no va a pasar porque hay un chingo de gente en la calle que anda buscando lo mismo entonces por qué tengo que buscarlo en una parte donde donde no si si me entiendes o sea en tu casa hay respeto y hay mucho respeto y yo respeto y sabes que puedes llegar a la casa cuando tú quieras y te amo cabrona ya cállate te amo rosa yo también ya sabes todos han visto que puedes llegar sin que esté mi marido estamos aquí tú el Ezequiel y yo y y sin pedo sin problema me entiendes no hay de que ay va a llegar Pedro ya vete no va a llegar Pedro y lo encuentra nos encuentra aquí tomando cerveza o comiendo y pero lo que me sacó fue de onda fue de lo del Ezequiel que jamás en su puta ni idea o sea que nos saquen pendejadas que no déjalo así ok o sea tú sabes que el Ezequiel lo quiero mucho y él te quiere a ti y ese cabrón me ama me ama con todo su corazón ok entonces como chingados dice NNH buenos días me despido Rosita Patito que tengan un excelente jueves ya dímela y muchas gracias NNH y bienvenida deja que haga el en vivo en mi en mi este en mi canal normal y te voy a dar tu llavecita porque ya te conozco la otra sí dejen su like antes de irse por favor pero de cualquier modo voy a ir con mi Cristian el el 16 de este mes que viene ok adíenela adíenela jamás ya faltan 24 vámonos ya ya vamos a dormir ya son 4 horitas y media no chingue roja dónde está bella diosa al nene gracias por estar aquí que descanse bella diosa bueno bella diosa buenos días mi mane y a tus acompañantes buenos días bella diosa bienvenida gracias por haber estado aquí a todas gracias Sofi por haber subido de Kirin Pacheco también subió muchas gracias las amo las amo y mi flaquita hermosa sabes que sabes que lo que importa aquí eres tú sabes que aquí lo que importa es la persona que tú eres y no lo que esa perra haya dicho pero es que que dijo yo tú estoy cagado que dijo dime dime nomás así ya lo dejo de lo que le pasó a ella de cuando lo operaron de cuando lo operaron se burló de ella y dijo morrita morrita pláquese morrita porque yo a usted le sé muchas cosas morrita y pendejada dijo de Kirin Pacheco que mañana va contigo aquí te dejo un mensaje entonces lo importante es lo que tú eres lo importante es lo que tú tienes adentro de tu corazón lo importante que no la dejaste entrar a tu casa porque ella quería entrar a tu casa también así es que todos 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 te queremos y sabes que te queremos mucho pero de qué habló o sea qué 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 dijo de qué de su operación que tuvo del cáncer no cuál cáncer del otro pero también se enojó porque no le invitaron a su fiesta ya mañana hablamos patito porque es algo personal no no es personal no yo no sé qué pasó por eso te estoy preguntando o sea y tampoco tampoco Mayra me habló cuando la operaron cuando tú cuando tú hablaste con ella cómo estaba de su operación o sea la forma en que lo dijo la forma en que eso es lo que eso es lo que lo que puso mala Mayrita ok pero por qué se dejan influenciar por gente estúpida por favor pues sí pues pero bueno ya lo hizo ya ya así es que Mayrita sabes que no todos tenemos el mismo temple para 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 a mí nada a mí nada me vale pito no pues sí pero pues igual yo no sabía esto o sea o a lo mejor sí pero es igual por tu like sí este así es que sabes que te queremos lo importante es que tú sabes quién eres tú y lo que tienes adentro de ti y eso es lo que importa lo que esa perra diga sabes que no tiene importancia ok y demuéstrale que si tienes tus ovarios bien puestos ok demuéstrale a la perra ok no te preocupes por lo que voy a decir ya sabes que el barrio te respalda el barrio a la otra güey el barrio te respalda neta Mayra estabas aquí ya sé aquí 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 esto esto era la 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 pinche puesto de comida el puesto de comida güey no las mesas qué te importa lo que la puta gente diga de ti o sea güey estabas bien rico pasó un traje bien rico o sea ella estaba sola 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 hola hola como perra sola güey o sea y tú estabas aquí como con 40 personas y mi viejo siento de show mi viejo casi encorándose de ay sí la chingada no y yo que le decía plá plá que te perro mi viejo mi viejo es una pinche chulada es un hermosura quién entró ya nos vamos de Kirin entró acá estoy pues salga cámara jota que triste que lo ay mi madreada ya estoy acostada te valga pito tú qué no el problema fue que porque yo estaba ahí sentada ese es el problema ella no sentada en el pito de quién no en su casa el sábado el sábado no sabes estar en el pito del César no pues en ese si me subo pero que rico invítame de vez en cuando cuando quieras este no y luego qué pasó el habla que siempre una reacción para todo entonces fue su reacción porque porque nos ve unidos a todos y dotó el problema si me hubiera dicho otra cosa ok también a mí no le gorro pero la forma como lo dijo pero pero te dijo dónde o qué ella nomás dijo que que a ver en dónde estaba en un en un centro comercial estaba con la otra pero pero hizo 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 un video hizo en vivo sí yo no estaba yo no lo veía en la noche yo andaba en Disney o qué dijo dijo que como yo me siento con tanto con ovarios y que esto que el otro que yo me siento muy acá que ni ni a ovarios llego que porque me lo sacaron que esto o sea que yo hablé mal de no sé quién y yo nomás o sea te voy a ser honesta o sea es un tema muy delicado y entonces ella o yo lo tomé por sorpresa o lo sentir sentir este de 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 decir de oh no pues no me dolió no si me dolió sí sí me puse mal pero por qué un golpe bajo por qué o sea yo nunca la he atacado si ustedes me preguntan pero 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 quién es ella en tu vida nadie no sí no o sea espérate no entonces por qué tomarlo personal si es a fuck nobody si es nobody por qué son personal no o sea pero espérenme 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 pónganle pónganle a su a su para que no se oiga eco hablo esto mientras leo esto dice hola les traigo la primicia bueno resulta que el cristian ya lloró literal en su canal jajaja porque la llamamos hombre y que porque es diabética y bien que se burla pero eso sí es el karma exactamente y que soporte jajaja ya se está disculpando con sus fans porque pues ya no está dando al 100 pero dice que no es hate que es por su recién diagnóstico de diabético ay pues ahorita man estaba llorando pues ahorita me voy a meter ok pero si es voto si es vato que no se amamos jajaja ay es diabético pues te voy a llevar unos dulcecitos de regalo pendeja te burlaste de nosotros chingas a tu madre pinche vato huevudo pinche vato huevos colgando y vuelvo a repetirte vato naciste vato te vas a morir y ahora diabético oh wow te voy a mandar mira te voy a mandar voy a llamarme formina y te voy a mandar jardian para que te trates porque esa perrita no te va a mandar toda esta medicina así es que bueno prosigamos entonces eso fue porque qué pasó que cuando fue mi fiesta de cumpleaños también la semana también votó y empezó a decir cosas y que esto que el otro o sea eso fue lo que le molesta pero si yo me si yo me si yo me puedo poner o sea si ustedes me quieren mucho yo voy a emocionar igual pero como dicen el bufe y una cosa es 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 que que nos echemos pero ya llegar a un nivel tan bajo así yo nunca la he atacado a mí me dicen qué fue lo que pasó del hospital no pues hablé con ella y esto y esto y esto pasó y ya yo no me he inventado nada yo no la he atacado yo no más si me preguntan algo yo lo voy a responder punto pero para que ella me anda atacando así no se vale tampoco o sea yo soy un ser humano claro que voy a sentir y más o sea no sé a lo mejor yo tengo la culpa o sea yo soy fuerte en cierta forma eres muy noble de corazón muy lindo Marita de verdad así es que lo que esa pendeja diga mira 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 de dulces y de chocolates para ti vato gacho ok te mando mucha mucha mucho dulce que mi corazón de mi corazón sale mucho dulce te mando mucho muchos chocolates te mando mucho dulce y te mando una cocota de dos litros perra le vamos a decir el celio cruz por el azúcar 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 papá se pasó con Mayra y mira se pasó con Mayra y mira que pronto que pronto pagaste y lo que te falta soporta soporta perra ok perro perro oh si perro 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 ay si el pato no se oye respetándole ah pato aprende tu micrófono el pato está hable y hable pero no no se escucha pato no se escucha ya es que es que me dijo que lo pagaron lo pagué a la verga ay no Mayra que es esta pendeja para ti nada entonces porque le pones atención es que aunque hable o que hable que si no tienes pinches huevos que si tienes huevos que no va a dar chingada mija te queremos un chingo y tú lo viste el pinche sábado aquí no yo sé que te importa que verga te importa lo que digan o lo que no digan o sea que te meto un putazo o que hago contigo no mejor dame más tequila pero tequila o que chinga o sea no ni al caso ni al caso no yo sé o sea pero pero también lo que pero ya llegar a ese nivel tan bajo o sea que clase de ser humano es así o sea si pero no depende de ti no de ellos no no yo sé y yo soy fuerte porque no la primera vez en que se burlan de mí así a mí me va la pito y la única gente que yo amo es la gente que está conmigo y es un chingo de gente tú lo viste el sábado sí somos un grupo y eso que los que faltaron y que te importa esta perra gente y los que no estamos presentes pero que estamos con ustedes y los queremos no pero Dani yo ustedes los amo nosotros también y los amo mucho que no vayas por pinche falta de de dinero pero es igual o no o sea pero pues igual o sea que chingales importa lo que la gente hable neta estamos contigo estamos contigo que o sea no le hagas caso déjalos que ladren los perros aquí estamos para ti también y y pues ignora esa gente chismosa de mierda mira y decimos llorar a uno nos falta la otra son bien perras gracias no no Mayra Mayra tú pinche te quieren pacheco ya déjate mamás ya 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 hasta el pinche rollo desde yo venía bien bien happy de Disney yo venía bien acá bien happy con mis orejitas no venía bien happy pero te sacaron y te pusieron el pinche sufrimiento o sea no o sea te digo una cosa mija bien fea tú dila no seas pendeja ya déjate de de mándalos a la venda que te importa así así habla él porque no así así habla mija por eso lo quiero aunque digan ¿qué te importa la puta perra gente lo que la gente diga tienes un pinche viejo hermoso tienes al pato que está hermoso también entonces ¿qué más te importa? no yo sé es que ¿entonces? o necesitas una pinche que chetada bien buena no ¿o qué poco me lleves a Disney otra vez? no cuando quieras nomás dime ay Rosita lluvia de chocolates es para ti ay te amo enseña la coca enseña la coca ahí va enseña ajá no el 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 próximo el próximo es el el sobrino Rosita que va conmigo sin alegría no hoy nos vemos con China Graciela te metes en la nariz ¿eh? ay no qué feo caso sí para que veas que esa vieja solo atrae el mal la neta la neta y sí pero neta tú Mayra neta ¿te afectó tanto? un poco sí este es tuyo no no o sea a mí no me afectó nada no mira es que como yo le dije a Rosita de la mañana porque yo yo le llamé porque yo no me había dado cuenta que lo que estaba pasando hasta que yo llegué ya en la noche ya eran como la una de la mañana y YouTube me sacó ese video entonces todo se quedará congelado ¿por qué atacarme de esa forma? me afectó un poco te voy a decir ¿por qué? porque como tú sabes no me he sentido bien mentalmente entonces alguien que te ataque así o demuestre la verdadera castra cómo atacar a una persona de ese nivel yo no me voy a rebajar y voy a hablar a peces de ella pues no porque pues yo sé quién soy y punto pero llegar a ese nivel para que enseñarle a toda esa gente que la sigue cómo es cómo atacar a una persona porque si le sacaron no sacaron los ovarios me acomodaron ya o sea puedo comer mejor me siento mejor pero si me afectó sí pero después ya cuando hablé bien con Rosita pero pero ¿por qué? ¿por qué atacar a alguien así? no pero ¿por qué? ¿sabes por qué? ¿eh? porque ya vio que Manny le contestó que yo le contesté que Chayito también ya salió que Sara también ya salió que Sofía Hernández ya salió que Mayrita también pues ya ahora estuvo se está yendo con la gente que ella sabe que los puede lastimar pues sí pero pendejamente perdóname tú Marita pendejamente te dejan lastimar por por pendeja o sea perdóname ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no mames dice Gisela no existe no existe para mí no existe dice Gisela Manny es que nadie teníamos que ver que ver era problema de dos o tres y metió a todas por coraje por no ir a los mariachis no y se metieron todos se metieron todos menos el pato menos el pato no pato es que ella misma nos salpicó a todos ella metió a todos ella ha nombrado a todos a Sofía ya le ha dicho que es una cobarde y que no sé qué tanto o sea a su madre y a ti ¿qué te dijo? pues lo que te dije que yo no tengo varios que yo me siente que me calme que calmar y eso y eso ¿y eso qué? ¿quién te quiere más después de estos ¿quién te quiere más? pues el que tengo al lado de mí y luego el que se está tomando una corona ya una corona que te valga mierda o sea qué chingados o sea la neta están bien pinches les digo una cosa todos los pinches grupos están bien pendejos no, no, no espérate tú también te enojaste cuando has salido a decir tantas pendejadas y te has enojado porque si le has contestado por eso te digo o sea pero yo no yo no me he puesto mal no es lo único pero es lo que te digo por muy fuertes que seamos cuando cuando esta pinche bomba explotó cuando esta pinche bomba llena de mierda explotó fíjate no tanto ya porque por por todo lo que dijo que si robamos que si no robamos que si esto se metió se metió con con cosas que no se debe de meter se metió con mi casa se metió con mi familia se metió con mi nieto por eso yo tuve que salir porque si me dio coraje no te voy a decir que no si me dio corajito de salir ahorita como sabe que le respondo a la hija de su reputa madre la neta la neta como sabe que le voy a responder y cada vez que haga mi tolo voy a volver a responder a la perra junto con la otra pinche diabética mi compañera la neta la neta ¿salud diabética la hija del pingüino? sí que está chillando está chillando con video ok entonces entonces ablandale y uno y uno también fue tan borracho que no salió diabético nunca en la vida ay que triste entonces no es que nosotros nos hayamos querido meter es que ella nos me entiendes yo tenía que haber salido a desmentirla porque yo le he desmentido cada cosa que ella dice como ayer que dijo que mi hija que se metió a robar una casa y que mató al dueño de la casa que porque el dueño de la casa salió a a defenderse chingas a tu puta madre perra eso eso es de ella pues claro que es de ella eso eso ella me lo contó a mí que ella mandó matar a alguien exactamente un chingo de veces lo contó un chingo de veces entonces aquí en Estados Unidos los récords son públicos cualquier gente que quiera ver el récord de mi hija ahí está yo no creo que esta pendeja tenga nada tenga nada contra su viejo no creo contra quien contra su mujer contra su esposa pero sabes que bueno ya te voy a platicar mis planes ok hazlo tú porque también te hablamos mañana ya es mejor sí sí Mane me caes re bien canijo ¿quién es? Carla Medina hola Mane buenos días a todos Carlita entrando y dando like por favor ok así es que pues Mayrita sabes que te queremos vuelvo y repito a todas ¿saben qué? ¿cuál Marita? ¿la flaquita o la gordita? las dos bueno es otro petito ahorita así es que aquí está la flaquita mira Mayrita mis lentes no son negros pero mira mi barrio te respalda pero ella tiene unos pinches lentes está bien por esos está bien por esos lentes fue el de la discordia no no fue por la pinche bujanda pero los lentes ¿qué son? Versace 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 o como la bolsa o como la bolsa ahora sí mira no no me obligues a que te miente la mamá mira es que como andas pedo y sueles comprar cosas cuando andas pedo sí también pendeja Pato ¿qué pasó? ¿quién? 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 dice es que Pato ya es personal ella sí lo hizo se metió con los niños con los maridos y hasta con los trabajos exactamente entonces con Mayra no pinche loca y el pingüino de azúcar menos lo lo único que que Xeani no se metió cuando cuando la otra dijo ella se quedó que chinga su madre la pinche pingüina igual me duele verga dale no pero yo ya estoy no no ya me no se metió pero que chinga su madre igual la pinche pendeja la pendejo porque tiene pito te mandó lluvias de pingüino no 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 le vaya a dar un coma diabético nos vayan a meter a la cárcel por asesinato mira ¿quién está hablando? ¿quién habló? ¿quién habló? Bania habló habló como vato la Bania ¿verdad? mira 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 te lo mando mira mira a tu salud Bania ya son las dos ¿cuáles dos patos? son las cuatro cuatro patos vete a la verga no mames ya ni me voy a dormir porque a las cinco tengo que levantarme con la niña así es que pues ya me voy a dormir ya no yo sí tengo yo tengo yo tengo cita no la verga ya no la hizo oigan me parezco a la Tati son las cuatro ay no ya ya yo me voy ya de verdad déjame si quieres una con Mayra no pinche loca y el pingüino de azúcar menos exactamente Mayra pasa Nico te pasa yo no me asumía a platicar yo he asumido lo bajé y lo he dormido no he dormido bien las seis jajaja y hagan memes para hacer camisas por fácil miren así te comió con tu bufe tu bufe ya saben cómo son no hagan enojar al insulino entonces subió nuevo ahorita lo voy a ir a ver así no yo le voy a dedicar la canción de los cumbia kings la de azucita azucita pato hacemos un karaoke mañana vente no no puedo tengo que ir a a jr tengo cita mañana así me chingué al pingüino eso es enamorado patricia aguirre buenos días ay que vergüenza ay mi comadre mi comadre pati ya se le va la comadre ya se levantó a trabajar o solo se levantó a hacer pipí o hacer lonche no creo no creo se me se me imagina que es media guabona la wey no lo sé por favor miren miren así me chingué un pingüino hoy así no lo puedes chingar al otro ve rusa ya te vas a dormir ya déjame dormir también a mí me tengo primero quieren que duerma después de que me queda lejos el baño tuve que meter un pinche bote de nieve para hacer de la pipí o la otra sucia no soy sucia pero por qué quería perder el en vivo mira quien entró la piñita no 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 te creo no te creo no te creo la piñita está haciendo la jota aquí estuvo bueno sí bienvenido mi amor hermosa. Súbete nomás para que saludes, para que veas. Nomás súbete para que saludes, Piñita, ¿ok? Sí, lo vas a subir, Joto. Sí, lo voy a subir, Piñita. No sé de dónde estoy. Yo me despido porque no me quiero quedar dormida. Nomás para que nos saludes, Piñita. Muchas gracias por todo, buenas noches, este, ahí nos necesitamos. Igualmente, Patito. Tú sabes muy bien que los quiero mucho a todos. Pato, ya sabes. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi, cabrón? Dice el ma... Hasta la pregunta es necia. Ahí va, ahí va. ¿Quién va? Piñita. Yo ya me voy. Buenas noches. A ver, espérate, espérate, espérate. Es que no sé dónde estoy. Aquí está yo la Piñita. Piñita, bienvenida. Mucho Piñita, Jota. Buenos días, despertando para ir a trabajar, chicos. ¿Cómo están? Piñita, ¿cómo estás, amor? Muy bien. Muy bien. Les digo, ya a punto de... Estoy buscando en el rojo porque ayer no la preparé. ¿Cómo? Andas muy sexy. Pura camisa. A ver sin camisa, papi. ¿Cómo? Sin camisa no puedo. Lo que... Dice, Mane, que hola, Piñita. Hola, Mane, ¿cómo estás, Mane? Buenos días a todos. Les digo que ando ahorita acomodando aquí lo que me voy a llevar para irme a trabajar. Ustedes no han dormido y yo apenas voy a trabajar. Estamos desde las 11 aquí en el en vivo. Ya tuve a muchos invitados. Un poco el maratón. Un poco el maratón. ¿Desde las 11? ¿11 de la noche? Ajá. Guau. Qué aguante. Me quiero aventar a... A ver. Ay, qué roja. Pato. Inés, Lara. Hola, buenos días. Qué en vivo. Lo bueno que me tocó uno de esas noches de insomnio. Inés, Lara, hola. Inés, discúlpame por todas las groserías que hice, ¿o qué? ¿Qué dije? Al pato se muerde los labios cochino. El pato. ¿Por qué? ¿Por qué me muero por el piñito? ¿Por el piñito? Ya. Hola, Fercho. Sí, aquí seguimos. Aquí seguimos todavía en vivo. Pero ya no. ¿Piñita? Nomás que entró la piñita y dije, déjame que se suma. Mi amor, mi amor, lo lo haces para la piñita. ¿Sí? Chiquito bebé. Rato, pórtate, por favor. Cállate, Jota. Lo tuve que hacer que no lo aproveché. ¿Ves? Por eso te pasa. Yo ya me voy. Que pasen muy buenas noches. Muy buenos días. Vania, muchas gracias. Rosita, Pato, Pimita. Yo me despido. Gracias. Gracias, Pimita. Besitos. La gente se está de parida a laborar. Gracias, gracias por haber estado. Muchas gracias. Ya, ya. Déjalo que se vaya. Va, va, va. Ya. La verdad es que... Dice, el pato es genial. Sí, sí, sí. Este, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos. La verdad, mi marido ya ni me va a dejar entrar al cuarto, pero bueno. Ah, ¿estás a despedir ya? Pues sí, ya son. Ya, Pato, ya son ya. Metiste el pinche piña nomás pa' que cagarlo nomás así cagarlo en el pinche en vivo o qué? Nomás pa' que nos dijera hola. Qué fea eres. Ya tuve. Fercho, a ver, Fercho, fíjate, Fercho se durmió y ya vino. Sacaste el piña. Rosas, que sacaste el piña. Qué fea era esta. No, no, solo se salió. Ja, 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 ja. Eso no se salió. Anyway, ya nos vamos. Ya. Saludos a todos. Gracias a los que entramos aquí. Quiero, chicos, los quiero mucho. Sabes que... Te amamos. ¿Está la verdad? Está en vivo, ¿da? ¿Vande? ¿Está la Bania? ¿Vande? Hola, hola, los quiero mucho, mucho, muchísimo y cuentan conmigo siempre y para siempre. gracias, igualmente sabes, ok te amo yo no lo veo que el universo le regrese todo lo malo no, a la verga, el universo no ya te quito el pato no, que feo ya deja mi quito el pato que cole gracias a todos, ok seguimos en contacto, gracias a ver, gracias patito chica, gracias a ti Mayrita gracias a todos los que estuvieron desde el principio a medias o al final los que estuvieron al principio, se durmieron y regresaron gracias a ver si me levanto mañana temprano yo tengo que levantarme temprano mañana gracias Fercho, gracias pues buenas noches, que descansen buenos días, buenos días a los que ya son las 6 con 13 ay no mames que feo son las 7 de la mañana con 13 con 14 minutos no, ya, 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 ya me voy mira Fercho ya se va a trabajar ay oyes quedamos solas quedamos solas yo te voy a meter a bañar porque ya de dormirme ni hablo que tierno para despedirse el pato ok muchas gracias Bania nuevamente gracias a Pupi que estuvo gracias a Pupi a Mayrita gracias a ti Bania gracias a Mane gracias a Pato gracias a Sofi que más estuvo y gracias la sopadora la sopadora muchas gracias por el apoyo la cuacuac ya se fue bien bien pinche romántico para despedirse gracias a todos los que estuvieron aquí muchas gracias a la peñita que entró al último a Mane a todos a todos a todos muchas gracias gracias por el apoyo gracias por todo gracias simplemente buenas noches bye Bania bye bye bye